Canto XII. Principalía de Menelao. No dejó de advertir el átrida Menelao, caro a Ares, que Patroclo había sucumbido en la lida a manos de los teucros. Y, armado de luciente bronce, se abrió camino por los combatientes delanteros y empezó a moverse en torno del cadáver para defenderlo. De la suerte que la vaca primeriza da vueltas alrededor de su becerrillo, mugiendo tiernamente, como no acostumbrada a parir. De la misma manera bullía el rubio Menelao cerca de Patroclo. Y colocándose delante del muerto, en hiesta la lanza y embrazado el escudo, aprestábase a matar a quien se le opusiera. Tampoco Euphorbo, el hábil lancero hijo de Panto, se descuidó al ver en el suelo o a leximió Patroclo, sino que se detuvo a su vera y dijo a Menelao, caro a Ares. Menelao a Triga, alumno de Zeus, príncipe de hombres. Retírate, suelta el cadáver y desampara estos sangrientos despojos. Pues, en la reñida pelea, ninguno de los troyanos ni de los auxiliares ilustres envasó su lanza a Patroclo antes que yo lo hiciera. Déjame alcanzar inmensa gloria entre los teucros. No sea que, hiriéndote, te quite la dulce vida. Respondió le muy indignado el rubio Menelao. Padre Zeus. No es bueno que nadie se vanaglorie con tanta soberbia. Ni la pantera, ni el león, ni el dañino jabarí, que tienen gran ánimo en el pecho y están orgullosos de su fuerza, se presentan tan osados como los hábiles lanceros hijos de Panto. Pero el fuerte hiperenor, domador de caballos, no siguió gozando de su juventud cuando me aguardó, después de injuriarme diciendo que yo era el más cobarde de los guerreros danaios. Y no creo que haya podido volver con sus pies a la patria, para regocijar a su esposa y a sus venerandos padres. Del mismo modo te quitaré la vida a ti, si osas afrontarme, y te aconsejo que vuelvas a tu ejército y no te pongas delante. Pues el necio sólo conoce el mal cuando ha llegado. Así habló, sin persuadir a Euforbo, que contestó diciendo. Menelao, alumno de Zeus, ahora pagarás la muerte de mi hermano de que tanto te jactas. Dejaste viuda a su mujer en el reciente Tálamo. Causaste a nuestros padres llanto y dolor profundo. Yo conseguiría que aquellos infelices cesaran de llorar, si llevándome tu cabeza y tus armas, las pusiera en las manos de Panto y de la Divina Frontis. Pero no se diferirá mucho tiempo el combate, ni quedará sin decidir quién haya de ser el vendedor y quién el vencido. Dicho esto, dio un bote en el escudo liso de la Atrida. Pero no pudo romper el bronce, porque la punta se torció al chocar con el fuerte escudo. Menelao Atrida acometió, a su vez, con la pica, orando al padre Zeus. Y al ir Euforbo a retroceder, se la clavó en la parte inferior de la garganta, empujó el asta con la robusta mano y la punta atravesó el delicado cuello. Euforbo cayó con estrépito, resonaron sus armas y se mancharon de sangre sus cabellos, semejantes a los de las cálites, y los rizos, que llevaba sujetos con anillos de oro y plata. Cual frondoso olivo que, plantado por el labrador en un lugar solitario donde abunda el agua, crece hermoso, es mecido por vientos de toda clase y se cubre de blancas flores. Y viniendo de repente el huracán, lo arranca de la tierra y lo tiende en el suelo. Así Menelao Atrida dio muerte a Euforbo, hijo de Panto y hábil lancero, y enseguida comenzó a quitarle la armadura. Como un montaraz león, confiado en su fuerza, coge del rebaño que está paciendo la mejor vaca, le rompe la cerviz con los fuertes dientes, y despedazándola, traga la sangre y las entrañas. Y así los perros como los pastores gritan mucho a su alrededor, pero de lejos, sin atreverse a ir contra la fiera porque el pálido temor los domina. De la misma manera ninguno tuvo ánimo para salir al encuentro del glorioso Menelao. Y el Atrida se habría llevado fácilmente las magníficas armas de Euforbo, si no lo hubiese impedido Febo Apolo. El cual, tomando la figura de mentes, caudillo de los cicones, suscitó contra aquel a Héctor, igual al velozares, con estas aladas palabras. Héctor. Tú corres ahora tras lo que no se puede alcanzar. Los córceles del aguerrido Eácida. Difícil es que nadie los sujete y sea por ellos llevado, fuera de Aquileo, que tiene una madre inmortal. Y en tanto, el belígero Menelao Atrida, que defiende el cadáver de Patroclo, ha muerto a uno de los más esforzados teucros, a Euforbo, hijo de Panto, acabando con el impetuoso valor de este caudillo. El dios, habiendo hablado así volvió a la batalla. Héctor sintió profundo dolor en las negras entrañas, ojeó las hileras y vio enseguida a la Atrida, que despojaba de la armadura a Euforbo, y a este tendido en el suelo y vertiendo sangre por la herida. Acto continuo, armado como se hallaba de luciente bronce y dando agudos gritos, abrióse paso por los combatientes delanteros cual si fuese una llama inextinguible encendida por Efesto. El hijo de Atreo gimió al oír las voces y su magnánimo espíritu así dijo, ¡Ay de mí! Si abandono estas magníficas armas y a Patroclo, que por vengarme yace aquí tendido, temo que se irritará cualquier gana o que lo presencie. Y si por vergüenza peleo con Héctor y los Teucros, como ellos son muchos y yo estoy solo, quizás me cerquen. Pues Héctor, de tremolante casco, trae aquí a todos los troyanos. ¿Mas por qué el corazón me hace pensar en tales cosas? Cuando, oponiéndose a la divinidad, el hombre lucha con un guerrero protegido por algún dios, pronto le sobreviene grave daño. Así, pues, los ganaos no se irritarán conmigo porque me vean ceder a Héctor, que combate amparado por las deidades. Pero si a mis oídos llegara la voz de Allante, valiente en la pelea, volvería aquí con él y solo pensaríamos en lidiar, aunque fuese contra un dios, para ver si lográbamos arrastrar el cadáver y entregarlo al pélida a Aquileo. Sería esto lo mejor para hacer llevaderos los presentes males. Mientras tales pensamientos revolvía en su mente y en su corazón, llegaron las huestes de los Teucros, capitaneadas por Héctor. Menelao dejó el cadáver y retrocedió, volviéndose de cuando en cuando. Como el melenudo león a quien alejan del establo los canes y los hombres con gritos y denablos, siente que el corazón audaz se le encoge y abandona de mala gana al revil. De la misma suerte apartábase de Patroclo el rubio Menelao, quien, al juntarse con sus amigos, se detuvo, volvió la cara a los Teutros y buscó con los ojos al gran Allante, hijo de Telamón. Pronto le distinguió a la izquierda de la batalla, donde animaba a sus compañeros y les incitaba a pelear, pues Febo Apolo les había infundido un gran terror. Corrió a encontrarle. Y poniéndose a su lado, le dijo estas palabras. Allante. Ven, amigo. Apresurémonos a combatir por Patroclo muerto, y quizás podamos llevar a Aquileo el cadáver desnudo, pues las armas las tiene Héctor, de tremolante casco. Así dijo. Y conmovió el corazón del aguerrido Allante que atravesó al momento las primeras filas junto con el rubio Menelao. Héctor había despojado a Patroclo de las magníficas armas y se lo llevaba arrastrado, para separarle con el agudo bronce la cabeza de los hombros y entregar el cadáver a los perros de Troya. Pero acercósele a Allante con su escudo como una torre. Y Héctor, retrocediendo, llegó al grupo de sus amigos, saltó al carro y entregó las magníficas armas a los troyanos para que las llevaran a la ciudad, donde habían de proporcionarle inmensa gloria. Allante cubrió con su gran escudo al hijo de Menetio y se mantuvo firme. Como el león anda en torno de sus cachorros cuando llevándolos por el bosque le salen al encuentro los cazadores, y haciendo gala de su fuerza, baja los párpados y cierra los ojos. De aquel modo corría Allante alrededor del héroe Patroclo. En la parte opuesta hallaba se Menelao Caro Ares, en cuyo pecho el dolor iba creciendo. Glauco, hijo de Hipóloco, caudillo de los licios, dirigió entonces la torba faz a Héctor, y le increpó con estas palabras. Héctor, el de más hermosa figura, muy falto estás del valor que la guerra exige. Inmerecida es tu buena fama, cuando solamente sabes huir. Piensa como en adelante defenderás la ciudad y la ciudadela, solo y sin más auxilio que los hombres nacidos en Ilión. Ninguno de los licios ha de pelear ya con los ganaos en favor de la ciudad, puesto que para nada se agradece el batallar siempre y sin descanso contra el enemigo. ¿Cómo, oh cruel, salvarás en la turba a un obscuro combatiente, si dejas que Sarpedón, huésped y amigo tuyo, llegue a ser presa y botín de los argivos? Mientras estuvo vivo, prestó grandes servicios a la ciudad y a ti mismo. Y ahora no te atreves a apartar de su cadáver a los perros. Por esto, si los licios me obedecieren, volveríamos a nuestra patria, y la ruina más espantosa amenazaría a Troya. Más, si ahora tuvieran los troyanos el valor audaz e intrépido que suelen mostrar los que por la patria sostienen contiendas y luchas con los enemigos, pronto arrastraríamos el cadáver de Patroclo hasta Ilión. Y enseguida que el cuerpo de este fuera retirado del campo y conducido a la gran ciudad de Priamo, los argivos nos entregarían, para rescatarlo, las hermosas armas de Sarpedón, y también podríamos llevar a Troya el cadáver del héroe. Pues Patroclo fue escudero del argivo más valiente que hay en las naves, como a sí mismo lo son sus tropas, que combaten cuerpo a cuerpo. Pero tú no osaste esperar al magnánimo hallante, ni resistir su mirada en la lucha, ni pugnar con él, porque te aventaja en fortaleza. Mirándole con torbafaz, respondió Héctor, de tremolante casco. Glauco. ¿Por qué, siendo cual eres, hablas con tanta soberbia? ¡Oh dioses! Te tenía por el hombre de más seso de cuantos viven en la fértil licia, y ahora he de reprenderte por lo que pensaste y dijiste al asegurar que no puedo sostener la acometida delingente hallante. Nunca me espantó la batalla, ni el ruido de los caballos. Pero siempre el pensamiento de Zeus, que lleva la égida, es más eficaz que el de los hombres. Y el dios pone en fuga al varón esforzado y le quita fácilmente la victoria, aunque él mismo le haya incitado a combatir. Masea ven acá, amigo, ponte a mi lado, contempla mis hechos, y verás si seré cobarde en la batalla, aunque dure todo el día, o si haré que alguno de los danaos, no embargante su ardimiento y valor, cese de defender el cadáver de Patroclo. Cuando así hubo hablado, exhortó a los teucros, dando grandes voces. ¡Troyanos, licios, dadanos, que cuerpo a cuerpo peleáis! Sed hombres, amigos, y mostrá vuestro impetuoso valor, mientras visto las armas del eximio Aquileo, de que despojé al fuerte Patroclo después de matarle. Dichas estas palabras, Héctor, de tremolante casco, salió de la funesta Lid, y corriendo con lejera planta, alcanzó pronto y no muy lejos a sus amigos, que llevaban hacia la ciudad las magníficas armas del hijo de Peleo. Allí, fuera del luchuoso combate, se detuvo y cambió de armadura. Entregó la propia a los belicosos troyanos, para que la dejaran en la sacra Ilión, y vistió las armas divinas de Aquileo, que los dioses dieran a Peleo, y éste, ya anciano, cedió a su hijo quien no había de usarlas tanto tiempo que llevándolas llegara a la vejez. Cuando Zeus, que amontona las nubes, vio que Héctor vestía las armas del divino Pélida, moviendo la cabeza, habló consigo mismo y dijo. ¡Ah, mísero! No piensas en la muerte, que ya se haya cerca de ti, y vistes las armas divinas de un hombre valentísimo a quien todos temen. Has muerto a su amigo, tan bueno como fuerte, y le has quitado ignominiosamente la armadura de la cabeza y de los hombros. Mas todavía dejaré que alcances una gran victoria como compensación de que Andrómaca no recibirá de tus manos, volviendo tú del combate, las magníficas armas del hijo de Peleo. Dijo el cronión, y bajó las negras cejas en señal de asentimiento. La armadura de Aquileo le vino bien a Héctor. Apoderóse a de un terrible furor bélico, y sus miembros se vigorizaron y fortalecieron. Y el héroe, dando recias voces, enderezó sus pasos a los aliados ilustres y se les presentó con las resplandecientes armas del magnánimo Pélida. Acercóse a cada uno de sus capitanes para animarlos a Mestles, Glauco, Medonte, Tersíloco, Asteropeo, Tisenor, Hipótoro, Forcís, Cromio y el Augurenomo y los instigó con estas aladas palabras. Oíd, tribus y números de aliados que habitáis alrededor de Troya. No ha sido por el deseo ni por la necesidad de reunir una muchedumbre por lo que os he traído de vuestras ciudades. Sino para que defendáis animosamente de los belicosos aqueos a las esposas y a los tiernos infantes de los troyanos. Con esta idea abrumo a mi pueblo y le exijo dones y víveres para excitar vuestro valor. Ahora cada uno haga frente y en vista al enemigo, y a muera, ya se salve. ¿Qué tales son los lances de la guerra? Al que arrastre el cadáver de Patroclo hasta las filas de los troyanos, tomadores de caballos, y haga ceder a Allante, le daré la mitad de los despojos, reservándome la otra mitad, y su gloria será tan grande como la mía. Así habló. Todos arremetieron con las pizcas levantadas y cargaron sobre los danaos, pues tenían grandes esperanzas de arrancar el cuerpo de Patroclo de las manos de Allante Telamonio. Insensactos. Sobre el mismo cadáver, Allante hizo perecer a muchos de ellos. Y este héroe dijo entonces a Menelao, valiente en la pelea. Oh amigo, oh Menelao, alumno de Zeus. Ya no espero que salgamos con vida de esta batalla. Ni temo tanto por el cadáver de Patroclo, que pronto saciará en Troya a los perros y aves terrapiña, cuanto por tu cabeza y por la mía. Pues el nublado de la guerra, Héctor, todo lo cubre, y a nosotros nos espera una muerte cruel. Ea, llama a los más valientes danaos, por si alguno te oye. Así se expresó. Menelao, valiente en la pelea, no fue desobediente. Y alzando recio la voz, dijo a los danaos. Oh amigos, capitanes y príncipes de los argivos, los que bebéis en la tienda de los Tridasar a Menón y Menelao el vino que el pueblo paga, mandáis las tropas y os viene de Zeus el honor y la gloria. Me es difícil ver a cada uno de los caudillos. Tan grande es el combate que aquí se ha empeñado. Pero acercaos vosotros, indignándoos en vuestro corazón de que Patroclo llegue a ser juguete de los perros troyanos. Tales fueron sus palabras. Hoyole enseguida el veloz hallante de Oileo, y acudió antes que nadie, corriendo a través del campo. Siguieron Leidomeneo y su escudero Meriones, igual al homicida Ares. ¿Y quién podría retener en la memoria y decir los nombres de cuántos aqueos fueron llegando para reanimar la pelea? Los teutros acometieron a piñados, con Héctor a su frente. Como en la desembocadura de un río que las celestiales lluvias alimentan, las ingentes olas chocan bramando contra la corriente del mismo, refluyen al mar y las altas orillas resuenan en torno. Con una gritería tan grande marchaban los teutros. Mientras tanto, los aqueos permanecían firmes alrededor del cadáver del hijo de Menetio, conservando el mismo ánimo y defendiéndose con los escudos de bronce, y Zeus rodeó de espesa niebla sus relucientes cascos, porque nunca había aborrecido al hijo de Menetio mientras vivió y fue servidor de Aquileo, y entonces veía con desagrado que el cadáver pudiera llegar a ser juguete de los perros troyanos. Por esto el dios incitaba a los compañeros a que lo defendieran. En un principio, los teutros rechazaron a los aqueos, de ojos vivos, y éstos, desamparando al muerto, huyeron espantados. Y si bien los altivos teutros no consiguieron matar con sus lanzas a ningún aquivo, como deseaban, empezaron a arrastrar el cadáver. Poco tiempo debían los aqueos permanecer alejados de éste, pues los hizo volver a llante. El cual, así por su figura, como por sus obras, era el mejor de los Danaos, después del eximiot pélida. Atravesó el héroe las primeras filas, y parecido por su bravura al jabalí que en el monte dispersa fácilmente, dando vueltas por los matorrales, a los perros y a los florecientes mancebos. De la misma manera el esclarecido hallante, hijo del ilustre Telamón, acometió y dispersó las falanges de troyanos que se agitaban en torno de Patroclo con el decidido propósito de llevarlo a la ciudad y alcanzar gloria. Y Póloco, hijo preclaro del pelasgoleto, había atado una correa a un tobillo de Patroclo, alrededor de los tendones. Y arrastraba el cadáver por el pie, a través del reñido combate, para congraciarse con Héctor y los Teucros. Pronto le ocurrió una desgracia, de que nadie, por más que lo deseara, pudo librarle. Pues el hijo de Telamón, acometiéndole por entre la turba, le hirió de cerca a través del casco, de broncinias carrilleras. El casco, guarnecido de un penacho de crines de caballo, se quebró al recibir el golpe de la gran lanza manejada por la robusta mano. El cerebro fluyó sanguinolento por la herida, a lo largo de la asta. El guerrero perdió las fuerzas, dejó escapar de sus manos al suelo el pie del longánimo Patroclo, y cayó de pechos, junto al cadáver, lejos de la fértil Larisa. Y así no pudo pagar a sus progenitores la crianza, ni fue larga su vida porque sucumbió vencido por la lanza del magnánimo Ayante. Héctor arrojó, a su vez, la reluciente lanza. Pero Ayante, al notarlo, hurtó el cuerpo, y la broncini arma alcanzó a Esquedio, hijo del magnánimo Ifites y el más valiente de los focenses, que tenía su casa en la célebre Pánope y reinaba sobre muchos hombres. Entonces, clavóse la punta debajo de la clavícula y, atravesándola, salió por el hombro, el guerrero cayó con estrépito, y sus armas resonaron. Ayante, hirió en medio del vientre al aguerrido Forcís, hijo de Fénope, que defendía el cadáver de Hipótoro. Y el bronce rompió la cavidad de la coraza y desgarró las entrañas. El teucro, caído en el polvo, cogió el suelo con las manos. Arreglaronse los combatientes delanteros y el esclarecido Héctor. Y los argivos dieron grandes voces, retiraron los cadáveres de Forcís y de Hipótoro, y quitaron de sus hombros las respectivas armaduras. Entonces los teucros hubieran vuelto a entrar en Hilión, acosados por los belicosos aqueos y vencidos por su cobardía, y los aqueos hubiesen alcanzado gloria, contra la voluntad de Zeus, por su fortaleza y su valor. Pero Apolo instigó a Enías, tomando la figura del heraldo perifante Epítida, que había envejecido ejerciendo de pregonero en la casa del padre del héroe y sabía dar saludables consejos. Así transfigurado, habló Apolo, hijo de Zeus, diciendo. Enías. ¿De qué modo podríais salvar la excelsa Hilión, hasta si un dios se opusiera? Como he visto hacerlo a otros varones que confiaban en su fuerza y vigor, en su bravura y en la muchedumbre de tropas formadas por un pueblo intrépido. Mas al presente, Zeus desea que la victoria quede por vosotros y no por los daños. Y vosotros huís temblando y renunciáis a combatir. De tal suerte habló. Enías, como viera delante de sí al flechador Apolo, reconocióle, y a grandes voces dijo Héctor, Héctor y demás caudillos de los troyanos y sus aliados. Es una vergüenza que entremos en Hilión acosados por los belicosos aqueos y vencidos por nuestra cobardía. Una deidad ha venido a decirme que Zeus, el árbitro supremo, será aún nuestro auxiliar en la batalla. Marchemos, pues, en derechura a los Danaos, para que no se lleven tranquilamente a las naves el cadáver de Patroclo. Así habló. Y saltando mucho más allá de los combatientes delanteros, se detuvo. Los teucros volvieron la cara y afrontaron a los aqueos. Entonces Enías dio una lanzada a Leócrito, hijo de Arisbante y compañero valiente de Licomedes. Al verle derribado en tierra, compadecióse Licomedes, caó a Ares. Y parándose muy cerca del enemigo arrojó la reluciente lanza, y vio debajo del diafragma a Pisaón y Pásida, pastor de hombres, y le dejó sin vigor las rodillas. Este guerrero procedía de la fértil peonía, y era, después de Asteropeo, el que más descollaba en el combate. Viole caer el belígero Asteropeo, y apiadándose, corrió hacia él, dispuesto a pelear con los Danaios. Mas no le fue posible. Pues cuantos rodeaban por todas partes a Patroclo, se cubrían con los escudos y calaban las lanzas. Ayante recorría las filas y daba muchas órdenes. Mandaba que ninguno retrocediese, abandonando el cadáver. Ni combatiéndose adelantara a los demás aqueos, sino que todos circundaran al muerto y pelearan de cerca. Así se lo encargaba el ingente Ayante. La tierra estaba regada de purpúrea sangre y morían, unos en pos de otros, muchos troyanos poderosos auxiliares, y Danaios. Pues estos últimos no peleaban sin derramar sangre, aunque perecían en mucho menor número porque cuidaban siempre de defenderse recíprocamente en medio de la turba, para evitar la cruel muerte. Así combatían, con el ardor del fuego. No hubieras dicho que aún subsistiese en el sol y la luna. Pues hallábanse cubiertos por la niebla todos los guerreros ilustres que pugnaban alrededor del cadáver de Patroclo. Los restantes teutros y aqueos de hermosas grebas libres de la oscuridad, lidiaban bajo el cielo sereno. Los vivos rayos del sol herían el campo, sin que apareciera ninguna nupe sobre la tierra ni en las montañas, y ellos batallaban y descansaban alternativamente hallándose a gran distancia unos de otros y procurando librarse de los tiros que les dirigían los contrarios. Y en tanto, los del centro padecían muchos males a causa de la niebla y del combate, y los más valientes estaban dañados por el cruel bronce. Dos varones insignes, Trasímedes y Antíloco, ignoraban aún que el eximiot Patroclo hubiese muerto y creían que luchaba con los teutros en la primera fila. Ambos, aunque se daban cuenta de que sus compañeros eran muertos o derrotados, peleaban separadamente de los demás. Que así se lo ordenara N. Estor, cuando desde las negras naves los envió a la batalla. Todo el día sostuvieron la gran contienda y el cruel combate. Cansados y sudosos tenían los pies, las piernas y las rodillas, y manchados de polvo los ojos y las manos, cuantos peleaban en torno del valiente servidor de Leácida, de pies ligeros. Como un hombre da a los obreros, para que la estilen, una piel grande de toro cubierta de grasa. Y ellos, cogiéndola, se distribuyen a su alrededor, y tirando todo sale la humedad, penetra la grasa y la piel queda perfectamente extendida por todos lados. De la misma manera, tiraban aquellos del cadáver acá y allá, en un reducido espacio, y tenían grandes esperanzas de arrastrarlo los teutros hacia Ilión, y los aqueos a las concavas naves. Un tumulto feroz se producía alrededor del muerto. Iñiares, que enardece a los guerreros, ni Atenea, por airada que estuviera, habrían hallado nada que reprocharle, si lo hubiesen presenciado. Tan funesto combate de hombres y caballos suscitó Zeus aquel día sobre el cadáver de Patroclo. El divino Aquileo ignoraba aún la muerte del héroe, porque la pelea se había empeñado lejos de las veleras naves, al pie del muro de Troya. No se figuraba que hubiese muerto, sino que después de acercarse a las puertas volvería vivo. Porque tampoco esperaba que llegara a tomar la ciudad, ni solo ni con él mismo. Así se lo había oído muchas veces a su madre cuando, hablándole separadamente de los demás, le revelaba el pensamiento del gran Zeus. Pero entonces la diosa no le anunció la gran desgracia que acababa de ocurrir. La muerte del compañero a quien más amaba. Los combatientes, blandiendo afiladas lanzas, se acometían continuamente alrededor del cadáver. Y unos a otros se mataban. Y hubo quien entre los aqueos, de broncinias corazas, habló de esta manera. Oh amigos. No sería para nosotros una acción gloriosa la de volver a las cóncavas naves. Antes la negra tierra se nos trague a todos. Que preferible fuera si hemos de permitir a los troyanos, domadores de caballos, que arrastren el cadáver a la ciudad y alcancen gloria. Y a su vez alguno de los magnánimos teutros así decía. Oh amigos. Aunque el destino haya dispuesto que sucumbamos todos junto a ese hombre, nadie abandone la batalla. Con tales palabras excitaban el valor de sus compañeros. Seguía el combate y el férreo estrépito llegaba al cielo de bronce, a través del infecundo éter. Los córceles de Aquileo lloraban, fuera del campo de la batalla, desde que supieron que su auriga había sido postrado en el polvo por Héctor, matador de hombres. Por más que Automedonte, hijo valiente de Diores, los alijaba con el flexible látigo y les dirigía palabras, ya suaves, ya amenazadoras. Ni querían volver atrás, a las naves y al basto el esponto, ni encaminarse hacia los aqueos que estaban peleando. Como la columna se mantiene firme sobre el túmulo de un varón difunto o de una matrona, tan inmóviles permanecían aquellos con el magnífico carro. Inclinaban la cabeza al suelo. De sus párpados se desprendían ardientes lágrimas con que lloraban la pérdida de la auriga, y las lozanas crines estaban manchadas y caídas a ambos lados del jugo. Al verlos llorar, el cronión se compadeció de ellos, movió la cabeza, y hablando consigo mismo, dijo. ¡Ah, infelices! ¿Por qué os entregamos al rey Peleo, a un mortal, estando vosotros exentos de la vejez y de la muerte? ¿Acaso para qué, tuvieseis penas entre los míseros mortales? ¿Por qué no hay un ser más desgraciado que el hombre, entre cuantos respiran y se mueven sobre la tierra? Hector Priamira no será llevado por vosotros en el hermoso carro. No lo permitiré. Por ventura no es bastante que se haya apoderado de las armas y se gloria a ta manera. Daré fuerza de vuestras rodillas y a vuestro espíritu, para que llevéis salvo a Utomedonte desde la batalla a las cóncavas naves. Y concederé gloria a los Teucros, los cuales seguirán matando hasta que lleguen a las naves de muchos bancos, se ponga el sol y la sagrada oscuridad sobrevenga. Tal dijo, e infundió gran vigor a los caballos. Sacudieron éstos el polvo de las crines y arrastraron velozmente el ligero carro hacia los Teucros y los aqueos. Utomedonte, aunque afligido por la suerte de su compañero, quería combatir desde el carro, y con los córceles se echaba sobre los enemigos como el buitre sobre los ánsares. Y con la misma facilidad huía del tumulto de los Teucros, que arremetía a la gran turba de ellos para seguirles el alcance. Pero no mataba hombres cuando se lanzaba a perseguir, porque, estando solo en la silla, no le era posible acometer con la lanza y sujetar al mismo tiempo los veloces caballos. Viole al fin su compañero Alcimedonte, hijo de la hercesemónida. Y poniéndose detrás del carro, dijo a Utomedonte. —¡Automedonte! ¿Qué Dios te ha sugerido tan inútil propósito dentro del pecho y te ha privado de tu buen juicio? ¿Por qué, estando solo, combates con los Teucros en la primera fila? Tu compañero recibió la muerte, y Héctor se vanagloría de cubrir sus hombros con las armas de Leácida. Respondióle a Utomedonte, hijo de diores. Alcimedonte. ¿Cuál otro aqueo podría sujetar o aguijar estos caballos inmortales mejor que tú si no fuera Patroclo, consejero igual a los dioses, mientras estuvo vivo? Pero ya la muerte y el destino le alcanzaron. Recoge el látigo y las lustrosas riendas, y yo bajaré del carro para combatir. Así habló. Alcimedonte, subiendo enseguida al veloz carro, tomó el látigo y las riendas, y Utomedonte saltó a tierra. Advirtiólo el esclarecido Héctor. Y al momento dijo a Enias, que a su vera estaba. Enias, consejero de los Teucros, de broncinias corazas. Advierto que los córceles de Leácida, ligero de pies, aparecen nuevamente en la ley guiados por aurigas débiles. Y creo que me apoderaría de los mismos, si tú quisieras ayudarme. Pues arremetiendo nosotros a los aurigas, éstos no se atreverán a resistir ni a pelear frente a frente. Dijo. Y el valeroso hijo de Anquises no dejó de obedecerle. Ambos pasaron adelante, protegiendo sus hombros con sólidos escudos de pieles secas de buey, cubiertas con gruesa capa de bronce. Siguieron el escrumio y el deiforme Areto, que tenían grandes esperanzas de matar a los aurigas y llevarse los córceles de erguido cuello. Insensatos. No sin derramar sangre habían de escapar de Automedonte. Este, orando al padre Zeus, llenó de fuerza y vigor las negras entrañas. Y enseguida dijo a Alcimedonte, su fiel compañero. Alcimedonte. No tengas los caballos lejos de mí, sino tan cerca, que sienta su resuello sobre mi espalda. Creo que Héctor Priámida no calmará su ardor hasta que suba al carro de Aquileo y gobierne los córceles de hermosas crines, después de darnos muerte a nosotros y desbaratar las filas de los guerreros argivos. O él mismo sucumba, peleando con los combatientes delanteros. Cuando esto hubo dicho, llamó a los dos Ayaces y a Menelao. Ayaces, caudillos de los argivos. Menelao. Dejad a los más fuertes el cuidado de rodear al muerto y defenderle, rechazando las haces enemigas. Y venid a librarnos del día cruel a nosotros que aún vivimos pues se dirigen a esta parte corriendo a través del luctuoso combate, Héctor y Enias, que son los más valientes de los Teucros. En la mano de los dioses está lo que haya de ocurrir. —Yo arrojaré mi lanza, y Zeus se cuidará del resto. Dijo, y blandiendo la ingente lanza, acertó a dar en el escudo liso de Areto, que no logró detener a aquella. Atravesólo la punta de bronce, y rasgando el cinturón se clavó en el empeine del guerrero. Como un joven hiere con acilada seguir a un buey montaraz por detrás de las astas, le corta el nervio y el animal da un salto y cae. De esta manera el Teucro saltó y cayó boca arriba, y la lanza aguda, vibrando aún en sus entrañas, dejóle sin vigor los miembros. Héctor arrojó la reluciente lanza contra Automedonte. Pero éste, como la viera venir, evitó el golpe inclinándose hacia adelante. La fornida lanza se clavó en el suelo detrás de él, y el regatón temblaba. Pero pronto la impetuosa arma perdió su fuerza. Y se atacarán de cerca con las espadas, si no les hubiesen obligado a separarse los dos hallaces. Los cuales, enardecidos, abrieronse paso por la turba y acudieron a las voces de su amigo. Temieron los Héctor, Emias y el delforme Cromio, y, retrocediendo, dejaron a Areto, que yacía en el suelo con el corazón traspasado. Automedonte, igual al velozares, despojóle de las armas. Y gloriando se pronunció estas palabras. El pesar de mi corazón por la muerte del hijo de Menetio, se ha aliviado un poco, aunque le es inferior el varón a quien he dado muerte. Esto dicho, tomó y puso en el carro los sangrientos despojos. Y enseguida subió al mismo, con los pies y las manos ensangrentadas como el león que ha devorado un toro. De nuevo se trabó una pelea encarnizada, funesta, luctuosa, en torno de Patroclo. Excitó a la liga teniendo que vino del cielo, enviada a socorrer a los Danaos por el longividente Zeus, cuya mente había cambiado. De la suerte que Zeus tiende en el cielo el purpúreo arco iris, como señal de una guerra o de un invierno tan frío que obliga a suspender las labores del campo y entristece a los rebaños. De este modo la diosa, envuelta en purpúrea nube, penetró por las tropas acueas y animó a cada guerrero. Primero enderezó sus pasos hacia el fuerte Menelao, hijo de Atreo, que se hallaba cerca. Y tomando la figura y voz infatigable de Fénix, le exhortó diciendo. Sería para ti, oh Menelao, motivo de vergüenza y de oprobio que los veloces perros despedazaran bajo el muro de Troya el cadáver de quien fue compañero fiel del ilustre Aquileo combate denodadamente y anima a todo el ejército. Respondióle Menelao, valiente en la pelea. Padre Fénix, anciano respetable. Ojalá Atenea me infundiese vigor y me librase del ímpetu de los tiros. Yo quisiera ponerme al lado de Patroclo y defenderle, porque su muerte conmovió mucho mi corazón. Pero Héctor tiene la terrible fuerza de una llama, y no cesa de matar con el bronce, protegido por Zeus, que le da gloria. Así se expresó. Atenea, la diosa de los brillantes ojos, colgándose de que aquel la invocara la primera entre todas las deidades, le vigorizó los hombros y las rodillas, e infundió en su pecho la audacia de la mosca, la cual, aunque sea ahuyentada repetidas veces, vuelve a picar porque la sangre humana le es agradable. De una audacia semejante llenó la diosa las negras entrañas del héroe. Encaminóse Menelao hacia el cadáver de Patroclo y despidió la reluciente lanza. Hallábase entre los teutros podes, hijo de Etión, rico y valiente, a quien Héctor honraba mucho en la ciudad porque era su compañero querido en los festines. A este, que ya emprendía la fuga, Menelao atravesólo con la broncinea lanza, que se clavó en el ceñidor, y el teucro cayó con estrépito. Al punto, Menelao Atrida arrastró el cadáver desde los teutros a donde se hallaban sus amigos. Apolo incitó a Héctor, poniéndose a su lado después de tomar la figura de Feno Peasíada. Este tenía la casa en habido, y era para el héroe el más querido de sus huéspedes. Así transfigurado, dijo el flechador Apolo. Héctor. ¿Cuál otro a qué o te temerá, cuando huyes temeroso ante Menelao, que siempre fue guerrero débil y ahora él sólo ha levantado y se lleva fuera del alcance de los teutros el cadáver de tu fiel amigo, a quien mató, del que peleaba con de nuevo entre los combatientes delanteros, de Podés, hijo de Etión? Tales fueron sus palabras y negra nube de pesar envolvió a Héctor, que enseguida atravesó las primeras filas, cubierto de reluciente bronce. Entonces el cronión tomó la esplendorosa égida, floqueada, cubrió de nupe selida, relampagueó y trono fuertemente, agitó la égida, y dio la victoria a los teucros, poniendo en fuga a los aqueos. El primero que huyó fue Peneleo, el Beocio, por haber recibido, vuelto siempre de cara a los teucros, una herida leve en el hombro. Poligamante, acercándose a él, le arrojó la lanza, que desgarró la piel y llegó hasta el hueso Héctor, a su vez, hirió en la muñeca y dejó fuera de combate a Leito, hijo del magnánimo Electrion. El cual huyó espantado y mirando en torno suyo, porque ya no esperaba que con la lanza en la mano pudiese combatir con los teucros. Contra Héctor, que perseguía a Leito, arrojó Idomeneo su lanza y le dio un bote en el peto de la colaza, junto a la tetilla. Pero rompióse aquella en la unión del asta con el hierro, y los teucros gritaron. Héctor despidió su lanza contra Idomeneo de Eucálida, que iba en un carro, y por poco no acertó a herirle, pero el bronce se clavó en Cerano, Escudero y Auriga de Meliones, a quien acompañaba desde que partieron de la bien construida Lito. Idomeneo salió aquel día de las corvas naves al campo, como infante. Y hubiera proporcionado a los teucros un gran triunfo, si no hubiese llegado Cerano guiando los veloces córceles. Este fue su salvador porque le libró del día cruel al perder la uveida a manos de Héctor, matador de hombres. A Cerano, pues, hirióle Héctor debajo de la quijada y de la oreja. La punta de la lanza hizo saltar los dientes y atravesó la lengua. El guerrero cayó del carro, y dejó que las riendas vinieran al suelo. Meriones, inclinándose, recogió las, y dijo a Idomeneo. Aguija con el látigo los caballos hasta que llegues a las veleras naves. Pues ya tú mismo conoces que no serán los aqueos quienes alcancen la victoria. Así habló. E Idomeneo fustigó los córceles de hermosas crines, guiándolos hacia las cóncavas naves porque el temor había entrado en su corazón. No les pasó inadvertido al magnánimo Ayante y a Menelao que Zeus otorgaba a los Teucros la inconstante victoria. Y el gran Ayante Telamonio fue el primero en decir, ¡Oh dioses! Ya hasta el más simple conocería que el padre Zeus favorece a los Teucros. Los tiros de todos ellos, sea cobarde o valiente el que dispara, no yerran el blanco, porque Zeus los encamina. Mientras que los nuestros caen al suelo sin dañar a nadie. Ea, pensemos cómo no será más fácil sacar el cadáver y volvernos, para regocijar a nuestros amigos. Los cuales deben de afligirse mirando hacia acá, y sin duda piensan que ya no podemos resistir la fuerza y las invictas manos de Héctor, matador de hombres, y pronto tendremos que refugiarnos en las negras naves. Ojalá algún amigo avisara al Pélida, pues no creo que sepa la infausta nueva de que ha muerto su compañero amado. Pero no puedo distinguir entre los aquivos a nadie capaz de hacerlo, cubiertos como están por densa niebla hombres y caballos. Padre Zeus. Libra de la espesa niebla a los aqueos, serena el cielo, concede que nuestros ojos vean, y destruyennos en la luz, ya que así te place. Tal dijo. Y el padre, compadecido de verle derramar lágrimas, disipó en el acto la obscuridad y apartó la niebla. Brilló el sol y toda la batalla quedó alumbrada. Y entonces dijo allante a Menelao, valiente en la pelea. Mira ahora, Menelao, alumno de Zeus, si ves a Antíloco, hijo del magnánimo Néstor, vivo aún. Y envíale para que vayan corriendo a decirle al aguerrido Aquileo que ha muerto su compañero más amado. Tales fueron sus palabras. Y Menelao, valiente en la pelea, obedeció y se fue. Como se aleja del establo un león, después de irritar a los canes y a los hombres que, vigilando toda la noche, no le han dejado comer los pingües bueyes el animal, ávido de carne, acometía, pero nada consiguió porque audaces manos le arrojaron muchos benablos y teas encendidas que le hicieron temer, aunque estaba enfierecido. Y al despuntar la aurora, se va con el corazón afligido. De tan mala gana, Menelao, valiente en la pelea, se apartaba de Patroclo. Porque sentía gran temor de que los aqueos, vencidos por el fuerte miedo, lo dejaran y fuera presa de los enemigos. Y se lo recomendó mucho a Meriones y a los Ayaces diciéndoles. Ayaces, caudillos de los argivos. Meriones. Acordaos ahora de la mansedumbre del mísero Patroclo, el cual supo ser amable con todos mientras gozó de vida. Pero ya la muerte y el destino le alcanzaron. Dicho esto, el rubio Menelao partió volviendo los ojos por todas partes como el águila, el ave, según dicen, de vista más perspicaz entre cuantas vuelan por el cielo, a la cual, aún estando en las alturas, no le pasa inadvertida una liebre de pies ligeros echada debajo de un arbusto frondoso, y se abalanza a ella y en un instante la coge y le quita la vida. Del mismo modo, oh Menelao, alumno de Zeus, tus brillantes ojos dirigíanse a todos lados, por la turba numerosa de los compañeros, para ver si podrías hallar vivo al hijo de Néstor. Pronto le distinguió a la izquierda del combate, donde animaba a sus compañeros y les incitaba a pelear. Y deteniéndose a su lado, hablóle así el rubio Menelao. Ea, ven aquí, antíloco, alumno de Zeus, y sabrás una infausta nueva que ojalá no debiera darte. Creo que tú mismo conocerás, con sólo tender la vista, que un dios nos manda la derrota a los Danaos y que la victoria se decide por los Teucros. Ha muerto el más valiente Aqueo, Patroclo, y los Danaos le echan muy de menos. Corre hacia las naves acúeas y anúncialo a Aquileo. Por sí, dándose prisa en venir, puede llevar a su bajel el cadáver desnudo, pues las armas las tiene Héctor, el de tremolante casco. Así dijo. Estremeció se antíloco al oírle, estuvo un buen rato sin poder hablar, llenaronse de lágrimas sus ojos y la voz sonora se le cortó. Mas no por esto descuidó de cumplir la orden de Menelao. Entregó las armas a la Odoco, el eximió compañero que a su lado regía los olípedos caballos, echó a correr, y salió del combate, llorando, para dar al pélida a Aquileo la triste noticia. No quisiste, oh Menelao, alumno de Zeus, quedarte allí para socorrer a los fatigados compañeros de antíloco. Aunque los pilios echaban muy de menos a su jefe. Menelao les envió el divino trasímedes. Y volviendo a la carrera hacia el cadáver de Patroclo, se detuvo junto a los rayaces, y les dijo. Ya he enviado a aquel a las veleras naves, para que se presente a Aquileo, el de los pies ligeros. Pero no creo que Aquileo venga enseguida, por más airado que esté con el divino Héctor, porque sin armas no podrá combatir con los troyanos. Pensemos nosotros mismos cómo nos será más fácil sacar el cadáver y librarnos, en la lucha con los teucros, de la muerte y el destino. —Respondióle el gran hallante. —Telamonio. Oportuno es cuanto dijiste, ínclito Menelao. Tú y Meriones introducidos prontamente, levantad el cadáver y sacadlo de la lid. Y nosotros dos, que tenemos igual ánimo, llevamos el mismo nombre y siempre hemos sostenido juntos el vivo combate, os seguiremos peleando a vuestra espalda con los teucros y el Hector. Así dijo. Aquellos cogieron al muerto y alzaronlo muy alto. Y gritó el ejército teucro al ver que los saqueos levantaban el cadáver. Arremetieron los teucros como los perros que, adelantándose a los jóvenes cazadores, persiguen al jabalí herido. Así como estos corren detrás del jabalí y anhelan despedazarle, pero cuando el animal, fiado en su fuerza, se vuelve, retroceden y espantados se dispersan. Del mismo modo, los teucros seguían en tropel y herían a los saqueos con las espadas y lanzas de doble filo, pero cuando los hallaces volvieron la cara y se detuvieron, a todos se les mudó el color del semblante y ninguno osó adelantarse para disputarles el cadáver. De tal manera ambos caudillos llevaban presurosos el cadáver desde la liza hacia las cóncavas naves. Tras ellos sustitose feroz combate. Como el fuego que prende en una ciudad, se levanta de pronto y resplandece, y las casas se arruinan entre grandes llamas, que el viento, enfurecido, mueve. De igual suerte, un horriso no tumulto de caballos y guerreros acompañaban a los que se iban retirando. Así como unos mulos vigorosos sacan del monte y arrastran por áspero camino una viga o un gran tronco destinado a mástil de navío, y apresuran el paso, pero su ánimo está abatido por el cansancio y el sudor. De la misma manera, ambos caudillos transportaban animosamente el cadáver. Detrás de ellos, los hallaces contenían a los teutros como el valladar selvoso extendido por gran parte de la llanura refrena las corrientes perjudiciales de los ríos de curso arrebadato, les hace torcer el camino y les señala el cauce por donde todos han de correr y jamás los ríos pueden romperlo con la fuerza de sus aguas. De semejante modo, los hallaces apartaban a los teutros que seguían peleando, especialmente Enias, hijo de Anquises, y el preclaró Héctor. Como vuela una bandada de estorninos o grajos, dando horribles chillidos, cuando ven al gavilán, que trae la muerte a los pajarillos. Así entonces los aqueos, perseguidos por Enias y Héctor, corrían chillando horriblemente y se olvidaban de combatir. Muchas armas hermosas de los danaos fugitivos cayeron en el foso o en sus guerrillas, y la batalla continuaba sin intermisión alguna. Canto XIII. Fabricación de las armas. Mientras los teutros y los aqueos combatían con el ardor de abrasadora llama, Antíloco, mensajero de veloces pies, fue en busca de Aquileo. Hállale junto a las naves, de altas popas, y ya el héroe presentía lo ocurrido. Pues, gimiendo, a su magnánimo espíritu así le hablaba. ¡Ay de mí! ¿Porque los aqueos, de larga cabellera, vuelven a ser derrotados y corren aturdidos por la llanura con dirección a las naves? Temo que los dioses me hayan causado la desgracia cruel para mi corazón, que me anunció mi madre diciendo que el más valiente de los mirmidones dejaría de ver la luz del sol, a manos de los teucros, antes de que yo falleciera. Sin duda ha muerto el esforzado hijo de Menetio. Infeliz. Yo le mandé que tan pronto como apartase el fuego enemigo, regresara a los bajeles y no quisiera pelear valerosamente con Héctor. Mientras tales pensamiento, revolvía en su mente y en su corazón, llegó el hijo del ilustre Néstor. Y derramando ardientes lágrimas, diole la triste noticia. ¡Ay de mí, hijo del aguerrido Peleo! Sabrás una infausta nueva, una cosa que no hubiera de haber ocurrido. Patroclo yace en el suelo, y teucros y aqueos combaten en torno del cadáver desnudo, pues Héctor, el de tremolante casco, tiene la armadura. Así dijo, y negra nube de pesar envolvió a Aquileo. El héroe cogió ceniza con ambas manos y derramándola sobre su cabeza, afeó el gracioso rostro y manchó la divina túnica. Después se tendió en el polvo, ocupando un gran espacio, y con las manos se arrancaba los cabellos. Las esclavas que Aquileo y Patroclo cautivaran, salieron afligidas. Y dando agudos gritos, rodearon a Aquileo. Todas se golpeaban el pecho y sentían desfallecer sus miembros. Antíloco también se lamentaba, vertía lágrimas y tenía de las manos a Aquileo, cuyo gran corazón deshacía en suspiros, por el temor de que se cortase la garganta con el hierro. Dio a Aquileo un horrendo gemido. Oyóle su veneranda madre, que se hallaba en el fondo del mar, junto al padre anciano, y prorumpió en sollozos, y cuantas diosas neredas había en aquellas profundidades, todas se congregaron a su alrededor. Allí estaban Glauce, Talía, Cimodoce, Nesea, Espío, Toe, Alía, La de los Grandes Ojos, Cimodoce, Acta Limnórea, Melita, Yera, Amfítoe, Agave, Doto, Proto, Ferusa, Dinámene, Dexámene, Amfínome, Calía Mirá, Doris, Pánope, La célebre Galatea, Nemertes, Apseudes, Calía Nasa, Climene Yanirá, Yanasa, Mera, Oritía, Amatía, La de hermosas trenzas, y las restantes neredas que habitan en lo hondo del mar. La blanquecina Aruta se llenó de ninfas, y todas se golpeaban el pecho. Y Tetis, dando principio a los lamentos, exclamó. Oíd, hermanas neredas, para que sepáis cuántas penas sufre mi corazón. ¡Ay de mí, desgraciada! ¡Ay de mí, madre infeliz de un valiente! Parí un hijo ilustre, fuerte e insigne entre los héroes, que creció semejante a un árbol. Le crié como a una planta en terreno fértil y lo mandé a Ilyón en las corvas naves para que combatiera con los teucros, y ya no le recibiré otra vez, porque no volverá a mi casa, a la mansión de Peleo. Mientras vive y ve la luz del sol está angustiado, y no puedo, aunque a él me acerque, llevarle socorro. Iré a verle y me dirá que pesar le aflige ahora que no interviene en las batallas. Dijo, y salió de la gluta. Las neredas la acompañaron y llorosas, y las olas del mar se rompían en torno de ellas. Cuando llegaron a la fértil Troya, subieron todas a la playa donde las muchas naves de los mirmidones habían sido colocadas a ambos lados de la del veloz Aquileo. La veneranda madre se acercó al héroe, que suspiraba profundamente. Y rompiendo el aire con agudos clamores abrazóle la cabeza, y en tono lastimero pronunció estas aladas palabras. Hijo. ¿Por qué lloras? ¿Qué pesar te ha llegado al alma? Habla. No me lo ocultes. Zeus ha cumplido lo que tú, levantando las manos, le pediste. Que los saqueos fueran acorralados junto a los navío, y padecieran vergonzosos desastres. Exhalando profundos suspiros, contestó Aquileo, el de los pies ligeros. Madre mía. El olímpico, efectivamente, lo ha cumplido, pero qué placer puede producirme, habiendo muerto Patroclo, el fiel amigo a quien apreciaba sobre todos los compañeros y tanto como a mi propia cabeza. Lo he perdido, y Héctor, después de matarlo, le despojó de las armas prodigiosas, admirables, magníficas, que los dioses regalaron a Peleo, como espléndido presente, el día en que te colocaron en el tálamo de un hombre mortal. Ojalá hubieras seguido habitando en el mar con las inmortales ninfas, y Peleo hubiese tomado esposa mortal. Mas no sucedió así, para que sea inmenso el dolor de tu alma cuando muera tu hijo, a quien ya no recibirás en tu casa, de vuelta de Troya. Pues mi ánimo no me incita de vivir, ni a permanecer entre los hombres, si Héctor no pierde la vida, atravesado por mi lanza, y recibe de este modo la condigna pena por la muerte de Patroclo menetillada. Respondió Letetis, derramando lágrimas. Breve será tu existencia, a juzgar por lo que dices. Pues la muerte te aguarda así que Héctor perezca. Contestó muy afligido Aquileo, el de los pies ligeros. Muera yo en el acto, ya que no pude socorrer al amigo cuando le mataron. Ha perecido lejos de su país y sin tenerme al lado para que le librara de la desgracia. Ahora, puesto que no he de volver a la patria, ni he salvado a Patroclo, ni a los muchos amigos que murieron a manos del divino Héctor, permanezco en las naves cual inútil peso de la tierra. Siendo tal en la batalla como ninguno de los aqueos, de broncinias corazas, pues en la junta otros me superan. Ojalá pereciera la discordia para los dioses y para los hombres, y con ella la ira, que encruelece hasta al hombre sensato cuando más dulce que la miel se introduce en el pecho y va creciendo como el humo. Así me irritó el rey de hombres a Gamenón. Pero dejémoslo pasado, aunque afligidos, pues es preciso refrenar el furor del pecho. Iré a buscar al matador del amigo querido, a Héctor. Y sufriré la muerte cuando lo dispongan Zeus y los demás dioses inmortales. Pues ni el fornido Heracles pudo librarse de ella, con ser carísimo al soberano joven cronión, sino que el lado y la cólera funesta de Hera le hicieron sucumbir. Así yo, si he de tener igual suerte, yaceré en la tumba cuando muera. Mas ahora ganaré gloria, fama y haré que algunas de las matronas troyanas o gardamías, de profundo seno, den fuertes suspiros y con ambas manos se enjuguen las lágrimas de sus tiernas mejillas. Conozcan que hace días que me abstengo de combatir. Y tú, aunque me ames, no me prohíbas que pelee, pues no lograrás persuadirme. Respondió Letetis, la de los argentados pies. Sí, hijo, es justo, y no puede reprobarse que libres a los afligidos compañeros de una muerte terrible. Pero tu magnífica armadura de luciente bronce la tienen los teucros, y Héctor, el de tremolante casco, se van a gloria de cubrir con ella sus hombros. Con todo eso, me figuro que no durará mucho su jactancia, pues ya la muerte se le avecina. Tú no entres en combate hasta que con tus ojos me veas volver, y mañana al romper el alba, vendré a traerte una hermosa armadura fabricada por Efesto. Cuando así hubo hablado, dejó a su hijo. Y volviéndose a las Nereidas, sus hermanas, les dijo. Bajad vosotras al anchuroso seno del mar, id al alcázar del anciano padre y contádselo todo. Y yo subiré al elevado Olimpo para que Efesto, el ilustre artífice, dé a mi hijo una magnífica y reluciente armadura. Así habló. Las Nereidas se sumergieron prestamente en las olas del mar, y Tetis, la diosa de los argentados pies, enderezó sus pasos al Olimpo para proporcionar a su hijo las magníficas armas. Mientras la diosa se encaminaba al Olimpo, los aqueos, de hermosas grebas, huyendo con gritería inmensa ante Héctor, matador de hombres, llegaron a las naves y al El Esponto. Y ya no podían sacar fuera de los tiros el cadáver de Patroclo, escudero de Aquileo, porque de nuevo los alcanzaron los teutros con sus carros y Héctor, hijo de Príamo, que por su vigor parecía una llama. Tres veces el esclarecido Héctor asió a Patroclo por los pies e intentó arrastrarlo, exhortando con horrendos gritos a los teucros. Tres veces los hallaces, revestidos de impetuoso valor, le rechazaron. Héctor, confiando en su fuerza, unas veces se arrojaba a la pelea otras se detenía y daba grandes voces. Pero nunca se retiraba por completo. Como los pastores pasan la noche en el campo y no consiguen apartar de la presa a un fogoso león muy hambriento. De semejante modo, los belicosos hallaces no lograban ahuyentar del cadáver a Héctor Priámida. Y éste lo arrastrara, consiguiendo inmensa gloria, si no se hubiese presentado al Pélida, para aconsejarle que tomase las armas, la Velociris, de pies ligeros como el viento. A la cual enviaba Hera, sin que lo supieran Zeus ni los demás dioses. Colocose la diosa cerca de Aquileo y pronunció estas aladas palabras. Sus, Pélida, el más portentoso de los hombres. Ve a defender a Patroclo, por cuyo cuerpo se ha trabado un vivo combate cerca de las naves. Mátanse allí, los aqueos defendiendo el cadáver, y los teucros, acometiendo con el fin de arrastrarlo a la ventosa Ilión. Y el que más empeño tiene en llevárselo es el esclarecido Héctor, porque su ánimo le incita a cortarle la cabeza del tierno cuello para clavarla en una estaca. Levántate, no yazgas más. Avergüéncese tu corazón de que Patroclo llegue a ser juguete de los perros troyanos. Pues será para ti motivo de afrenta que el cadáver reciba algún ultraje. Respondióle el divino Aquileo, el de los pies ligeros. Dios a Iris. ¿Cuál de las deidades te envía como mensajera? Dijo Lela Velociris, de pies ligeros como el viento. Me manda Hera, la ilustre esposa de Zeus, sin que lo sepan el excelso Cronión ni los demás dioses inmortales que habitan el nevado Olimpo. Replicóle Aquileo, el de los pies ligeros. ¿Cómo puedo ir a la batalla? Los teucros tienen mis armas, y mi madre no me permite entrar en combate hasta que con estos ojos la ve a volver, pues aseguró que me traería una hermosa armadura fabricada por Efesto. Y en tanto, no sé de cuál guerrero podría vestir las armas, a no ser que tomase el escudo de Allante Telamonio. Pero creo que éste se encuentra entre los combatientes delanteros y pelea con la lanza por el cadáver de Patroclo. Contestóle Lela Velociris, de pies ligeros como el viento. Bien sabemos nosotros que aquellos tienen tu magnífica armadura, pero muéstrate a los teucros en la orilla del foso para que, temiéndote, cesen de pelear. Los belicosos aqueos, que tan abatidos están, se reanimen, y la batalla tenga su tregua, aunque sea por breve tiempo. En diciendo esto, fuese Iris ligera de pies. Aquileo, cao a Zeus, se levantó, y Atenea cubrióle los fornidos hombros con la ejida floqueada y circundóle la cabeza con aurea nube, en la cual ardía resplandeciente llama. Como se ve desde lejos el humo que, saliendo de una isla donde se halla una ciudad sitiada por los enemigos, llega a Leter, cuando sus habitantes, después de combatir todo el día en horrenda batalla, al ponerse el sol encienden muchos fuegos, cuyo resplandor sube a lo alto, para que los vecinos los vean, se embarquen y les libren del apuro. De igual modo el resplandor de la cabeza de Aquileo llegaba a Leter. Y acercándose a la orilla del foso, fuera de la muralla, se detuvo, sin mezclarse con los aqueos, porque respetaba el prudente mandato de su madre. Allí dio recias voces y a alguna distancia. Pallas Atenea vociferó también y suscitó un inmenso tumulto entre los teucros. Como se oye la voz sonora de la trompeta cuando vienen a acercar la ciudad a enemigos que la vida quitan. Tan sonora fue Ent. 11 la voz de Leácida. Cuando se dejó oír la voz de bronce del héroe, a todos se les conturbó el corazón, y los caballos, de hermosas crines, volvíanse hacia atrás con los carros porque en su ánimo presentían desgracias. Los aurigas se quedaron atónitos al ver el terrible e incesante fuego que en la cabeza del magnánimo Pélida hacía arder Atenea, la diosa de los brillantes ojos. Tres veces el divino Aquileo gritó a orillas del foso, y tres veces se turbaron los troyanos y sus ínclitos auxiliares, y doce de los más valientes guerreros murieron atropellados por sus carros y heridos por sus propias lanzas. Y los aqueos muy alegres, sacaron a Patroclo fuera del alcance de los tiros y colocaronlo en un lecho. Los amigos le rodearon llorosos, y con ellos iba Aquileo, el de los pies ligeros, derramando ardientes lágrimas, desde que vio al fiel compañero desgarrado por el agudo bronce y tendido en el féretro. Había le mandado a la batalla con su carro y sus córceles, y ya no podía recibirle, porque de ella no tornaba vivo. Era veneranda, la de los grandes ojos, obligó al sol infatigable a hundirse, mal de su grado, en la corriente del océano. Y una vez puesto, los divinos aqueos suspendieron la enconada pelea y el general combate. Los teucros, por su parte, retirándose de la dura contienda, desuncieron de los carros los veloces córceles y celebraron junta antes de preparar la cena. En ella estuvieron de pie y nadie osó sentarse, pues a todos les hacía temblar el que Aquileo se presentara después de haber permanecido tanto tiempo apartado del funesto combate. Fue el primero en arengarles Polidamante Pantoida, el único que conocía lo futuro y lo pasado. Era amigo de Héctor, y Ambo, nacieron en la misma noche. Pero Polidamante superaba a Héctor en la elocuencia, y éste descollaba mucho más en el manejo de la lanza. Y dirigiéndoles, benévolo, la palabra, así les dijo. Pensadlo bien, amigos, pues yo os exhorto a volver a la ciudad en vez de aguardar al adivinaleos en la llanura, junto a las naves, y tan lejos del muro como al presente nos hallamos. Mientras ese hombre estuvo irritado con el divilo Agamendón, fue más fácil combatir contra los aqueos. Y también yo gustaba de pernoctar junto a las veleras naves, esperando que acabaríamos por tomarlas. Ahora temo mucho al Pélida, de pies ligeros, que con su ánimo arrogante no se contentará con quedarse en la llanura donde teucros y aqueos sostienen el furor de Ares, sino que batallará para apoderarse de la ciudad y de las mujeres. Volvamos a la población. Seguid mi consejo, antes de que ocurra lo que voy a decir. La noche inmortal ha detenido al Pélida, de pies ligeros. Pero si mañana nos acomete armado y nos encuentra aquí, conoceréis quiénes y llegará gozoso a la Sagrada Ilion el que logre escapar, pues a muchos se los comerán los perros y los buitres. Ojalá que tal noticia nunca llegue a mis oídos. Si, aunque estéis afligidos, seguís mi consejo, tendremos el ejército reunido en el Ágora durante la noche, pues la ciudad queda defendida por las torres y las altas puertas con sus tablas grandes labradas, sólidamente unidas. Por la mañana, al apuntar la aurora, subiremos armados a las torres. Y si aquel viniera de las naves a combatir con nosotros al pie del muro, peor para él, pues habrá de volverse después de cansar a los caballos de erguido cuello, con carreras de todas clases, llevando los errantes en torno de la ciudad. Pero no tendrá ánimo para entrar en ella, y nunca podrá destruirla. Antes se lo comerán los veloces perros. Mirándole con torba faz, exclamó Héctor, el de tremolante casco. Poligamante. No me place lo que propones de volver a la ciudad y encerrarnos en ella. ¿Aún no os cansáis de vivir dentro de los muros? Antes todos los hombres dotados de palabra llamaban a la ciudad de Príamo rica en oro y en bronce, pero ya las hermosas joyas desaparecieron de las casas. Muchas riquezas han sido llevadas a la frigía y a la meonía para ser vendidas, desde que Zeus se irritó contra nosotros. Y ahora que el hijo del artero Cronos me ha concedido alcanzar gloria junto a las naves y acorralar contra el mar a los aqueos, no des, oh necio. Tales consejos al pueblo. Ningún troyano te obedecerá, porque no lo permitiré. Ea, obremos todos como voy a decir. Cenad en el campamento, sin romper las filas. Acordaos de la guardia y vigilad todos. Y el troyano que sienta gran temor por sus bienes, júntelos y entréguelos al pueblo para que en común se consuman, pues es mejor que los disfrute este que no los saquivos. Mañana, al apuntar la aurora, vestiremos la armadura y suscitaremos un reñido combate junto a las cóncavas naves. Y si verdaderamente el divino Aquileo se propone salir del campamento, le pesará tanto más, cuanto más se arriesgue, porque me propongo no huir de él, sino afrontarle en la batalla horrizona. Y alcanzará una gran victoria, o seré yo quien la consiga. Que Ares es a todos común y suele causar la muerte del que matar deseaba. Así se expresó Héctor, y los teutros le aclamaron, ¡Oh necios! Porque Pallas Atenea les quitó el juicio. Aplaudían todos a Héctor por sus funestos propósitos y ni uno siquiera a Polidamante, que les daba un buen consejo. Tomaron, pues, la cena en el campamento. Y los saquivos pasaron la noche dando gemidos y llorando a Patroclo. El Pélida, poniendo sus manos homicidas sobre el pecho del amigo, dio comienzo a las sentidas lamentaciones, mezcladas con frecuentes sollozos. Como el melenudo león a quien un cazador ha quitado los cachorros en la poblada selva, cuando vuelve a su madriguera se aflige y, poseído de vehemente cólera, recorre los valles en busca de aquel hombre. De igual modo, y despidiendo profundos suspiros, dijo Aquileo entre los mirmidones. ¡Oh dioses! Vanas fueron las palabras que pronuncié en el palacio para tranquilizar al héroe Menetio, diciendo que a su ilustre hijo le llevaría otra vez a Opunte tan pronto como, tomada a Ilión, recibiera su parte de botín. Zeus no les cumple a los hombres todos sus deseos. Y el hado ha dispuesto que nuestra sangre enrojezca una misma tierra, aquí en Troya. Porque ya no me recibirán en su palacio ni el anciano caballero Peleo, ni Tetis, mi madre. Sino que esta tierra me contendrá en su seno. Ya que he de morir, oh Patroclo, después que tú, no te haré las sombras fúnebres hasta que traiga las armas y la cabeza de Héctor, tu magnánimo matador. Degollaré ante la pira, para vengar tu muerte, doce hijos de ilustres troyanos, y en tanto permanezcas tendido junto a las corvas naves, te rodearán, llorando noche y día, las troyanas y gardamías de profundo seno que conquistamos con nuestro valor y la ingente lanza, al entrar a saco opulentas ciudades de hombres de voz articulada. Cuando esto hubo dicho, el divino Aquileo mandó a sus compañeros que pusieran al fuego un gran trípode para que cuanto antes le lavaran a Patroclo las manchas de sangre. Y ellos colocaron sobre el ardiente fuego una caldera propia para baños, sostenida por un trípode. Llenaron la de agua, y metiendo leña debajo la encendieron. El fuego rodeó la caldera y calentó el agua. Cuando ésta hirvió en la caldera de bronce reluciente, lavaron el cadáver, ungieronlo con pingüe aceite y taparon las heridas con un hundiento que tenía nueve años. Después, colocándolo en el lecho, lo envolvieron desde la cabeza hasta los pies en fina tela de lino y lo cubrieron con un velo blanco. Los mirmidones pasaron la noche alrededor de Aquileo, el de los pies ligeros, dando gemidos y llorando a Patroclo. Y Zeus habló de este modo a Hera, su hermana y esposa. Lograste al fin, Hera Veneranda, la de los grandes ojos, que Aquileo, ligero de pies, volviera a la batalla. Sin duda nacieron de ti los aqueos de larga cabellera. Respondió Hera Veneranda, la de los grandes ojos. Terribilísimo cronión. ¿Qué palabras proferiste? Si un hombre, no obstante su condición de mortal y no saber tanto, puede realizar su propósito contra otro hombre, como yo, que me considero la primera de las diosas por mi abolengo y por llevar el nombre de esposa tuya, de ti que reina sobre los inmortales todos, ¿no había de causar males a los teutros estando irritada contra ellos? Así estos conversaban. Tetis, la de los argentados pies, llegó al palacio imperecedero de Cesto, que brillaba como una estrella, lucía entre los de las deidades, era de bronce y había lo edificado el cojo en persona. Halló al dios bañado en sudor y moviéndose en torno de los fuelles, pues fabricaba veinte trípodes que debían permanecer arrimados a la pared del bien construido palacio y tenían ruedas de oro en los pies para que de propio impulso pudieran entrar donde los dioses se congregaban y volver a la casa. Cosa admirable. Estaban casi terminados, faltándoles tan solo las labradas asas, y el dios preparaba los clavos para pegárselas. Mientras hacía tales obras con sabia inteligencia, llegó Tetis, la diosa de los argentados pies. La bella Caris, que llevaba luciente diadema y era esposa del ilustre cojo, vio la venir, salió a recibirla, y, haciéndola por la mano, le dijo. ¿Por qué, oh Tetis, la del largo peplo, venerable y cara, vienes a nuestro palacio? Antes no solías frecuentarlo. Pero sígueme, y te ofreceré los dones de la hospitalidad. Dichas estas palabras, la divina entre las diosas introdujo a Tetis y la hizo sentar en un hermoso trono labrado, cachonado con clavos de plata y provisto de un escabel para los pies. Y llamando a Hefesto, ilustre artífice, le dijo. Hefesto. Ven acá, pues Tetis te necesita. Respondió el ilustre cojo de ambos pies. Respetable y veneranda es la diosa que ha venido a este palacio. Fue mi salvadora cuando me tocó padecer, pues vine arrojado del cielo y caí a lo lejos por la voluntad de mi insolente madre, que me quería ocultar a causa de la cojera. Entonces mi corazón no hubiera tenido que soportar terribles penas, si no me hubiesen acogido en el seno del mar Tetis y Eurínome, hija del refluente océano. Nueve años viví con ellas fabricando muchas piezas de bronce broches, redondos brazaletes, sortijas y collares en una cueva profunda, rodeada por la inmensa murmurante y espumosa corriente del océano. De todos los dioses y los mortales hombres sólo lo sabían Tetis y Eurínome, las mismas que antes me salvaron. Hoy que Tetis, la de hermosas trenzas, viene a mi casa, tengo que pagarle el beneficio de haber me conservado la vida. Sírvele hermosos presentes de hospitalidad, Interim yo recojo los fuelles y demás herramientas. Dijo. Y levantóse de cabe al yunque el gigantesco e infatigable numen, que al andar cojeaba arrastrando sus gráciles piernas. Apartó de la llama los fuelles y puso en un arcón de plata las herramientas con que trabajaba. Enjugose con una esponja el sudor del rostro, de las manos, del vigoroso cuello y del velludo pecho. Vistió la túnica, tomó el fornido cetro, y salió cojeando, apoyado en dos estatuas de oro que eran semejantes a vivientes jóvenes, pues tenían inteligencia, voz y fuerza, y hallábanse ejercitadas en las obras propias de los inmortales dioses. Ambas sostenían cuidadosamente a su señor, y éste, andando, se sentó en un trono reluciente cerca de Tetis, asió la mano de la deidad, y le dijo. —¿Por qué, oh Tetis, la del largo peplo, venerable Ikara, vienes a nuestro palacio? Antes no solías frecuentarlo. Di qué deseas. Mi corazón me impulsa a realizarlo, si puedo y es accedero. Respondióle Tetis, derramando lágrimas. —¡Oh Hefesto! ¿Hay alguna entre las diosas del Olimpo que haya sufrido en su ánimo tantos y tan graves pesares como a mí me ha enviado el cronión jove? De las ninfas del mar, únicamente a mí me sujetó a un hombre, a peleo y ácida, y tuve que tolerar, contra toda mi voluntad, el tal amo de un mortal que yace en el palacio rendido a la triste vejez. Ahora me envía otros males. Concedióme que pariera y alimentara a un hijo insigne entre los héroes que creció semejante a un árbol, le crie como a una planta en terreno fértil y lo mandé a Ilión en las corvas naves para que combatiera con los teutros y ya no le recibiré otra vez porque no volverá a mi casa, a la mansión de Peleo. Mientras vive y ve la luz del sol está angustiado, y no puede, aunque a él me acerque, llevarle socorro. Los aqueos le habían asignado como recompensa a una moza y el rey Agamemnon se la quitó de las manos. Apesadumbrado por tal motivo, consumía su corazón. Pero los teutros acorralaron a los aqueos junto a los bajeles y no les dejaban salir del campamento, y los próceres argivos intercedieron con Aquileo y le ofrecieron espléndidos regalos. Entonces, aunque se negó a librarles de la ruina, hizo que vistiera sus armas patroclo y envió a la batalla con muchos hombres. Combatieron todo el día en las puertas ésteas. Y los aqueos hubieran tomado la ciudad, a no haber sido por Apolo, el cual mató entre los combatientes delanteros al esforzado hijo de Menetio, que tanto estrago causara, y dio gloria a Héctor. Y yo vengo a abrazar tus rodillas por si quieres dar a mi hijo, cuya vida ha de ser breve, escudo, casco, hermosas grebas ajustadas con broches, y coraza. Pues las armas que tenía las perdió su fiel amigo al morir a manos de los teucros, y Aquileo yace en tierra con el corazón afligido. Contestóle el ilustre cojo de ambos pies. Cobra ánimo y no te preocupes por las armas. Ojalá pudiera ocultarlo a la muerte horrízona cuando la terrible parca se le presente, como tendrá una hermosa armadura que admirarán cuantos la vean. Así habló. Y dejando a la diosa, encaminose a los fuelles, los volvió hacia la llama y les mandó que trabajasen. Estos soplaban en veinte hornos, despidiendo un aire que avivaba el fuego y era de varias clases. Unas veces fuerte, como lo necesita el que trabaja deprisa, y otras al contrario, según Eccesto lo deseaba y la obra lo requería. El dios puso al fuego duro bronce, estaño, oro precioso y plata. Colocó en el tajo el gran yunque, y cogió con una mano el pesado martillo y con la otra a las tenazas. Hizo lo primero de todo un escudo grande y fuerte, de variada labor, con triple ceneza brillante y reluciente, provisto de una abrazadera de plata. Cinco capas tenía el escudo, y en la superior grabó el dios muchas artísticas figuras, con sabia inteligencia. Allí puso la tierra, el cielo, el mar, el sol infatigable y la luna llena. Allí las estrellas que el cielo coronan, las pleyades, las íades, el robusto orión y la osa, llamada por sobrenombre El Carro, la cual gira siempre en el mismo sitio, mira a Orión y es la única que deja de bañarse en el océano. Allí representó también dos ciudades de hombres dotados de palabra. En la una se celebraban bodas y festines. Las novias salían de sus habitaciones y eran acompañadas por la ciudad a la luz de antorchas encendidas, oíanse repetidos cantos de Himenio, jóvenes danzantes formaban ruedos, dentro de los cuales sonaban flautas y citaras, y las matronas admiraban el espectáculo desde los vestíbulos de las casas. Los hombres estaban reunidos en el foro, pues se había suscitado una contienda entre dos varones acerca de la multa que debía pagarse por un homicidio. El uno declarando ante el pueblo, afirmaba que ya la tenía satisfecha. El otro, negaba haberla recibido, y ambos deseaban terminar el pleito presentando testigos. El pueblo se hallaba dividido en dos bandos que aplaudían sucesivamente a cada litigante. Los heraldos aquietaban a la muchedumbre, y los ancianos, sentados sobre pulimentadas piedras en sagrado círculo, tenían en las manos los cetros de los heraldos, de voz potente, y levantándose uno tras otro publicaban el juicio que habían formado. En el centro estaban los dos talentos de oro que debían darse al que mejor demostrara la justicia de su causa. La otra ciudad aparecía cercada por dos ejércitos cuyos individuos, revestidos de lucientes armaduras, no estaban acordes. Los del primero deseaban arruinar la plaza y los otros querían dividir en dos partes cuántas riquezas encerraba la hermosa población. Pero los ciudadanos aún no se rendían, y preparaban secretamente una emboscada. Mujeres, niños y ancianos, subidos en la muralla, la defendían. Los sitiados marchaban, llevando al frente a Ares y a Palas Atenea, ambos de oro y con áureas vestiduras, hermosos, grandes, armados y distinguidos, como dioses. Pues los hombres eran de estatura menor. Luego, en el lugar escogido para la emboscada, que era a orillas de un río y cerca de un abrevadero que utilizaba todo el ganado, sentábanse, cubiertos de reduciente bronce, y ponían dos centinelas avanzados para que les avisaran la llegada de las ovejas y de los bueyes de retorcidos cuernos. Pronto se presentaban los rebaños con dos pastores que se recreaban tocando la zampoña, sin presentir la asechanza. Cuando los emboscados los veían venir, corrían a su encuentro, se apoderaban de los rebaños de bueyes y de los magníficos atos de blancas ovejas y mataban a los guardianes. Los sitiadores, que se hallaban reunidos en junta, oían el vocerío que se alzaba en torno de los bueyes, y montando ágiles córceles, acudían presurosos. Pronto se trababa a orillas del río una batalla, en la cual heríanse unos a otros con broncinias lanzas. Allí se agitaban la discordia, el tumulto y la funesta parca, que a un tiempo cogía a un guerrero con vida aún, pero recientemente herido, dejaba ileso a otro y arrastraba, haciéndole de los pies, por el campo de la batalla a un tercero que la muerte recibiera. Y el ropaje que cubría su espalda estaba teñido de sangre humana. Movíanse todos como hombres vivos, peleaban y retiraban los muertos. Representó también una blanda tierra noval, un campo fértil y vasto que se labraba por tercera vez. Acá y allá muchos labradores guiaban las yuntas, y al llegar al confín del campo, un hombre les salía al encuentro y les daba una copa de dulce vino. Y ellos volvían atrás, abriendo nuevos surcos, y deseaban llegar al otro extremo del naval profundo. Y la tierra que dejaban a su espalda negreaba y parecía labrada, siendo toda de oro. Lo cual constituía una singular maravilla. Grabó a sí mismo un campo de crecidas mieses que los jóvenes segaban con hoces afiladas. Muchos manojos caían al suelo a lo largo del surco, y con ellos formaban gavillas los atadores. Tres eran estos y unos rapaces cogían los manojos y se los llevaban abrazados. En medio, de pie en un surco, estaba el rey sin desplegar los labios, con el corazón alegre y el cetro en la mano. Debajo de una encina, los heraldos preparaban para el banquete un corpulento buey que habían matado. Y las mujeres aparejaban la comida de los trabajadores haciendo abundantes puches de blanca harina. También entalló una hermosa viña de oro cuyas tepas, cargadas de negros racimos, estaban sostenidas por rodrigones de plata. Rodeaban la un foso de negruzco acero y un seto de estaño, y conducía a ella un solo camino por donde pasaban los acarreadores ocupados en la vendimia. Doncellas y mancebos pensando en cosas tiernas, llevaban el dulce fruto en cestos de mimbre. Un muchacho tañía suavemente la armoniosa cítara y entonaba con tenue voz el hermoso canto del himno, y todos le acompañaban cantando profiriendo voces de júbilo y golpeando con los pies el suelo. Representó luego un rebaño de vacas de erguida cornamenta. Los animales eran de oro y estaño y salían del establo mugiendo, para pastar a orillas de un sonoro río junto a un flexible cañaveral. Cuatro pastores de oro guiaban a las vacas y nueve canes de pies ligeros los seguían. Entre las primeras vacas, dos terribles leones habían sujetado y conducían a un toro que daba fuertes mugidos. Perseguían los mancebos y perros. Pero los leones lograban desgarrar la piel del animal y tragaban los intestinos y la negra sangre. Mientras los pastores intentaban, aunque inútilmente, estorbarlo, y azuzaban a los ágiles canes. Estos se apartaban de los leones sin morderlos, ladraban desde cerca. Rehuían el encuentro de las fieras. Hizo también el ilustre cojo de ambos pies un gran prado en hermoso valle, donde pacían las cándidas ovejas, con establos, chozas techadas y apriscos. El ilustre cojo de ambos pies puso luego una danza como la que Deda lo concertó en la bastanoso en obsequio de Ariadna, la de lindas trenzas. Mancebos y doncellas hermosas, cogidos de las manos, se divertían bailando. Estas llevaban vestidos de sutil lino y bonitas guirnaldas, y aquellos, túnicas bien tejidas y algo lustrosas, como frotadas con aceite, y sables de oro suspendidos de argente hostales. Unas veces, moviendo los diestros pies, daban vueltas a la redonda con la misma facilidad con que el alfrero aplica su mano al torno y lo prueba para ver si corre, y en otras ocasiones se colocaban por hileras y bailaban separadamente. Gentío inmenso rodeaba el baile, y se holgaba en contemplarlo. Un divino aedo cantaba, acompañándose con la cítara. Y en cuanto se oía el preludio, dos saltadores hacían cabriolas en medio de la muchedumbre. En la orla del sólido escudo representó la poderosa corriente del río Océano. Después que construyó el grande y fuerte escudo, hizo para Aquileo una coraza más reluciente que el resplandor del fuego. Un sólido casco, hermoso, labrado, de áurea cimera, que a sus sienes se adaptara, y unas grebas de dúctil estaño. Cuando el ilustre cojo de ambos pies hubo fabricado las armas, entrególas a la madre de Aquileo. Y Tetis saltó, como un gavilán, desde el nevado Olimpo, llevando la reluciente armadura que Festo había construido. Canto XIX. Aquileo renuncia a la cólera. Eos, de azafranado velo, se levantaba de la corriente del océano para llevar la luz a los dioses y a los hombres, cuando Tetis llegó a las naves con la armadura que Festo le entregara. Halló al hijo querido reclinado sobre el cadáver de Patroclo, llorando ruidosamente, y en torno suyo a muchos amigos que derramaban lágrimas. La divina entre las diosas se puso en medio, asió la mano de Aquileo, y habló leal de modo. Hijo mío. Aunque estamos afligidos, dejemos que ese ya zaga, ya que sucumbió por la voluntad de los dioses. Y tú recibe la armadura fabricada por Festo, tan excelente y bella como jamás varón alguno la haya llevado para proteger sus hombros. La diosa, apenas acabó de hablar, colocó en el suelo delante de Aquileo las labradas armas, y éstas resonaron. A todos los mirmidones les sobrevino temblor, y sin atreverse a mirarlas de frente, huyeron espantados. Mas Aquileo, así que las vio, sintió que se le recrudecía la cólera. Los ojos le centellaron terriblemente, como una llama, debajo de los párpados. Y el héroe se gozaba teniendo en las manos el espléndido presente de la Deidad. Y cuando hubo deleitado su ánimo con la contemplación de la labrada armadura, dirigió a su madre estas aladas palabras. Madre mía. El Dios te ha dado unas armas como es natural que sean las obras de los inmortales y como ningún hombre mortal las hiciera. Ahora me armaré, pero temo que en el entretanto penetren las moscas por las heridas que el bronce causó al esforzado hijo de Menetio, engendre en gusanos, desfiguren el cuerpo pues le falta la vida y corrompan todo el cadáver. Respondió Letetis, la diosa de los argentados pies. Hijo, no te preocupe el ánimo tal pensamiento. Yo procuraré apartar los importunos enjambres de moscas, que se ceban en la carne de los varones muertes en la guerra. Y aunque estuviera tendido un año entero, su cuerpo se conservaría igual o más fresco que ahora. Tú convoca a junta a los héroes aqueos, renuncia a la cólera contra Agamemnon, pastor de pueblos, ármate enseguida para el combate y revístete de valor. Dicho esto, infundióle fortaleza y audacia, y echó unas gotas de ambrosía y rojo néctar en la nariz de Patroclo, para que el cuerpo se hiciera incorruptible. El divino Aquileo se encaminó a la orilla del mar, y dando horribles voces, convocó a los héroes aqueos. Y cuántos solían quedarse en el recinto de las naves y hasta los pilotos que las gobernaban y como despenseros distribuían los víveres, fueron entonces a la junta. Porque Aquileo se presentaba, después de haberse abstenido de combatir durante mucho tiempo. El intrépido Tirida y el divino Odiseo, ministros de Ares, acudieron cojeando, apoyándose en el último de la lanza aún no tenían curadas las graves heridas y se sentaron delante de todos. Agamemnon, rey de hombres, llegó el último y también estaba herido, pues Conan Tenoriga había le clavado su broncine a pica. Cuando todos los aqueos se hubieron congregado, levantándose entre ellos, dijo Aquileo, el de los pies ligeros. Átrida. Mejor hubiera sido para entrambos continuar unidos que sostener, con el corazón angustiado, roedora disputa por una muchacha. Así la hubiese muerto Artemis en las naves con una de sus flechas el mismo día que la cautivé al tomar al irme eso. Y no habrían mordido el anchuroso suelo tantos aqueos como sucumbieron a manos del enemigo mientras duró mi cólera. Para Héctor y los troyanos fue el beneficio, y me figuro que los aqueos se acordarán largo tiempo de nuestra altercación. Mas dejemos lo pasado, aunque nos hayemos afligidos, puesto que es preciso refrenar el furor del pecho. Desde ahora depongo la cólera, que no sería razonable estar siempre irritado. Mas sea, incita a los aqueos, de larga cabellera, a que peleen. Y veré, saliendo al encuentro de los troyanos, si querrán pasar la noche junto a los bajeles. Creo que con gusto se entregará al descanso el que logre escapar del feroz combate, puesto en fuga por mi lanza. Así habló. Y los aqueos, de hermosas grebas, holgaronse de que el magnánimo Pélida renunciara a la cólera. Y el rey de hombres Agamemnon les dijo desde su asiento, sin levantarse en medio del concurso. Oh amigos, héroes Danaos, ministros de Ares. Bueno será que escuchéis sin interrumpirme, pues lo contrario molesta a un al que está ejercitado en el hablar. ¿Cómo se podría oír o decir algo en medio del tumulto producido por muchos hombres? Hasta un orador, elocuente se turbaría. Yo me dirigiré al Pélida. Pero vosotros, los demás argivos, prestadme atención y cada uno comprenda bien mis palabras. Muchas veces los aqueos me han increpado por lo ocurrido, y yo no soy el culpable, sino Zeus, el hado y la furia, que vaga en las tinieblas. Los cuales hicieron padecer a mi alma, durante la junta, cruel ofuscación el día en que le arrebaté a Aquileo la recompensa. ¿Más qué podía hacer? La divinidad es quien lo dispone todo. Hija veneranda de Zeus es la perniciosa ate, a todos tan funesta. Sus pies son delicados y no los acerca al suelo, sino que anda sobre las cabezas de los hombres, a quienes causa daño, y se apodera de uno, por lo menos, de los que contienden. En otro tiempo fue a Ciaga para el mismo Zeus, que es tenido por el más poderoso de los hombres y de los dioses. Pues era, no obstante ser hembra, le engañó cuando Alcmena había de parir al fornido Heracles en Tebas, ceñida de hermosas murallas. El Dios, gloriándose, dijo así ante todas las deidades. Oídme todos, dioses y diosas, para que os manifieste lo que en el pecho mi corazón me dicta. Hoy Ilitia, la que preside los partos, sacará a luz un varón que, perteneciendo a la familia de los hombres engendrados de mi sangre, reinará sobre todos sus vecinos. Respondióle con astucia la venerable Hera. Mientes, y no cumplirás lo que dices. Y si no hea, Zeus Olímpico, jura solemnemente que reinará sobre todos sus vecinos el niño que, perteneciendo a la familia de los hombres engendrados de tu sangre, caiga hoy a los pies de una mujer. Tal dijo. Zeus, no sospechando el dolo, prestó el gran juramento que tan funesto le había de ser. Hera dejó en raudo vuelo la cima del Olimpo, y pronto llegó a Argos de Acaya, donde vivía la esposa ilustre de Esténelo Perseida. Y como ésta se hallara encinta de siete meses cumplidos, la diosa sacó a luz el niño, aunque era prematuro, y retardó el parto de Alcmena, deteniendo a las Ilitías. Y enseguida participóselo a jove Cronión, diciendo. Padre Zeus, fulminador. Una noticia tengo que darte. Ya nació el noble varón que reinará sobre los argivos. Euristeo, hijo de Esténelo Perseida, descendiente tuyo. No es indigno de reinar sobre aquellos. Tales fueron sus palabras y un agudo dolor penetró el alma del Dios, que, irritado en su corazón, cogió a Ate por los nítidos cabellos y prestó solenne juramento de que Ate, tan funesta a todos, jamás volvería al Olimpo y al cielo estrellado. Y volteándola con la mano, la arrojó del cielo. Enseguida llegó Ate a los campos cultivados por los hombres. Y Zeus gemía por causa de ella, siempre que contemplaba a su hijo realizando los penosos trabajos que Euristeo le impusiera. Por esto, cuando el gran Héctor, de tremolante casco, mataba a los argivos junto a las popas de las naves, yo no podía olvidarme de Ate, cuyo funesto influjo había experimentado. Pero ya que falté y Zeus me hizo perder el juicio, quiero aplacarte y hacerte muchos regalos, y tú marcha al combate y anima a los demás guerreros. Voy a darte cuanto ayer te ofreció en tu tienda el divino Odiseo. Y si quieres, aguarda, aunque estés impaciente por combatir, y mis servidores traerán de la nave los presentes para que veas si son capaces de apaciguar tu ánimo los que te brindo. Respondió Leaquileo, el de los pies ligeros. Atrida glorisísimo, rey de hombres a la menón. Luego podrás regalarme estas cosas, como es justo, o retenerlas. Ahora pensemos solamente en la batalla. Preciso es que no perdamos el tiempo hablando, ni difiramos la acción la gran empresa está aún por acabar para que vean nuevamente a Aquileo entre los combatientes delanteros, aniquilando con su broncinea lanza las falanges de Ucras. Y vosotros pensad también en combatir con los enemigos. Contestó el ingenioso odiseo. Aunque seas valiente, deiforme Aquileo, no exhortes a los aqueosa que peleen en ayunas con los teucros, cerca de Ilión, que no durará poco tiempo la batalla cuando las falanges vengan a las manos y la divinidad excite el valor de ambos ejércitos. Ordenales, por el contrario, que en las veleras naves se sacien de manjares y vino, pues esto da fuerza y valor. Estando en ayunas no puede el varón combatir todo el día, hasta la puesta del sol, con el enemigo. Aunque su corazón lo desee, los miembros se le entorpecen, le rinden el hambre y la sed, y las rodillas se le doblan al andar. Pero el que pelea todo el día con los enemigos saciado de vino y de manjares tiene en el pecho un corazón audaz y sus miembros no se cansan antes que todos se hayan retirado de la lid. Ea, despide las tropas y manda que preparen el desayuno. El rey de hombres Agamemnon traiga a los regalos en medio de la junta para que los vean todos los aqueos con sus propios ojos y te regocijes en el corazón. Jure el átrida, de pie entre los argivo. Ese, que nunca subió al lecho de Briseida ni yació con la misma, como es costumbre, oh rey, entre hombres y mujeres. Y tú, Aquileo, procura tener en el pecho un ánimo benigno. Que luego se te ofrezca en el campamento un espléndido banquete de reconciliación, para que nada falte de lo que se te debe. Y el átrida sea en adelante más justo con todos, pues no se puede reprender que se apacigüe a un rey a quien primero se injuriara. Dijo entonces el rey de hombres Agamemnon. Con agrado escuché tus palabras, la hertiada, pues en todo lo que narraste y expusiste has sido oportuno. Quiero hacer el juramento. Mi ánimo me lo aconseja, y no será para un perjurio mi invocación a la divinidad. Aquileo aguarde, aunque esté impaciente por combatir, y los demás continuad reunidos aquí hasta que traigan de mi tienda los presentes y consagremos con un sacrificio nuestra fiel amistad. A ti mismo te lo encargo y ordeno. Escoge entre los jóvenes aqueos los más principales. Y encaminándoos a mi nave, trae cuanto ayer ofrecimos a Aquileo, sin dejar las mujeres. Y tal tibio, atravesando el anchuroso campamento Aquivo, vaya de buscar y prepare un jabalí para inmolarlo a Zeus y Helios. Replicó Aquileo, el de los pies ligeros. Atrida gloriosísimo, rey de hombres Agamemnon. Todo esto debierais hacerlo cuando se suspenda el combate y no sea tan grande el ardor que inflama mi pecho. Yacen en sepultos los que hizo sucumbir Héctor Priámida cuando Zeus le dio gloria, y vosotros nos aconsejáis que comamos. Yo mandaría a los aqueos que combatieran en ayunas, sin tomar nada, y que a la puesta del sol, después de vengar la afrenta, celebrarán un gran banquete. Hasta entonces no han de entrar en mi garganta ni manjares ni bebidas, porque mi compañero yace en la tienda, atravesado por el agudo bronce, con los pies hacia el vestíbulo y rodeado de amigos que le lloran. Por esto, ni regalos ni banquetes interesan a mi espíritu, sino tan sólo la matanza, la sangre y el triste gemir de los guerreros. Respondióle el ingenioso odiseo. Oh Aquileo, hijo de Peleo, el más valiente de todos los aqueos. Eres más fuerte que yo y me superas no poco en el manejo de la lanza. Pero te aventajo mucho en el pensar, porque nací antes y mi experiencia es mayor. Acceda, pues, tu corazón a lo que voy a decir. Pronto se cansan los hombres de pelear, sí, haciendo caer el bronce muchas espigas al suelo, la milles es escasa porque Zeus, el árbitro de la guerra humana, inclina al otro lado la balanza. No es justo que los aqueos lloren al muerto con el vientre, pues siendo tantos los que sucumben unos en pos de otros todos los días, ¿cuándo podríamos respirar sin pena? Se debe enterrar con ánimo firme al que muere y llorarle un día, y luego cuantos hayan escapado del combate funesto piensen en comer y beber para vestir otra vez el indomable bronce y pelear continuamente y con más tesón aún contra los enemigos. Ningún guerrero deje de salir aguardando otra exhortación, que para su graño la esperará quien se quede junto a las naves argivas. Vayamos todos juntos y extitemos al cruelares contra los teucros, domadores de caballos. Dijo, mandó que le siguiesen los hijos de Néstor, Mejesfilida, Toante, Meriones, Licomedes Creontíada y Melanipo, y encaminose con ellos a la tienda de Agamemnon Átrida. Y apenas hecha la proposición, ya estaba cumplida. Lleváronse de la tienda los siete trípodes que el Átrida había ofrecido, veinte calderas relucientes y doce caballos. Hicieron salir siete mujeres, diestras en primorosas labores, y a Briseida, la de hermosas mejillas, que fue la octava. Al volver, Odiseo iba adelante con los diez talentos de oro que él mismo había pesado, y le seguían los jóvenes aqueos con los presentes. Pusieron lo todo en medio de la junta, y alzóse a Gamemnon, teniendo a su lado a tal tibio, cuya voz parecía la de una deidad, sujetando con la mano a un jabalí. El Átrida sacó el cuchillo que llevaba colgado junto a la gran vaina de la espada, cortó por primicias algunas cerdas del jabalí y oró, levantando las manos a Zeus. Y todos los argivos, sentados en silencio y en buen orden, escuchaban las palabras del rey. Este alzando los ojos al anchuroso cielo hizo esta plegaria. Sean testigos Zeus, el más extenso y poderoso de los dioses, y luego la Gea, Helios y la Seriníes que, debajo de la tierra castigan a los muertos que fueron perjuros, de que jamás he puesto la mano sobre la moza Briseida para yacer con ella ni para otra cosa alguna, sino que en mi tienda ha permanecido intacta. Y si en algo perjuraré, envíenme los dioses los muchísimos males con que castigan al que, jurando, contra ellos peca. Dijo. Y con el cruel bronce de gollo al jabalí, que tal tibio arrojó, haciéndole dar vueltas, al gran abismo del espumoso mar para pasto de los peces. Y aquí Leo, levantándose entre los belicosos argivos habló en estos términos. Padre Zeus. Grandes son los infortunios que mandas a los hombres. Jamás el átrida me hubiera suscitado el enojo en el pecho, ni hubiese tenido poder para arrebatarme la moza contra mi voluntad. Pero sin duda quería Zeus que muriesen muchos aqueos. Ahora id a comer para que luego trabemos el combate. Así se expresó, y al momento disolvió la junta. Cada uno volvió a su respectiva nave. Los magnánimos mirmidones se hicieron cargo de los presentes, y llevándolos hacia el bajel del divino Aquileo, dejaronlos en la tienda, dieron sillas a las mujeres, y servidores ilustres guiaron a los caballos al sitio en que los demás estaban. Briseida, que a la dorada Afrodita se asemejaba, cuando vio a Patroclo atravesado por el agudo bronce, se echó sobre el mismo y prorumpió en fuertes sollozos, mientras con las manos se golpeaba el pecho, el delicado cuello y el lindo rostro. Y llorando, aquella mujer semejante a una diosa, así decía. Oh Patroclo, amigo carísimo al corazón de esta desventurada. Vivo te dejé al partir de la tienda, y te encuentro difunto al volver, oh príncipe de hombres. ¿Cómo me persigue una desgracia tras otra? Vi al hombre a quien me entregaron mi padre y mi venerable madre, atravesado por el agudo bronce al pie de los muros de la ciudad. Y los tres hermanos queridos que mi padre me diera, murieron también. Pero tú, cuando el ligero Aquileo mató a mi esposo y tomó la ciudad del divino Mines, no me dejabas llorar, diciendo que lograrías que yo fuera la mujer legítima del divino Aquileo, que éste me llevaría en su nave a tía y que allí, entre los mirmidones, celebraríamos el banquete nupcial. Y ahora que has muerto, no me cansaré de llorar por ti, que siempre has sido afable. Así dijo llorando, y las mujeres sollozaron, aparentemente por Patroclo, y en realidad por sus propios males. Los caudillos aqueos se reunieron en torno de Aquileo y le suplicaron que comiera. Pero él se negó, dando suspiros. Yo os ruego, si es que alguno de mis compañeros quiere obedecerme aún, que no me invitéis a saciar el deseo de comer o de beber. Porque un grave dolor se apodera de mí. Aguardaré hasta la puesta del sol y soportaré la fatiga. Cuando esto hubo dicho, despidió a los reyes, y sólo se quedaron los dos átridas, el divino Odiseo, Néstor, y Domeneo y el anciano Fénix para distraer a Aquileo, que estaba profundamente afligido. Pero nada podía alegrar el corazón del héroe, mientras no entrara en sangriento combate. Y acordándose de Patroclo, daba hondos y frecuentes suspiros y así decía. En otro tiempo, tú, infeliz, el más amado de los compañeros, me servías en esta tienda, dirigente y solícito, el agradable desayuno cuando los aqueos se daban prisa por trabar el luctuoso combate con los teucros, domadores de caballos. Y ahora yaces, atravesado por el bronce, y yo estoy ayuno de comida y de bebida, a pesar de no faltarme, por la soledad que de ti siento. Nada peor me puede ocurrir. Ni que supiera que ha muerto mi padre, el cual quizás llora allá en tía por no tener a su lado un hijo como yo, mientras peleo con los teutros en país extranjero a causa de la odiosa Helena. Ni que falleciera mi hijo amado, que se cría en estiros, si el deforme neoptolemo vive todavía. Antes, el corazón abrigaba en mi pecho la esperanza de que sólo yo perecería en Troya, y de que tú, volviendo a tía, irías en una veloz nave negra a estiros, recogerías a mi hijo y le mostrarías todos mis bienes. Las posesiones, los esclavos y el palacio de elevado techo. Porque me figuro que peleo ya no existe, y si le queda un poco de vida, estará afligido, se verá abrumado por la odiosa vejez y temerá siempre recibir la triste noticia de mi muerte. Así dijo, llorando, y los caudillos gimieron, porque cada uno se acordaba de aquellos a quienes había dejado en su respectivo palacio. El cronión, al verlos sollozar, se compadeció de ellos, y al instante dirigió a Atenea estas aladas palabras. Hija mía. Desámparas de todo en todo a ese eximió varón. ¿Acaso tu espíritu ya no se cuida de Aquileo? Hállase junto a las naves de altas popas, llorando a su compañero amado. Los demás se fueron a comer, y él sigue en ayunas y sin probar bocado. Ea, ve y derrama en su pecho un poco de néctar y ambrosía para que el hambre no le atormente. Con tales palabras instigóle a hacer lo que ella misma deseaba. Atenea emprendió el vuelo, cual si fuese un halcón de anchas alas y aguda voz, desde el cielo, a través del éter. Ya los aquivos se armaban en el ejército, cuando la diosa derramó en el pecho de Aquileo un poco de néctar y de ambrosía deliciosa, para que el hambre molesta no hiciera flaquear las rodillas del héroe, regresando enseguida al sólido palacio del prepotente padre. Los guerreros afluyeron a un lugar, algo distante de las veleras naves. Cuán numerosos caen los copos de nieve que envía Zeus y vuelan helados al impulso del Bóreas, nacido en el éter. En tan gran número veíase salir del recinto de las naves los refulgentes cascos, los abollonados escudos, las fuertes corazas y las lanzas de fresno. El brillo llegaba hasta el cielo. Toda la tierra mostraba risueña por los rayos que el bronce despedía, y un gran ruido se levantaba de los pies de los guerreros. Armábase entre éstos el divino Aquileo. Rechinándole los dientes, con los ojos se entelleantes como encendida llama y el corazón traspasado por insoportable dolor, lleno de ira contra los teucros, vestía el héroe la armadura regalo del dios Hefesto, que la había fabricado. Pusose en las piernas elegantes grebas ajustadas con broches de plata. Protegió su pecho con la coraza. Colgó del hombro una espada de bronce guarnecida con argente osclavos, y embrazó el grande y fuerte escudo, cuyo resplandor semejaba desde lejos al de la luna. Como aparece el fuego encendido en sitio solitario de la cumbre de un monte a los navegantes que vagan por el mar, abundante en peces, porque las tempestades los alejaron de sus amigos. De la misma manera, el resplandor del hermoso y labrado escudo de Aquileo llegaba al éter. Cubrió después la cabeza con el fornido yelmo que brillaba como un astro. Y a su alrededor ondearon las áureas y espesas crines que Hefesto había colocado en la cimera. El divino Aquileo probó si la armadura se le ajustaba, y si, llevándola puesta, movía con facilidad los miembros. Y las armas vinieron a ser como alas que levantaban al pastor de hombres. Sacó del estuche la lanza paterna, ponderosa, grande y robusta que, entre todos los aqueos, solamente él podía manejar. Había sido cortada de un fresno de la cumbre del Pelione regalada por Quirón al padre de Aquileo para que con ella matara héroes. En tanto, Automedonte y Álcimo se ocupaban en uncir los caballos. Sujetaronlos con hermosas correas, les pusieron el freno en la boca y tendieron las riendas hacia atrás, atándolas a la fuerte silla. Sin dilación cogió Automedonte el magnífico látigo y saltó al carro. Aquileo, cuya armadura relucía él como el fúlgido sol, subió también y exhortó con horribles voces a los caballos de su padre. Janto y Valio, ilustres hijos de Podarga. Cuidad de traer salvo al campamento de los Danaos al que hoy os guía. Y no lo dejéis muerto en la liza como a Patroclo. Y Janto, el corcel de ligeros pies, bajó la cabeza a sus crines, cayendo en torno de la extremidad del yugo, llegaban al suelo, y habiéndole dotado de vocera, la diosa de los níveos brazos, respondió de esta manera. Hoy te salvaremos a un, impetuoso Aquileo. Pero está cercano el día de tu muerte, y los culpables no seremos nosotros, sino un dios poderoso y helado cruel. No fue por nuestra lentitud ni por nuestra pereza por lo que los teutros quitaron la armadura de los hombros de Patroclo. Sino que el dios fortísimo, a quien parió Aleto, la de hermosa cabellera, matóle entre los combatientes delanteros y dio gloria a Héctor. Nosotros correríamos tan veloces como el soplo del céfiro, que es tenido por el más rápido. Pero también tú estás destinado a sucumbir a manos de un dios y de un mortal. Dichas estas palabras, las erinilles le cortaron la voz. Y muy indignado, Aquileo, el de los pies ligeros, así le habló. Janto. ¿Por qué me vaticinas la muerte? Ninguna necesidad tienes de hacerlo. Ya sé que mi destino es perecer aquí, lejos de mi padre y de mi madre. Mas con todo eso, no he de descansar hasta que arte de combate a los teutros. Dijo. Y dando voces, dirigió los solípedos caballos por las primeras filas. Canto vigésimo. Combate de los dioses. Mientras los aqueos se armaban junto a los corvos bajeles alrededor de ti, oh hijo de Peleo, incansable en la batalla, los teutros se apercibían también para el combate en una eminencia de la llanura. Zeus ordenó a Temis que, partiendo de las cumbres del Olimpo, en valles abundante, convocase la junta de los dioses. Y ella fue de un lado para otro y a todos les mandó que acudieran al palacio de Jove. De los ríos sólo faltó el océano. Y de cuántas ninfas habitan los amenos bosques, las fuentes de los ríos y los hervosos prados, ninguna dejó de presentarse. Tan luego como llegaban al palacio de Zeus, acomodabanse en asientos de piedra pulimentada que para Jove había construido efesto con sabia inteligencia. Allí, pues, se reunieron. Poseidón tampoco desobedeció a la diosa. Y dirigiéndose desde el mar a la junta, se sentó en medio y exploró la voluntad de Zeus. ¿Por qué, oh tú que lanzas encendidos rayos, convocas de nuevo la junta de los dioses? ¿Acaso tienes algún propósito acerca de los teutros y de los aqueos? El combate y la pelea volverán a encenderse muy pronto entre ambos pueblos. Respondióle Zeus que amontona las nubes. ¿Comprendiste, Poseidón, que veis la tierra, el designio que encierra mi pecho y por el cual os he reunido? Me curo de ellos, aunque van a perecer. Yo me quedaré sentado en la cumbre del Olimpo y recrearé mi espíritu contemplando la batalla. Y los demás idos hacia los teutros y los aqueos, y cada uno auxilie a los que quiera. Pues si Aquileo, el de los pies ligeros, combatiese sólo con los teucros, éstos no resistirían ni un instante la acometida del hijo de Peleo. Ya antes huían espantados al verle. Y temo que ahora, que tan enfurecido tiene el ánimo por la muerte de su compañero, destruya el muro de Troya contra la decisión de lado. El cronión habló en estos términos y promovió una gran batalla. Los dioses fueron al combate divididos en dos bandos. Encamináronse a las naves Hera, Pallas Atenea, Poseidón, que cingue la tierra, el benéfico Hermés, de prudente espíritu, y con ellos Hecesto, que, orgulloso de su fuerza, cojeaba arrastrando sus gráciles piernas. Y enderezaron sus pasos a los teutros Ares, de tremolante casco, el intenso feo Apolo, Artemis, que se complace en tirar flechas, Leto, el janto y la risueña afrodicta. En cuanto los dioses se mantuvieron alejados de los hombres, mostraronse los aqueos muy úfanos porque Aquileo volvía a la batalla después de largo tiempo en que se había abstenido de tener parte en la triste guerra. Y los teutros se espantaron y un fuerte temblor les ocupó los miembros, tan pronto como vieron al Pélida, ligero de pies, que con su reluciente armadura semejaba al dios Ares, funesto a los mortales. Mas así que las olímpicas deidades penetraron por entre la muchedumbre de los guerreros, levantose la terrible discordia, que enardece a los varones. Atenea daba fuertes gritos, unas veces a orillas del foso cavado al pie del muro, y otras en los altos y sonoros promontorios. Y Ares, que parecía un negro torbellino, vociferaba también y animaba vivamente a los teucros, ya desde el punto más alto de la ciudad, ya corriendo por la llamada colina hermosa, a orillas del Simois. De este modo los felices dioses, instigando a unos y a otros, les hicieron venir a las manos y promovieron una reñida contienda. El padre de los hombres y de los dioses tronó horriblemente en las alturas. Poseidón, por debajo, sacudió la inmensa tierra y las excelsas cumbres de los montes. Y retemblaron, así las laderas y las cimas de Lida, abundante en manantiales, como la ciudad troyana y las naves acúrias. Asustóse Hades, rey de los infiernos, y saltó del trono gritando. No fuera que Poseidón abriese la tierra y se hicieran visibles las mansiones horrendas y tenebrosas que las mismas deidades aborrecen. Tanto estrépito se produjo cuando los dioses entraron en combate. Al soberano Poseidón le hizo frente feo Apolo con sus aladas flechas. A Ares, Atenea, la diosa de los brillantes ojos. A Hera, Artemis, que lleva arco de oro, ama el bullicio de la caza, se complace en tirar saetas y es hermana del flechador. A Leto, el poderoso y benéfico Hermes. Y a Festo, el gran río de profundos vórtices llamado por él los dioses Janto y por los hombres escamandro. Así los dioses salieron al encuentro los unos de los otros. Aquileo deseaba romper por el gentío en derechura, a Héctor Priámida, pues el ánimo le impulsaba a saciar con la sangre del héroe a Ares infatigable luchador. Mas Apolo, que enardece a los guerreros, movió a Enias a oponerse al Pélida, infundiéndole gran valor y hablándole así después de tomar la voz y la figura de Licaón, hijo de Príamo. Enias, consejero de los Teucros. ¿Qué son de aquellas amenazas hechas por ti en los banquetes de los caudillos troyanos, de que saldrías a combatir con el Pélida a Aquileo? Respondióle Enias. Priámida. ¿Por qué me ordenas que luche, sin desearlo mi voluntad, con el animoso Pélida? No fuera la primera ocasión que me viese frente a Aquileo, el de los pies ligeros. En otro tiempo, cuando vino a donde pacían nuestras vacas y tomó al irmeso y a pedazo, persiguióme por el Ida con su lanza. Y Zeus me salvó, dándome fuerzas y agilitando mis rodillas. Sin su ayuda hubiese sucumbido a manos de Aquileo y de Atenea, que le precedía, le daba la victoria y le animaba a matarle lejes y troyanos con la broncinea lanza. Por eso ningún hombre puede combatir con Aquileo, porque a su lado asiste siempre alguna deidad que le libra de la muerte. En cambio, su lanza vuela recta y no se detiene hasta que ha atravesado el cuerpo de un enemigo. Si un dios igualara las condiciones del combate, Aquileo no me vencería fácilmente, aunque se gloriase de ser todo de bronce. Replicóle el soberano Apolo hijo de Zeus. Héroe. Ruega tú también a los empiternos dioses, pues dicen que naciste de Afrogita, hija de Zeus, y aquel es hijo de una divinidad inferior. La primera desciende de jove, esta tuvo por padre al anciano del mar. Levanta el indomable bronce y no te arregres por oír palabras duras o amenazas. Apenas acabó de hablar, infundió grandes bríos al pastor de hombres. Y este, que llevaba una reluciente armadura de bronce, se abrió paso por los combatientes delanteros. Era, la de los niveos brazos, no dejó de advertir que el hijo de Anquises atravesaba la muchedumbre para salir al encuentro del Pélida. Y llamando a otros dioses les dijo. Considerad en vuestra mente, Poseidón y Atenea, cómo esto acabará. Pues Enías, armado de reluciente bronce, se encamina en derechura al Pélida por excitación de Feo Apolo. Ea, hagámosle retroceder, o alguno de nosotros se ponga junto a Aquileo, le infunda gran valor y no deje que su ánimo desfallezca. Para que conozca que le acorren los inmortales más poderosos, y que son débiles los dioses que en el combate y la pelea protegen a los Teucros. Todos hemos bajado del Olimpo a intervenir en esta batalla, para que Aquileo no padezca hoy ningún daño de parte de los Teucros. Y luego sufrirá lo que la parca dispuso, hilando el lino, cuando su madre lo dio a luz. Si Aquileo no se entera por la voz de los dioses, sentirá temor cuando en el combate le salga al encuentro alguna deidad. Pues los dioses, en dejándose ver, son terribles. Respondióle Poseidón, que sacude la tierra. Ea. No te irrites más de lo razonable, que no es decoroso. Ni yo quisiera que nosotros, que somos los más fuertes, promoviéramos la contienda entre los dioses. Vayamos a sentarnos en aquella altura, y de la batalla cuidarán los hombres. Y si Aresofebo Apolodir en principio a la pelea o detuvieren a Aquileo y no le dejaran combatir, iremos enseguida a luchar con ellos, y me figuro que pronto tendrán que retirarse y volver al Olimpo, a la junta de los demás dioses vencidos por la fuerza de nuestros brazos. Dichas estas palabras, el dios de los cerúleos cabellos llevólos al alto terraplén que los troyanos y palas Atenea habían levantado en otro tiempo para que el divino Heracles se librara de la ballena cuando, perseguido por ésta, pasó de la playa a la llanura. Allí Poseidón y los otros dioses se sentaron, extendiendo en derredor de sus hombros una impenetrable nube y al otro lado, en la cima de la colina hermosa, en torno de Ti, flechador Cebo Apolo, y de Ares, que destruye las ciudades, acomodaronse las deidades protectoras de los Teucros. Así unos y otros sentados en dos grupos, deliberaban y no se decidían a empezar el funesto combate. Y Zeus desde lo alto les incitaba a comenzarlo. Todo el campo, lleno de hombres y caballos, resplandecía con el lucir del bronce. Y la tierra retumbaba debajo de los pies de los guerreros que al lidiar salían. Dos varones, señalados entre los más valientes, deseosos de combatir, se adelantaron a los suyos para afrontarse entre ambos ejércitos. Enías, hijo de Amquises, y el divino Aquileo. Presentóse primero Enías, amenazador, tremolando el reformido casco. Protegía el pecho con el fuerte escudo y vibraba broncine a lanza. Y el Pélida desde el otro lado fue a oponérsele. Como cuando se reúnen los hombres de todo un pueblo para matar a un voraz león, este al principio sigue su camino despreciándolos, más así que uno de los belicosos jóvenes le hiere con un venablo, se vuelve hacia él con la boca abierta, muestra los dientes cubiertos de espuma, siente gemir en su pecho el corazón valeroso, se azota con la cola muslos y caderas para animarse a pelear, y con los ojos centelleantes arremete fiero hasta que mata a alguien o él mismo perece en la primera fila. Así le instigaban a Aquileo su valor y ánimo esforzado a salir al encuentro del magnánimo Enias. Y tan pronto como se hallaron frente a frente, el divino Aquileo, el de los pies ligeros habló diciendo, Enias. ¿Por qué te adelantas tanto a la turba y me aguardas? ¿Acaso el ánimo te incita a combatir conmigo por la esperanza de reinar sobre los troyanos, tomadores de caballos, con la dignidad de Príamo? Si me matases, no pondría Príamo en tu mano tal recompensa. Porque tiene hijos, conserva entero el juicio y no es insensato. O quizás te han prometido los troyanos acotarte un hermoso campo de frutales y sembradío que a los demás aventaje, para que puedas cultivarlo, si me quitas la vida. Me figuro que te será difícil conseguirlo. Ya otra vez te puse en fuga con mi lanza. ¿No recuerdas que te eché de los montes ideos, donde estabas solo pastoreando los bueyes, y te perseguí corriendo con ligera planta? Entonces huía sin volver la cabeza. Luego te refugiaste en Lirmeso y yo tomé la ciudad con la ayuda de Atenea y del padre Zeus y me llevé las mujeres haciendo las esclavas. Mas a ti te salvaron Zeus y los demás dioses. No creo que ahora te guarden, como espera tu corazón. Y te aconsejo que vuelvas a tu ejército y no te quedes frente a mí, antes que padezcas algún daño. Que el necio solo conoce el mal cuando ha llegado. Emías respondió le diciendo. Pélida. No creas que con esas palabras me asustaras como a un niño, pues también sé proferir injurías y baldones. Conocemos el linaje de cada uno de nosotros y cuáles fueron nuestros respectivos padres, por haberlo oído contar a los mortales hombres. Que ni tú viste a los míos, ni yo a los tuyos. Dicen que eres prole del eximio peleo y tienes por madre a Tetis, ninfa marina de hermosas trenzas. Mas yo me glorío de ser hijo del magnánimo Anquises y mi madre es Afrodita. Aquellos o estos tendrán que llorar hoy la muerte de su hijo, pues no pienso que nos separemos, sin combatir, después de dirigirnos por hiles insultos. Si deseas saberlo, te diré cuál es mi linaje, de muchos conocido. Primero Zeus, que amontona las nubes, engendró a Dardano, y éste fundó la Dardania al pie de Lida, en manantiales abundoso. Pues aún la Sacra Ilión, ciudad de hombres de voz articulada, no había sido edificada en la llanura. Dardano tuvo por hijo al rey Erictonio, que fue el más opulento de los mortales hombres. Poseía tres mil eguas que, ufanas de sus tiernos potros, hacían junto a un pantano. Elborea se enamoróse de algunas de las que vio Pacer, y transfigurado en caballo de negras crines, hubo de ellas doce potros que en la fértil tierra saltaban por encima de las mieses sin romper las espigas y en el ancho dorso del espumoso mar corrían sobre las mismas olas. Erictonio fue padre de Trós, que reinó sobre los troyanos. Y éste dio el ser a tres hijos irreprensibles. Hilo, Asaraco y el deiforme Ganímedes, el más hermoso de los hombres, a quien arrebataron los dioses a causa de su belleza para que escanciara el néctar a Zeus y viviera con los inmortales. Hilo engendró a Leximiola o Medonte, que tuvo por hijos a Titonio, Príamo, Lampo, Clitio e Icetaón, Vástago de Ares. Asaraco engendró a Capis, cuyo hijo fue Anquises. Anquises me engendró a mí y Príamo al divino Héctor. Tal alcurnia y tal sangre me glorió de tener. Pero Zeus aumenta o disminuye el valor de los guerreros como le place, porque es el más poderoso. Ea, no nos digamos más palabras como si fuésemos niños, parados así en medio del campo de batalla. Fácil nos sería inferirnos tantas injurias, que una nave de cien bancos de remeros no podría llevarlas. Es voluble la lengua de los hombres, y de ellas salen razones de todas clases. Hayas muchas palabras acá y allá, y cual hablares, tal oirás la respuesta. Mas qué necesidad tenemos de altercar, disputando e injuriándonos, como mujeres irritadas, las cuales, movidas por el roedor en cono, salen a la calle y se zayeren diciendo muchas cosas, verdaderas unas y falsas otras, que la cólera les dicta. No lograrás con tus palabras que yo, estando deseoso de combatir, pierda el valor antes de que con el bronce y frente a frente peleemos. Ea, acometámonos enseguida con las broncinias lanzas. Dijo, y arrojando la fornida lanza, clavóla en el terrible y horrendo escudo de Aquileo, que resonó en torno de la misma. El pélida, temeroso, apartó el escudo con la robusta mano, creyendo que la luenga lanza del magnánimo Enias lo atravesaría fácilmente. Insensato. No pensó en su mente ni en su espíritu que los presentes de los dioses no pueden ser destruidos con facilidad por los mortales hombres, ni ceder a sus fuerzas. Y así la ponderosa lanza de Enias no perforró entonces la rodela, por haberlo impedido la lámina de oro que el dios puso en medio, sino que atravesó dos capas y dejó tres intactas, porque eran cinco las que el dios cojo había reunido. Las dos de bronce, dos interiores de estaño, y una de oro, que fue donde se detuvo la lanza de fresno. Aquileo despidió luego la ingente lanza, y acertó a dar en el borde del liso escudo de Enias, sitio en el que el bronce era más delgado y el bolluno cuero más tenue. El fresno del pelión atravesólo, y todo el escudo resonó. Enias, amedrentado, se encogió y levantó el escudo. La lanza, deseosa de proseguir su curso, pasóle por cima del hombro, después de romper los dos círculos de la rodela, y se clavó en el suelo. Y el héroe, evitado ya el golpe, quedóse inmóvil y con los ojos muy espantados de ver que aquella había caído tan cerca. Aquileo desnudó la aguda espada. Y profiriendo grandes y horribles voces, arremetió contra Enias, y este, a su vez, cogió una gran piedra que dos de los hombres actuales no podrían llevar y que él manejaba fácilmente. Y Enias tirara la piedra a Aquileo y le acertara en el casco o en el escudo que habría apartado del héroe la triste muerte, y Aquileo privara de la vida a Enias, hiriéndolo de cerca con la espada, si al punto no lo hubiese advertido Poseidón, que sacude la tierra, el cual dijo entre los dioses inmortales. «¡Oh dioses! Me causa pesar el magnánimo Enias, que pronto, sucumbiendo a manos del Pélida, descenderá alables por haber obedecido las palabras del flechador Apolo. Insensato. El dios no le librará de la triste muerte. Mas por qué ha de padecer, sin ser culpable, las penas que otros merecen, habiendo ofrecido siempre gratos presentes a los dioses que habitan en el anchuroso cielo? Ea, libremosle de la muerte, no sea que Zeus se enoje si Aquileo lo mata, pues el destino quiere que se salve a fin de que no perezca ni se extinga el linaje de Cárdano, que fue amado por el cronión con preferencia a los demás hijos que tuvo de mujeres mortales. Ya Jove aborrece a los descendientes de Priamo, pero el fuerte Enias reinará sobre los troyanos, y luego los hijos de sus hijos que sucesivamente nazcan. Respondió Leera Veneranda, la de los grandes ojos. Poseidón. Resuelve tú mismo si has de salvar a Enias o permitir que, no obstante su valor, sea muerto por el pélida Aquileo. Pues así palas Atenea como yo hemos jurado repetidas veces ante los inmortales todos que jamás libraríamos a los teutros del día zunesto, aunque Troya entera fuese pasto de las voraces llamas por haberla incendiado los belicosos aqueos. Cuando Poseidón, que sacude la tierra, oyó estas palabras fuese, y andando por la liza, entre el estruendo de las lanzas, llegó a donde estaban Enias y el ilustre Aquileo. Al, momento cubrió de niebla los ojos del pélida Aquileo, arrancó del escudo del magnánimo Enias la lanza de fresno con punta de bronce, que depositó a los pies de aquel, y arrebató al teucro alzándolo de la tierra. Enias, sostenido por la mano del dios, pasó por cima de muchas filas de héroes y caballos hasta llegar al otro extremo del impetuoso combate, donde los caucones se armaban para pelear. Y entonces Poseidón, que sacude la tierra, se le presentó, y le dijo estas aladas palabras. Enias. ¿Cuál de los dioses te ha ordenado que cometieras la locura de luchar cuerpo a cuerpo con el animoso pélida, que es más fuerte que tú y más caro a los inmortales? Retírate cuantas veces lo encuentres, no sea que te haga descender a la morada de Hades antes de lo dispuesto por el lado. Mas cuando Aquileo haya muerto, por haberse cumplido su destino, pelea confiadamente entre los combatientes delanteros, que no te matará ningún otro Aquivo. Tales fueron sus palabras. Dejó a Enias allí, después que le hubo amonestado, y apartó la obscura niebla de los ojos de Aquileo. Este volvió a ver con claridad, y, gimiendo, a su magnánimo espíritu le decía. Oh dioses. Grande es el prodigio que a mi vista se ofrece. Esta lanza yace en el suelo y no veo al varón contra quien la arrojé, con intención de matarle. Ciertamente a Enias le aman los inmortales dioses. Y yo creía que se jactaba de ello vanamente. Váyase, pues, que no tendrá ánimo para medir de nuevo sus fuerzas conmigo quien ahora huyó gustoso de la muerte. Exhortaré a los belicosos granaos y probaré el valor de los demás enemigos, saliéndoles al encuentro. Dijo. Y saltando por entre las filas, animaba a los guerreros. No permanezcáis alejados de los teucros, divinos aqueos. Ea, cada hombre en vista a otro y sienta anhelo por pelear. Difícil es que yo solo, aunque sea valiente, persiga a tantos guerreros y con todos lidie. Y ni a Ares, que es un dios inmortal, ni a Atenea, les sería posible recorrer un campo de batalla tan vasto y combatir en todas partes. En lo que puedo hacer con mis manos, mis pies o mi fuerza no me muestro remiso. Entraré por todos lados en las hileras de las falanges enemigas, y me figuro que no se alegrarán los teucros que a mi lanza se acerquen. Con estas palabras los animaba. También el esclarecido Héctor exhortaba a los teucros, dando gritos, y aseguraba que saldría al encuentro de Aquileo. ¡Ánimosos teucros! No temáis al pélida. Yo de palabra combatiría hasta con los inmortales. Pero es difícil hacerlo con la lanza, siguiendo, como son, mucho más fuertes. Aquileo no llevará al cabo todo cuanto dice, sino que en parte lo cumplirá y en parte lo dejará a medio hacer. Iré a encontrarle, aunque por sus manos sea semejante a la llama. Sí, aunque por sus manos se parezca a la llama, y por su fortaleza al reluciente hierro. Con tales voces los excitaba. Los teucros calaron las lanzas. Trabose el combate y se produjo gritería, y entonces Febo Apolo se acercó a Héctor y le dijo. Héctor. No te adelantes para luchar con Aquileo. Espera su acometida mezclado con la muchedumbre, confundido con la turba. No sea que consiga herirte desde lejos con arma arrojadiza, o de cerca con la espada. Así habló. Héctor se fue, amedrentado, por entre la multitud de guerreros apenas acabó de oír las palabras del Dios. Aquileo, con el corazón revestido de valor y dando horribles gritos, arremetió a los teucros, y empezó por matar al valeroso Ifitión Otríntida, caudillo de muchos hombres, a quien una ninfanaya de había tenido de Otrinteo, asolador de ciudades, en el opulento pueblo de Ida, al pie del nevado Molo. El divino Aquileo acertó a darle con la lanza en medio de la cabeza, cuando arremetía contra él, y se la dividió en dos partes. El teucro cayó con estrépito, y el divino Aquileo se glorió diciendo. Yaces en el suelo, Otríntida, el más portentoso de todos los hombres. En este lugar te sorprendió la muerte. A ti, que habías nacido a orillas del lago Jigeo, donde tienes la heredad paterna, junto al hilo, abundante en peces, y el ermo voraginoso. Tan jactanciosamente habló. Las tinieblas cubrieron los ojos de Ifitión y los carros de los aqueos lo despedazaron con las llantas de sus ruedas en el primer reencuentro. Aquileo hirió, después, en la sien, atravesándole el casco de broncinias carrilleras, a Demoleonte, valiente a Dalíde en el combate. Y el casco no detuvo la lanza, pues la punta entró y rompió el hueso, conmoviose interiormente el cerebro, y el teucro sucumbió cuando peleaba con ardor. Luego, como Hipodamante saltara del carro y se diese a la fuga, le envasó la pica en la espalda. Aquel exhalaba el aliento y bramaba como el toro que los jóvenes arrastran a los altares del soberano Heliconio y el dios que sacude la tierra se goza al verlo. Así bramaba Hipodamante cuando el alma valerosa dejó sus miembros. Seguidamente acometió con la lanza al deiforme Polidoro Priámida, a quien su padre no permitía que fuera a las batallas porque era el menor y el predilecto de sus hijos. Nadie vencía a Polidoro en la carrera. Y entonces, por pueril petulancia, haciendo gala de la ligereza de sus pies, agitábase el troyano entre los combatientes delanteros, hasta que perdió la vida. Al verle pasar, el divino Aquileo, ligero de pies, hundióle la lanza en medio de la espalda, donde los anillos de oro sujetaban el cinturón y era doble la coraza, y la punta salió al otro lado cerca del ombligo. El joven cayó de rodillas dando lastimeros gritos. Obscura nube le envolvió, e inclinándose procuraba sujetar con sus manos los intestinos, que le salían por la herida. Tan pronto como Héctor vio a su hermano Polidoro cogiéndose las entrañas y encorvado hacia el suelo, se le puso una nube ante los ojos y ya no pudo combatir a distancia. Sino que, blandiendo la aguda lanza e impetuoso como una llama, se dirigió al encuentro de Aquileo. Y éste, al advertirlo, saltó hacia él, y dijo muy ufano estas palabras. Cerca está el hombre que ha inferido a mi corazón la más grave herida, el que mató a mi compañero amado. Ya no huiremos asustados, el uno del otro, por los senderos del combate. Dijo. Y mirando con torbafaz al divino Héctor, le gritó. Acércate para que pronto llegues de tu perdición al término. Sin turbarse le respondió Héctor, el de tremolante casco. Pélida. No esperes amedrentarme con palabras como a un niño. También yo sé proferir injurías y baldones. Reconozco que eres valiente y que estoy por muy debajo de ti. Pero en la mano de los dioses estás y yo, siendo inferior, te quitaré la vida con mi lanza. Pues también tiene acilada punta. En diciendo esto, blandió y arrojó la ingente lanza. Pero Atenea con un tenue soplo apartó la del glorioso Aquileo, y el arma volvió hacia el divino Héctor y cayó a sus pies. Aquileo acometió, dando horribles gritos, a Héctor, con intención de matarle. Pero Apolo arrebató al troyano, haciéndolo con gran facilidad por ser dios, y lo cubrió con densa niebla. Tres veces el divino Aquileo, ligero de pies, atacó con la broncinea lanza. Tres veces dio el golpe en el aire. Y cuando, semejante a un dios, arremetía por cuarta vez, increpó el héroe a Héctor con voz terrible, dirigiéndole estas aladas palabras. Otra vez te has librado de la muerte, perro. Muy cerca tuviste la perdición, pero te salvó feo Apolo, a quien debes derogar cuando sales al campo antes de oír el estruendo de los dardos. Yo acabaré contigo si más tarde te encuentro y un dios me ayuda. Y ahora perseguiré a los demás que se me pongan al alcance. Así dijo. Y con la lanza hirió en medio del cuello adríope, que cayó a sus pies. Dejóle, y al momento detuvo a Demuco Filetóriga, a quien pinchó con la lanza en una rodilla, y luego quitóle la vida con la gran espada. Después acometió al ahogono y a arárdano, hijos de viante. Habiéndolos derribado del carro en que iban, a aquel le hizo perecer arrojándole la lanza, y a éste hiriéndole de cerca con la espada. También mató atroz a la estórida, que vino a abrazarle las rodillas por sí, compadeciéndose de él, que era de la misma edad del héroe, en vez de matarle le hacía prisionero y le dejaba vivo. Insensato. No comprendió que no podría persuadirle, pues Aquileo no era hombre de condición benigna y mansa, sino muy violento. Ya aquel le tocaba las rodillas con intención de suplicarle, cuando le hundió la espada en el hígado. Terramose éste, llenando de negra sangre el pecho, y las tinieblas cubrieron los ojos del teucro, que quedó exánime. Inmediatamente, Aquileo se acercó a Mulio. Y metiéndole la lanza en una oreja, la broncinea punta salió por la otra. Más tarde, hirió en medio de la cabeza a Ekeplo, hijo de Agenor, con la espada provista de empuñadura. La hoja entera se calentó con la sangre, y la purpúrea muerte y helado cruel velaron los ojos del guerrero. Posteriormente, atravesó con la broncinea lanza el brazo de Deucalion, en el sitio donde se juntan los tendones del codo. Y el teucro esperóle, con la mano entorpecida y viendo que la muerte se le acercaba. Aquileo le cercenó de un tajo la cabeza, que con el casco arrojó a lo lejos, la médula salió de las vértebras y el guerrero quedó tendido en el suelo. Dirigióse acto seguido contra Rimo, ilustre hijo de Pírolo, que había llegado de la fértil tracia, y le hirió en medio del cuerpo. Clavóle la broncinea lanza en el pulmón, y le derribó del carro. Y como viera que su escudero areíto torcía la rienda a los caballos, envasóle la aguda lanza en la espalda, y también le hizo caer a tierra, mientras los córceles huían espantados. De la suerte que al estallar abrasador incendio en los hondos valles de árida montaña, arde la poblada selva, y el viento mueve las llamas que giran en todas direcciones. De la misma manera, Aquileo se revolvía furioso con la lanza. Persiguiendo, cual una deidad, a los que estaban destinados a morir. Y la negra tierra manaba sangre. Como uncidos al yugo dos bueyes de ancha frente para que trillen la blanca cebada en una era bien dispuesta, se desmeduzan presto las espigas bajo los pies de los mugientes bueyes. Así los olípedos córceles, guiados por Aquileo, hollaban a un mismo tiempo cadáveres y escudos. El eje del carro tenía la parte inferior cubierta de sangre y los barandales estaban salpicados de sanguinolentas gotas que los cascos de los córceles y las llantas de las ruedas despedían. Y el pélida deseaba alcanzar gloria y tenía las manos manchadas de sangre y polvo. Canto vigésimo primero. Batalla junto al río. Así que los teutros llegaron al vado del voraginoso Janto, río de hermosa corriente a quien el inmortal Zeus engendrara, Aquileo los dividió en dos grupos. A los del primero, echolos el héroe por la llanura hacia la ciudad, por donde los aqueos huían espantados el día anterior, cuando el esclarecido Héctor se mostraba furioso. Por allí derramaronse entonces los teutros en su fuga, y era, para detenerlos, los envolvió en una densa niebla. Los otros rodaron al caudaloso río de argentados vórtices, y cayeron en él con gran estrépito. Resonaba la corriente, repente, retumbaban ambas orillas y los teutros nadaban acá y allá, gritando, mientras eran arrastrados en torno de los remolinos. Como las langostas, acosadas por la violencia de un fuego que estalla de repente, vuelan hacia el río y se echan medrosas en el agua. De la misma manera, la corriente sonora del Janto de profundos vórtices, se llenó, por la persecución de Aquileo, de hombres y caballos que en el mismo caían confundidos. Aquileo, vástago de Zeus, dejó su lanza arrimada a un tamariz de la orilla. Saltó al río, cual si fuese un aridad, con sólo la espada y meditando en su corazón acciones crueles, y comenzó a herir a diestro y a siniestro. Al punto levantóse un horrible clamoreo de los que recibían los golpes, y el agua bermejeó con la sangre. Como los peces huyen del ingente del fin, y, temerosos, llenan los senos del hondo puerto, porque aquel devora a cuantos coge. De la misma manera, los teutros iban por la impetuosa corriente del río y se refugiaban, temblando, debajo de las rocas. Cuando Aquileo tuvo las manos cansadas de matar, cogió vivos, dentro del río, a doce mancebos para inmolarlos más tarde en expiación de la muerte de Patroclo Menetíada. Sacó los atónitos como cervatos, les ató las manos por detrás con las correas bien cortadas que llevaban en las flexibles túnicas y encargó a los amigos que los condujeran a las concavas naves. Y el héroe acometió de nuevo a los teucros, para hacer en ellos gran destrozo. Allí se encontró Aquileo con Icaón, hijo de Príamo de Ardánida, el cual, huyendo, iba a salir del río. Ya anteriormente había le hecho prisionero encaminándose de noche a un campo de Príamo. Icaón cortaba con el agudo bronce los ramos nuevos de un cabraigo para hacer los barandales de un carro, cuando Aquileo, presentándose cual imprevista calamidad, se lo llevó mal de su grado. Transportóle luego en una nave a la bien construida Lennos, y allí lo puso en venta. El hijo de Jasón pagó el precio. Después Etión de Imbros, que era huésped del troyano, dio por él un cuantioso rescate y enviólo a la divina Arisbe. Escapose Licaón, y volviendo a la casa paterna, estuvo celebrando con sus amigos durante once días su regreso de Lemnos. Mas, al dúo décimo, un dios le hizo caer nuevamente en manos de Aquileo, que debía mandarle al Hades, sin que Licaón lo deseara. Como el divino Aquileo, el de los pies ligeros, le viera inerme sin casco, escudo ni lanza, porque todo lo había tirado al suelo y que salía del río con el cuerpo abatido por el sudor y las rodillas vencidas por el cansancio, sorprendióse, y a su magnánimo espíritu así le habló. ¡Oh dioses! Grande es el prodigio que a mi vista se ofrece. Ya es posible que los teutros a quienes mate resuciten de las sombrías tinieblas. Cuando éste, librándose del día cruel, ha vuelto de la divina Lemnos donde fue vendido, y las olas del espumoso mar, que a tantos detienen, no han impedido su regreso. Mas, ea, haré que pruebe la punta de mi lanza para ver y averiguar si volverá nuevamente o se quedará en el seno de la fértil tierra, que hasta los fuertes retiene. Pensando en tales cosas Aquileo continuaba inmóvil. Licaón, asustado, se le acercó a tocarle las rodillas. Pues en su ánimo sentía vivo deseo de librarse de la triste muerte y de su negro destino. El divino Aquileo levantó enseguida la enorme lanza con intención de herirle, pero Licaón se encogió y corriendo le abrazó las rodillas. Y aquella, pasándole por cima del dorso, se clavó en el suelo, codiciosa de cebarse en el cuerpo de un hombre. En tanto, Licaón suplicaba a Aquileo. Y abrazando con una mano sus rodillas y sujetando con la otra la aguda lanza, estas aladas palabras le decía. Te lo ruego abrazado a tus rodillas, Aquileo. Respétame y apiádate de mí. Has de tenerme, oh alumno de Zeus, por un suplicante digno de consideración, pues comí en tu tienda el fruto de Demeter el día en que me hiciste prisionero en el campo bien cultivado y llevándome lejos de mi padre y de mis amigos, me vendiste en Lemnos. Cien bueyes te valió mi persona. Ahora te daría el triple para rescatarme. Doce días a que, habiendo padecido mucho, volví a Ilión, y otra vez el hado funesto me pone en tus manos. Debo de ser odioso al padre Zeus, cuando nuevamente me entrega a ti. Para darme una vida corta, me parió la Otoe, hija del anciano Altes, que reina sobre los belicosos lelejes y posee la excelsa pedazo junto al Sabniois. A la hija de aquel la tuvo primo por esposa con otras muchas. De la misma nacimos dos varones y entrambos nos habrás dado muerte. Ya hiciste sucumbir entre los infantes delanteros a Polidoro, hiriéndole con la aguda pica. Y ahora la desgracia llegó a mí, pues no espero escapar de tus manos. Ese después que un Dios me ha echado en ellas. Otra cosa te diré que fijarás en la memoria. No me mates. Pues no nací del mismo vientre que Héctor, el que dio muerte a tu dulce y valiente amigo. Con tales palabras el preclaró hijo de Príamo suplicaba a Aquileo pero fue amarga a la respuesta que escuchó. Insensato. No me hables del rescate, ni lo menciones siquiera. Antes que a Patroclo le llegara el día fatal, me era grato de abstenerme de matar a los teutros y fueron muchos los que cogí vivos y vendí luego. Mas ahora ninguno escapará de la muerte, si un Dios lo pone en mis manos delante de Helión y especialmente si es hijo de Príamo. Por tanto, amigo, muere tú también. ¿Por qué te lamentas de este modo? Murió Patroclo, que tanto te aventajaba. ¿No ves cuán gallardo y alto de cuerpo soy yo, a quien engendró un padre ilustre y dio a luz una diosa? Pues también me aguardan la muerte y el hado cruel. Vendrá una mañana, una tarde o un mediodía en que alguien me quitará la vida en el combate, hiriéndome con la lanza o con una flecha despedida por el arco. Así dijo. Desfallecieron las rodillas y el corazón del Teucro que, soltando la lanza, se sentó y tendió ambos brazos. Aquileo puso mano a la tajante espada e hirió a Licaón en la clavícula, junto al cuello. Metióle dentro toda la hoja de dos filos, el troyano dio de ojos por el suelo y su sangre fluía y mojaba la tierra. El héroe cogió el cadáver por el pie, arrojó al río para que la corriente se lo llevara, y profirió con jactancia estas aladas palabras. Yad ahí entre los peces que tranquilos te lamerán la sangre de la herida. No te colocará tu madre en un lecho para llorarte, sino que serás llevado por el voraginoso escamandró al vasto seno del mar. Y algún pez, saliendo de las olas a la negruzca y encrespada superficie, comerá la blanca grasa de Licaón. Así perezcáis los demás teutros hasta que lleguemos a la sacra ciudad de Irión, vosotros huyendo y yo detrás hacienda gran riza. No os salvará ni siquiera el río de hermosa corriente y argenteos remolinos, a quien desde antiguo sacrificáis muchos toros y en cuyos vórtices echáis olípedos caballos. Así y todo, pereceréis miserablemente unos en pos de otros, hasta que hayáis expiado la muerte de Patroclo y el estrago y la matanza que hicisteis en los aqueos junto a las naves, mientras estuve alejado de la lucha. Habló de esta manera. El río, con el corazón irritado, revolvía en su mente cómo haría cesar a Aquileo de combatir y libraría de la muerte a los troyanos. En tanto, el hijo de Peleo dirigió su ingente lanza a Asteropeo, hijo de Pelegón, con ánimo de matarle. A Pelegón le habían engendrado el axio, de ancha corriente, y Peribea, la hija mayor de Acesemeno, que con ésta se unió aquel río de profundos remolinos en Caminose, pues, Aquileo hacia Asteropeo, el cual salió a su encuentro llevando dos lanzas. Y el janto, irritado por la muerte de los jóvenes a quienes Aquileo había hecho vercer sin compasión en la misma corriente, infundió valor en el pecho del troyano. Cuando ambos guerreros se hallaron frente a frente, el divino Aquileo, el de los pies ligeros fue el primero en hablar, y dijo. ¿Quién eres tú y de dónde, que osas salirme al encuentro? Infelices de aquellos cuyos hijos se oponen a mi furor. Respondióle el preclaro hijo de Pelegón. Magnánimo Pélida ¿por qué sobre el abolengo me interrogas? Soy de la fértil peonía que está lejos. Vine mandando a los peonios, que combaten con largas picas, y hace once días que llegué a Ilión. Mi linaje trae su origen del anchuroso Axio, que esparce su hermosísimo raudal sobre la tierra. Axio engendró a Pelegón, famoso por su lanza, y de éste dicen que he nacido. Pero peleemos ya, esclarecido Aquileo. De tal modo habló, en son de amenaza. El divino Aquileo levantó el fresno del peleón, y el héroe asteropeo, que era ambidextro, tiróle a un tiempo las dos lanzas. La una dio en el escudo, pero no lo atravesó porque la lámina de oro que el dios puso en él mismo la detuvo. La otra rasguñó el brazo derecho del héroe, junto al codo, del cual brotó negra sangre. Mas el arma pasó por encima y se clavó en el suelo, codiciosa de la carne. Aquileo arrojó entonces la lanza, de recto vuelo, a asteropeo con intención de matarle, y erró el tiro. Aquella cayó en la elevada orilla y se hundió hasta la mitad del palo. El pélida, desnudando la aguda espada que llevaba junto al muslo, arremetió enardecido a asteropeo, quien con la mano robusta intentaba arrancar del escarpado borde la lanza de Aquileo. Tres veces la meneó para arrancarla, y otras tantas tuvo que desistir de su propósito. Y cuando, a la cuarta vez, quiso doblar y romper la lanza de fresno de leácida, acercósele a Aquileo y con la espada le quitó la vida. Hiriole en el vientre, junto al ombligo, derramaronse los intestinos, y las tinieblas cubrieron los ojos del teucro, que cayó anhelante. Aquileo se abalanzó a su pecho, le quitó la armadura. Y blasonando del triunfo, dijo estas palabras. Ya zahí. Difícil era que tú, aunque engendrado por un río, pudieses disputar la victoria a los hijos del prepotente cronión. Dijiste que tu linaje procede de un anchuroso río. Mas yo me jacto de pertenecer al del gran Zeus. Engendrome un varón que reina sobre muchos mirmidones, Peleo, hijo de Ako. Y este último era hijo de Zeus. Y como Zeus es más poderoso que los ríos, que corren al mar, así también los descendientes de Zeus son más fuertes que los de los ríos. A tu lado tienes uno grande, si es que puede auxiliarte. Mas no es posible combatir con Zeus cronión. A este no le igualan ni el fuerte aquel oro, ni el grande y poderoso océano de profunda corriente, del que nacen todos los ríos, mares, fuentes y pozos. Pues también el océano teme al rayo del gran Zeus y el espantoso trueno, que hace retumbar el cielo. Dijo, arrancó del escarpado borde la broncinea lanza y abandonó a Asteropeo allí, tendido en la arena, tan pronto como le hubo quitado la vida. El agua turbia bañaba el cadáver, y ánguilas y peces acudieron a comer la grasa que cubría los riñones. Aquileo se fue para los peonios, que peleaban en carros. Los cuales huían por las márgenes del voraginoso río, desde que vieron que el más fuerte caía en el duro combate, vencido por las manos y la espada del Pélida. Este mató entonces a Tersíloco, Midón, Astipilo, Meso, Trasio, Hemio y Efelestes. Y a más peonios diera muerte el veloz Aquileo, si el río de profundos remolinos, irritado y transfigurado en hombre, no le hubiese dicho desde uno de los vórtices. O Aquileo. Superas a los demás hombres, lo mismo en el valor que en la comisión de acciones nefandas. Porque los propios dioses te prestan constantemente su auxilio. Si el hijo de Cronos te ha concedido que destruyas a todos los teucros, apártalos de mí y ejecuta en el llano tus proezas. Mi hermosa corriente está llena de cadáveres que obstruyen el cauce y no me dejan verter el agua en la mar divina. Y tú sigues matando de un modo atroz. Pero, ea, cesa ya. Pues me tienes asombrado, oh príncipe de hombres. Respondióle Aquileo, el de los pies ligeros. Se hará, oh escamandro, alumno de Zeus, como tú lo ordenas. Pero no me abstendré de matar a los altivos teucros hasta que los encierre en la ciudad y, peleando con Héctor, él me mate a mí o yo acabe con él. Esto dicho, arremetió a los teucros, cual si fuese un dios. Y entonces el río de profundos remolinos dirigióse a Apolo. Oh dioses. Tú, el del arco de plata, hijo de Zeus, no cumples las órdenes del cronión, el cual te encargó muy mucho que socorrieras a los teucros y les prestaras tu auxilio hasta que, llegada la tarde, se pusiera el sol y quedara a oscuras el fértil campo. Dijo. Aquileo, famoso por su lanza, saltó desde la escarpada orilla al centro del río. Pero éste le atacó enfurecido. Hinchó sus aguas, revolvió la corriente, y arrastrando muchos cadáveres de hombres muertos por Aquileo, que había en el cauce, arrojólos a la orilla mugiendo como un toro. Y en tanto salvaba a los vivos dentro de la corriente, ocultándolos en los profundos y anchos remolinos. Las turbias olas rodeaban a Aquileo, la corriente caía sobre su escudo y le empujaba, y el héroe ya no se podía tener en pie. Asióse entonces con ambas manos a un olmo corpulento y frondoso. Pero éste, arrancado de raíz, rompió el borde escarpado, oprimió la corriente con sus muchas ramas, cayó entero al río y se convirtió en un puente. Aquileo, amedrentado, dio un salto, salió del abismo y voló con un pie ligero por la llanura. Mas no por esto el gran dios desistió de perseguirle, sino que lanzó tras él olas de sombría cima con el propósito de hacer cesar al divino Aquileo de combatir y librar de la muerte al ostroyano. Ese el pélida salvó cerca de un tiro de lanza, dando un brinco con la impetuosidad de la rapaz águila negra, que es la más forzuda y veloz de las aves. Parecido a ella, el héroe corría y el bronce resonaba horriblemente sobre su pecho. Aquileo procuraba huir, desviándose a un lado. Pero la corriente se iba tras él y le perseguía con gran ruido. Como el fontanero conduce el agua desde el profundo manantial por entre las plantas de un huerto y con un azadón en la mano quita de la reguera los estorbos. Y la corriente sigue su curso, y mueve las piedrecitas, pero al llegar a un declive murmura, acelera la marcha y pasa delante del que la guía. De igual modo, la corriente del río alcanzaba continuamente a Aquileo, porque los dioses son más poderosos que los hombres. Cuántas veces el divino Aquileo, el de los pies ligeros, intentaba esperarla para ver si le perseguían todos los inmortales que tienen su morada en el espacioso cielo, otras tantas, las grandes olas del río le azotaban los hombros. El héroe, afligido en ese corazón, saltaba. Pero el río, siguiéndole con la rápida y tortuosa corriente, le cansaba las rodillas y le robaba el suelo allí donde ponía los pies. Y el pélida, levantando los ojos al vasto cielo, gimió y dijo. Padre Zeus. ¿Cómo no viene ningún dios a salvarme a mí, miserando, de la persecución del río? Y luego sufriré cuanto sea preciso. Ninguna de las deidades del cielo tiene tanta culpa como mi madre que me halagó con falsas predicciones. Dijo que me matarían al pie del muro de los troyanos, armados de coraza, las veloces flechas de Apolo. Ojalá me hubiese muerto Héctor, que es aquí el más bravo. Entonces un valiente hubiera muerto y despojado a otro valiente. Mas ahora quiere el destino que yo perezca de miserable muerte, cercado por un gran río. Como el niño porquerizo a quien arrastran las aguas invernales del torrente que intentaba atravesar. Así se expresó. En seguida, Poseidón y Atenea, con figura humana, cogieronle en medio y le asieron de las manos mientras le animaban con palabras. Poseidón, que sacude la tierra, fue el primero en hablar y dijo. Pélida. No tiembles, ni te asustes. De tal manera vamos a ayudarte con la venia de Zeus yo y Pallas Atenea. Porque no dispone el lado que seas muerto por el río, y éste dejará pronto de perseguirte, como verás tú mismo. Te daremos un prudente consejo por si quieres obedecer. No descanse tu brazo en la batalla funesta hasta haber encerrado dentro de los íncritos muros de Irion a cuantos teutros logren escapar. Y cuando hayas privado de la vida a Héctor, vuelve a las naves. Que nosotros te concedemos que alcances gloria. Dichas estas palabras, ambas deidades fueron a reunirse con los demás inmortales. Aquileo, impelido por el mandato de los dioses, enderezó sus pasos a la llanura inundada por el agua del río, en la cual flotaban cadáveres y hermosas armas de jóvenes muertos en la pelea. El héroe caminaba derechamente, saltando por el agua, sin que el anchuroso río lograse detenerlo. Pues Atenea le había dado muchos brillos. Pero el escamandro no cedía en su furor. Sino que irritándose aún más contra el pélida, hinchaba y levantaba a lo harto sus olas y a gritos llamaba a Simois. Hermano querido. Juntémonos para contener la fuerza de ese hombre, que pronto tomará la gran ciudad del rey Príamo, pues los teutros no le resistirán en la batalla. Ven al momento en mi auxilio. Aumenta tu caudal con el agua de las fuentes, concita a todos los arroyos, levanta grandes olas y arrastra con estrépito troncos y piedras, para que anonaremos a ese feroz guerrero que ahora triunfa y piensa en hazañas propias de los dioses. Creo que no le valdrán ni su fuerza, ni su hermosura, ni sus magníficas armas, que han de quedar en el fondo de este lago cubiertas de cieno. A él le envolveré en abundante arena, derramando en torno suyo mucho cascajo. Y ni siquiera sus huesos podrán ser recogidos por los aquivos. Tanto limo amontonaré encima. Y tendrá su túmulo allí mismo, y no necesitará que los aqueos se lo erijan cuando le hagan las exequias. Dijo. Y, revuelto, arremetió contra Aquileo, alzándose furioso y mugiendo con la espuma, la sangre y los cadáveres. Las purpúreas ondas del río, que las celestiales lluvias alimentan, se mantenían levantadas y arrastraban al pélida. Pero era, temiendo que el gran río derribara a Aquileo, gritó, y dijo enseguida a Hefesto su hijo amado. Sus, Hefesto, hijo querido. Pues creemos que el janto voraginoso es tu igual en el combate. Socorre pronto a Aquileo haciendo aparecer inmensa llama. Voy a sustitar con el céfiro y el veloz noto una gran borrasca, para que viniendo del mar extienda el destructor incendio y se quemen las cabezas y las armas de los teucros. Tú abrasa los árboles de las orillas del janto, haz que arda el mismo río y no te dejes persuadir ni con palabras dulces ni con amenazas. No cese tu furia hasta que yo te lo diga gritando. Y entonces apaga el fuego infatigable. Tal fue su orden. Hefesto, arrojando una abrasadora llama, incendió primeramente la llanura y quemó muchos cadáveres de guerreros a quienes había muerto Aquileo. Se cose el campo, y el agua cristalina dejó de correr. Como el boreas se cae en el otoño un campo recién inundado y se alegra el que lo cultiva. De la misma suerte, el fuego secó la llanura entera y quemó los cadáveres. Luego Hefesto dirigió al río la resplandeciente llama y ardieron, así los olmos, los sauces y los tamariscos, como el loto, el junco y la juncia que en abundancia habían crecido junto a la corriente hermosa. Ánguilas y peces padecían y saltaban acá y allá, en los remolinos o en la corriente, oprimidos por el soplo del ingenioso Hefesto. Y el río, quemándose también, así hablaba. Hefesto. Ninguno de los dioses te iguala y no quiero luchar contigo ni con tu llama ardiente. Cesa de perseguirme y enseguida el divino Aquileo arroje de la ciudad a los troyanos. ¿Qué interés tengo en la contienda ni en auxiliar a nadie? Así habló, abrasado por el fuego. Y la hermosa corriente hervía. Como en una caldera puesta sobre un gran fuego, la grasa de un puerco cebado se funde, hierve y rebosa por todas partes, mientras la leña seca arde debajo. Así la hermosa corriente se quemaba con el fuego y el agua hervía, y no pudiendo oír hacia adelante, paraba su curso oprimida por el vapor que con su arte produjera el ingenioso Hefesto. Y el río, dirigiendo muchas súplicas a Hera, estas aladas palabras le decía. Hera. ¿Por qué tu hijo maltrata mi corriente, atacándome a mí solo entre los dioses? No debo de ser para ti tan culpable como todos los demás que favorecen a los teucros. Yo desistiré de ayudarlos, si tú lo mandas. Pero que este cese también. Y juraré no librar a los troyanos del día fatal, aunque Troya entera llegue a ser pasto de las voraces llamas por haberla incendiado los belicosos aqueos. Cuando era, la diosa de los níveos brazos, oyó estas palabras, dijo enseguida a Hefesto, su hijo amado. Cuando era, la diosa de los níveos brazos, oyó estas palabras, dijo enseguida a Hefesto, su hijo amado. Hefesto, hijo ilustre. Cesa ya, pues no conviene que a causa de los mortales, a un dios inmortal la atormentemos. Tal dijo. Hefesto apagó la abrasadora llama, y las olas retrocedieron a la hermosa corriente y tan pronto como el janto fue vencido, él y Hefesto cesaron de luchar. Porque era, aunque irritada, los contuvo. Pero una reñida y espantosa pelea se suscitó entonces entre los demás dioses. Divididos en dos bandos, vinieron a las manos con fuerte estrépito. Bramó la vasta tierra, y el gran cielo resonó como una trompeta. Oyó lo Zeus, sentado en el Olimpo, y con el corazón alegre reía al ver que los dioses iban a embestirse. Y ya no estuvieron separados largo tiempo. Pues el primero, Ares, que oraza los escudos, acometiendo a Atenea con la broncinea lanza, estas injuriosas palabras le decía. ¿Por qué de nuevo, oh desvergonzada, promueves la contienda entre los dioses con insaciable audacia? ¿Qué poderoso afecto te mueve? ¿Acaso no te acuerdas de cuando incitabas a Diomedes Cidida a que me hiriese, y cogiendo tú misma la reluciente pica la enderezaste contra mí y me desgarraste el hermoso cutis? Pues me figuro que ahora pagarás cuánto me hiciste. Apenas acabó de hablar, dio un bote en el escudo floqueado, horrendo, que ni el rayo de Zeus rompería. Allí acertó a dar Ares, manchado de homicidios, con la ingente lanza. Pero la diosa, volviéndose, acerró con su robusta mano una gran piedra negra y erizada de puntas que estaba en la llanura y había sido puesta por los antiguos como linde de un campo. E hiriendo con ella el furibundo Ares, dejóle sin vigor los miembros. Vino a tierra el dios y ocupó siete yugadas, el polvo manchó su cabellera y las armas resonaron. Rióse palas Atenea. Y gloriándose de la victoria, profirió estas aladas palabras. Necio. Aún no has comprendido que me jacto de ser mucho más fuerte y osas oponer tu furor al mío. Así padecerás cumpliéndose las imprecaciones de tu airada madre, que maquina males contra ti porque abandonaste a los saqueos y favoreces a los orgullosos teucros. Cuando esto hubo dicho, volvió a otra parte los ojos refulgentes. Afrodita, hija de Zeus, asió por la mano a Ares y le acompañaba. Mientras el dios daba muchos suspiros y apenas podía recobrar el aliento. Pero la vio era, la diosa de los niveos brazos, y al punto dijo a Atenea estas aladas palabras. Oh dioses. Hija de Zeus que lleva la égida. Indómita deidad. Aquella desvergonzada vuelve a sacar del dañoso combate, por entre el tumulto, a Ares, funesto a los mortales. Anda tras ella. De tal modo habló. Alegrósele el alma a Atenea, que corrió hacia Afrodita, y alzando la robusta mano descargóle un golpe sobre el pecho. Desfallecieron las rodillas y el corazón de la diosa, y ella y Ares quedaron tendidos en la fértil tierra. Y Atenea, vanagloriando se pronunció estas aladas palabras. Ojalá fuesen tales cuantos auxilian a los teutros en las batallas contra los argivos, armados de colaza. Así tan audaces y atrevidos como Afrodita, que vino a socorrer a Ares desafiando mi furor. Y tiempo a que habríamos puesto fin a la guerra, con la toma de la bien construida ciudad de Elyon. Así se expresó. Sonrió Sehera, la diosa de los niveos brazos. Y el soberano Poseidón, que sacude la tierra, dijo entonces a Apolo. Cebo Apolo. ¿Por qué nosotros no luchamos también? No conviene abstenerse, una vez que los demás han dado principio a la pelea. Vergonzoso fuera que volviésemos al Olimpo, a la morada de Zeus erigida sobre bronce, sin haber combatido. Empieza tú, pues eres el menor en edad y no parecería decoroso que comenzara yo, que nací primero y tengo más experiencia. Oh necio, y cuán irreflexivo es tu corazón. Ya no te acuerdas de los muchos males que en torno de Elyon padecimos los dos, solos entre los dioses, cuando enviados por Zeus trabajamos un año entero para el soberbio la Homedonte. El cual, con la promesa de darnos el salario convenido, nos mandaba como señor. Yo cerqué la ciudad de los troyanos con un muro ancho y hermosísimo, para hacerla inexpugnable. Y tú, Cebo Apolo, pastoreabas los bueyes de tornátiles pies y curvas astas en los bosques y selvas de Lida, en valles abundoso. Mas cuando las alegres horas trajeron el término del ajuste, el soberbio la Homedonte se negó a pagarnos el salario y nos despidió con amenazas. A ti te amenazó con venderte, atado de pies y manos, en lejanas islas. Aseguraba además que con el bronce nos cortaría a entrambos las orejas. Y nosotros nos fuimos pesarosos y con el ánimo irritado porque no nos dio la paga que había prometido. Y todavía se lo agradeces, favoreciendo a su pueblo, en vez de procurar con nosotros que todos los troyanos perezcan de mala muerte con sus hijos y sus castas esposas. Contestó el soberano flechador Apolo. Batidor de la tierra. No me tendrías por sensato si combatiera contigo por los míseros mortales que, semejantes a las hojas, ya se hallan florecientes y vigorosos comiendo los frutos de la tierra, ya se quedan exánimes y mueren. —Abstengámonos, pues, de combatir y peleen ellos entre sí. Así dijo, y le volvió la espalda. Pues por respeto no quería llegar a las manos con el tío paterno. Y su hermana, la campestre Artemis, que de las fieras es señora, lo increpó duramente con injuriosas voces. —Huyes ya, flechador, y das la victoria a Poseidón, concediéndole inmerecida gloria. —Necio. —¿Por qué llevas ese arco inútil? No oiga yo que te jactes en el palacio de mi padre, como hasta aquí lo hiciste ante los inmortales dioses, de luchar cuerpo a cuerpo con Poseidón. Tales fueron sus palabras, y el flechador Apolo nada respondió. Pero la venerable esposa de Zeus, irritada, increpó a Artemis, que se complace en tirar flechas, con injuriosas voces. —¿Cómo es que pretendes, perra atrevida, oponerte a mí? Difícil te será resistir mi fortaleza, aunque lleves arco y Zeus te haya hecho leona entre las mujeres y te permita matar a la que te plazca. Mejor es cazar en el monte fieras a arestes o ciervos, que luchar denodadamente con quienes son más poderosos. Y si quieres probar el combate, empieza, para que sepas bien cuánto más fuerte soy que tú, ya que contra mí quieres emplear tus fuerzas. Dijo. Asíola con la mano izquierda por ambas muñecas, quitóle de los hombros, con la derecha, el arco y el carcaj, y riendo se puso a golpear con estos las orejas de Artemis, que volvía a la cabeza, hora a un lado, hora a otro, mientras las veloces flechas se esparcían por el suelo. Artemis huyó llorando, como la paloma que perseguida por el gavilán vuela a refugiarse en el hueco de excavada roca, porque no había dispuesto el lado que aquel la cogiese. De igual manera huyó la diosa, vertiendo lágrimas y dejando allí arco y aljaba. Y el mensajero Argifontes, dijo a Leto. Leto. Yo no pelearé contigo, porque es arriesgado luchar con las esposas de Zeus, que amontona las nubes. Játate muy satisfecha, ante los inmortales dioses, de que me venciste con tu poderosa fuerza. Tal dijo. Leto recogió el corvo arco y las saetas que habían caído acá y allá, en medio de un torbellino de polvo. Y se fue en poste la hija. Llegó ésta al Olimpo, a la morada de Zeus, erigida sobre bronce, sentose llorando en las rodillas de su padre, y el divino velo temblaba alrededor de su cuerpo. El padre Cronión cogióla en el regazo. Y sonriendo dulcemente, le preguntó. ¿Cuál de los celestes dioses, hija querida, de tal modo te ha maltratado, como si en su presencia hubieses cometido alguna falta? Respondió Leartemis, que se recrea con el bullicio de la caza y lleva en las sienes hermosa diadema. Tu esposa era, la de los níveos brazos, me ha maltratado, padre. Por ella la discordia y la contienda han surgido entre los inmortales. Así éstos conversaban. En tanto, Cebo Apolo entró en la Sagrada Ilión, temiendo por el muro de la bien edificada ciudad. No fuera que en aquella ocasión lo destruyesen los Danaos, contra lo ordenado por el destino. Los demás dioses empiternos volvieron al Olimpo, irritados unos y envanecidos otros por el triunfo. Y se sentaron a la vera de Zeus, el de las sombrías nubes. Aquileo, persiguiendo a los teucros, mataba hombres y caballos. De la suerte que cuando una ciudad es presa de las llamas y llega el humo al anchuroso cielo, porque los dioses se irritaron contra ella, todos los habitantes trabajan y muchos padecen grandes males. De igual modo, Aquileo causaba a los teucros fatigas y daños. El anciano Príamo estaba en la Sagrada Torre. Y como viera al ingente Aquileo, y a los teucros puestos en confusión, huyendo espantados y sin fuerzas para resistirle, empezó a gemir y bajó de aquella para dar órdenes a los ínclitos varones que custodiaban las puertas de la muralla. Abrir las puertas y sujetarlas con la mano, hasta que lleguen a la ciudad los guerreros que huyen espantados. Aquileo es quien los estrecha y pone en desorden y temo que han de ocurrir desgracias. Mas, tan pronto como aquellos respiren, refugiados dentro del muro, entornad las hojas fuertemente unidas. Pues estoy con miedo de que ese hombre funesto entre por el muro. Tal fue su mandato. Abrieron las puertas, quitando los cerrojos, y a esto se debió la salvación de las tropas. Apolo saltó fuera del muro para librar de la ruina a los teucros. Estos, acosados por la sed y llenos de polvo, huían por el campo en derechura a la ciudad y su alta muralla. Y Aquileo los perseguía impetuosamente con la lanza, teniendo el corazón poseído de violenta rabia y deseando alcanzar gloria. Entonces los aqueos hubieran tomado a Troya, la de altas puertas, si Feo Apolo no hubiese incitado al divino Agenor, hijo ilustre y valiente de Antenor, a esperar a Aquileo. El dios infundióle audacia en el corazón, y para apartar de ella a las crueles muirras, se quedó a su vera, recostado en una encina y cubierto de espesa niebla. Cuando Agenor vio llegar a Aquileo, asolador de ciudades, se detuvo, y en su agitado corazón vacilaba sobre el partido que debería tomar. Y gimiendo, a su magnánimo espíritu le decía, ¡ay de mí! Si huyó del valiente Aquileo por donde los demás corren espantados y en desorden me cogerá también y me matará sin que me pueda defender. Si dejando que estos sean derrotados por el Pélida, me fuese por la llanura troyana, lejos del muro, hasta llegar a los bosques de Lida y me escondiera en los matorrales, podría volver a Ilión por la tarde, después de tomar un baño en el río para refrescarme y quitarme el sudor. ¿Mas por qué en tales cosas me hace pensar el corazón? No sea que aquel advierta que me alejo de la ciudad por la llanura y persiguiéndome con ligera planta me dé alcance. Y ya no podré evitar la muerte y el destino, porque Aquileo es el más fuerte de los hombres. Y si delante de la ciudad le salgo al encuentro, vulnerable es su cuerpo por el agudo bronce, hay en él una sola alma y dicen los hombres que el héroe es mortal. Pero Zeus Cronión le da gloria. Esto, pues, se decía. Y encogiéndose, aguardó a Aquileo, porque su corazón esforzado estaba impaciente por luchar y combatir. Como la pantera, cuando oye el ladrido de los perros, sale de la poblada selva y va al encuentro del cazador, sin que arrebaten su ánimo ni el miedo ni el espanto. Y si aquel se le adelanta y la hiere, no deja de pugnar, aunque esté atravesada por la jabalina, hasta venir con él a las manos o sucumbir. De la misma suerte, el divino Agenor, hijo del preclaro Antenor, no quería huir antes de entrar en combate con Aquileo. Y cubriéndose con el liso escudo, le apuntaba la lanza mientras decía con fuertes voces. Grandes esperanzas concibe tu ánimo, esclarecido Aquileo, de tomar en el día de hoy la ciudad de los altivos troyanos. Insensato. Buen número de males habrán de padecerse todavía por causa de ella. Estamos dentro muchos y fuertes varones que, peleando por nuestros padres, esposas e hijos, salvaremos a Troya. Y tú recibirás aquí mismo la muerte, a pesar de ser un terrible y audaz guerrero. Dijo. Con la robusta mano arrojó el agudo dardo, y no erró el tiro. Pues acertó a dar en la pierna del héroe, debajo de la rodilla. La greva de estaño recién construida resonó horriblemente, y el bronce fue rechazado sin que lograra penetrar, porque lo impidió la armadura, regalo del dios. El pélida arremetió a su vez con Agenor, igual a una deidad. Pero Apolo no le dejó alcanzar gloria pues arrebatando al teucro, le cubrió de espesa niebla y le mandó a la ciudad para que saliera tranquilo de la batalla. Luego el flechador apartó a Aquileo del ejército, valiéndose de un engaño. Tomó la figura de Agenor, y se puso delante del héroe, que se lanzó a perseguirle. Mientras Aquileo iba tras de Apolo, por un campo paniego, hacia el río escamandro, de profundos vórtices, y corría muy cerca de él, pues el dios le engañaba con esta astucia a fin de que tuviera siempre la esperanza de darle alcance en la carrera, los demás teucros, huyendo en tropel, llegaron alegres a la ciudad, que se llenó con los que allí se refugiaron. Ni siquiera se atrevieron a esperarse los unos a los otros fuera de la ciudad y del muro, para saber quiénes habían escapado y quiénes habían muerto en la batalla, sino que se entraron presurosos por la ciudad cuantos, merced a sus pies y a sus rodillas, lograron salvarse. Canto XXII. Muerte de Héctor. Los teucros, refugiados en la ciudad como cervatos, se recostaban en los hermosos baluartes, refrigeraban el sudor y bebían para apagar la sed. Y en tanto, los aqueos se iban acercando a la muralla, protegiendo sus hombros con los escudos. El hado funesto sólo detuvo a Héctor para que se quedara fuera de Ilión, en las puertas ésteas. Y Febo Apolo dijo al Pélida. ¿Por qué, oh hijo de Peleo, persigues en veloz carrera, siendo tú mortal, a un dios inmortal? Aún no conociste que soy una deidad, y no cesa tu deseo de alcanzarme. Ya no te cuidas de pelear con los teucros, a quienes pusiste en fuga. Y éstos han entrado en la población, mientras te extraviabas viniendo aquí. Pero no me matarás, porque el hado no me condenó a morir. Muy indignado le respondió Aquileo, el de los pies ligeros. Oh flechador, el más funesto de todos los dioses. Me engañaste, trayéndome acá desde la muralla, cuando todavía hubieran mordido muchos la tierra antes de llegar a Ilión. Me has privado de alcanzar una gloria no pequeña, y has salvado con facilidad a los teucros, porque no temías que luego me vengara. Y ciertamente me vendaría de ti, si mis fuerzas lo permitieran. Dijo, y muy alentado, se encaminó apresuradamente a la ciudad, como el corcel vencedor en la carrera de carros trota veloz por el campo. Tan ligeramente movía Aquileo pies y rodillas. El anciano Príamo fue el primero que con sus propios ojos le vio venir por la llanura, tan resplandeciente como el astro que en el otoño se distingue por sus vivos rayos entre muchas estrellas durante la noche oscura y recibe el nombre de Perro de Orión, el cual, con ser brillantísimo constituye una señal funesta, porque trae excesivo calor a los míseros mortales. De igual manera centelleaba el bronce sobre el pecho del héroe, mientras éste corría. Gimió el viejo, golpeóse la cabeza con las manos levantadas y profirió grandes voces y lamentos dirigiendo súplicas a su hijo. Héctor continuaba inmóvil ante las puertas y sentía vehemente deseo de combatir con Aquileo. Y el anciano, tendiéndole los brazos, le decía en tono lastimero. Héctor, hijo querido. No aguardes, solo y lejos de los amigos, a ese hombre, para que no mueras presto a manos del Pélida, que es mucho más vigoroso. Cruel. Así fuera tan caro a los dioses como a mí. Pronto se lo comerían, tendido en el suelo, los perros y los buitres, y mi corazón se libraría del terrible pesar. Me ha privado de muchos y valientes hijos matando a unos y vendiendo a otros en remotas islas. Y ahora que los teutros se han encerrado en la ciudad, no acierto a ver a mis dos hijos Licaón y Polidoro, que parió la ótoe, y lustré entre las mujeres. Si están vivos en el ejército, los rescataremos con oro y bronce, que todavía lo hay en el palacio. Pues a la ótoe la adoptó espléndidamente su anciano padre, el íncrito Artes. Pero si han muerto y se hallan en la morada de Hades, el mayor dolor será para su madre y para mí, que los engendramos. Porque el del pueblo durará menos, si no mueres tú, vencido por Aquileo. Ven adentro del muro, hijo querido, para que salves a los troyanos y a las troyanas, y no cubieras proporcionar inmensa gloria al pélida y perder tú mismo la existencia. Compadécete también de mí, de este infeliz y desgraciado que aún conserva la razón. Pues el padre Cronión me hará perecer en la senectud y con aciaga suerte, después de presenciar muchas desventuras. Muertos mis hijos, esclavizadas mis hijas, destruidos los tálamos, arrojados los niños por el suelo en el terrible combate y las nueras arrastradas por las funestas manos de los aqueos. Y cuando, por fin, alguien me deje sin vida los miembros, hiriéndome con el agudo bronce o con arma arrojadiza, los voraces perros que con comida de mi mesa críe en el palacio para que lo guardasen, despedazarán mi cuerpo en la parte exterior, peor, beberán mi sangre, y saciado el apetito, se tenderán en el pórtico. Yacer en el suelo, habiendo sido atravesado en la lid por el agudo bronce, es decoroso para un joven, y cuanto de él pueda verse, todo es bello, a pesar de la muerte. Pero que los perros destrocen la cabeza y la barba encanecidas y las vergüenzas de un anciano muerto en la guerra, es lo más triste de cuanto les puede ocurrir a los míseros mortales. Así se expresó el anciano, y con las manos se arrancaba de la cabeza muchas canas, pero no logró persuadir a Héctor. La madre a este, que en otro sitio se lamentaba llorosa, desnudó el seno, mostróle el pecho, y derramando lágrimas, dijo estas aladas palabras. Héctor. Hijo mío. Respeta este seno y apiádate de mí. Si en otro tiempo te daba el pecho para acallar tu lloro, acuérdate de tu niñez, hijo amado. Y penetrando en la muralla, rechaza desde la misma a ese enemigo y no salgas a su encuentro. Cruel. Si te mata, no podré llorarte en tu lecho, querido pinpollo aquí en Parí y tampoco podrá hacerlo tu rica esposa. Porque los veloces perros te devorarán muy lejos de nosotras, junto a las naves argivas. De esta manera Priamo y de Cabe hablaban a su hijo, llorando y dirigiéndole muchas súplicas, sin que lograsen persuadirle, pues Héctor seguía aguardando a Aquileo, que ya se acercaba. Como silvestre dragón que, habiendo comido hierbas venenosas, espera ante su guarida a un hombre y con feroz cólera hecha terribles miradas y se enrosca en la entrada de la cueva. Así Héctor, con inextinguible valor, permanecía quieto, desde que arrimó el terzo escudo a la torre prominente. Y gimiendo, a su magnánimo espíritu le decía. ¡Ay de mí! Si traspongo las puertas y el muro, el primero en dirigirme reproche será Polidamante, el cual me aconsejaba que trajera el ejército a la ciudad la noche en que Aquileo decidió volver a la pelea. Pero yo no me dejé persuadir mucho mejor hubiera sido aceptar su consejo, y ahora que he causado la ruina del ejército con mi imprudencia, temo a los troyanos y a las troyanas, de rozagantes peclos, y que alguien menos valiente que yo exclame. Héctor, fiado en su pujanza, perdió las tropas. Así hablarán. Y preferible fuera volver a la población después de matar a Aquileo, o morir gloriosamente ante la misma. Y si ahora, dejando en el suelo el abollonado escudo y el fuerte casco y apoyando la pica contra el muro, saliera al encuentro de Aquileo, le dijera que permitía a los átridas llevarse a Helena y las riquezas que Alejandro trajo a Ilión en las cóncavas naves, que esto fue lo que originó la guerra, y le ofreciera repartir a los aqueos la mitad de lo que la ciudad contiene. Y más tarde tomara juramento a los troyanos de que, sin ocultar nada, formarían dos lotes con cuantos bienes existen dentro de esta hermosa ciudad. ¿Mas por qué en tales cosas me hace pensar el corazón? No, no iré a suplicarle. Que, sin tenerme compasión ni respeto, me mataría enerme, como a una mujer, tan pronto como dejará las armas. Imposible es conversar con él desde lo alto de una encina o de una roca, como un mancebo y una doncella. Sí, como un mancebo y una doncel la suelen conversar. Mejor será empezar el combate, para que veamos pronto a quién el Olímpico concede la victoria. Tales pensamientos revolvía en su mente, sin moverse de aquel sitio, cuando se le acercó a Quileo, cual si fuese Ares, el impetuoso luchador, con el terrible fresno del pelión sobre el hombro derecho y el cuerpo protegido por el bronce, que brillaba como el resplandor del encendido fuego o del sol naciente. Héctor, al verle, se echó a temblar y ya no pudo permanecer allí, sino que dejó las puertas y huyó espantado. Y el pélida, confiando en sus pies ligeros, corrió en seguimiento del mismo. Como en el monte el Gavilán, que es el ave más ligera, se lanza con fácil vuelo tras la tímida paloma. Ésta huye con tortuosos giros y aquel la sigue de cerca, dando agudos graznidos y acometiéndola repetidas veces, porque su ánimo le incita a cogerla. Así a Quileo volaba enardecido y Héctor movía las ligeras rodillas huyendo azorado en torno de la muralla de Troya. Corrían siempre por la carretera, fuera del muro, dejando a sus espaldas la atalaya y el lugar ventoso donde estaba el cabraído, y llegaron a los dos cristalinos manantiales, que son las fuentes del janto voraginoso. El primero tiene el agua caliente y lo cubre el humo como si hubiera allí un fuego abrasador. El agua que del segundo brota es en el verano como el granizo, la fría nieve o el hielo. Cerca de ambos hay unos lavaderos de piedra, grandes y hermosos, donde las esposas y las bellas hijas de los troyanos solían lavar sus magníficos vestidos en tiempo de paz, antes que llegaran los aqueos. Por allí pasaron, el uno huyendo y el otro persiguiéndole. Delante, un valiente huía, pero otro más fuerte le perseguía con ligereza. Porque la contienda no era sobre una víctima o una piel de buey, premios que suelen darse a los vencedores en la carrera, sino sobre la vida de Héctor, tomador de caballos. Como los olípedos córceles que toman parte en los juegos en honor de un difunto, corren velozmente en torno de la meta donde se ha colocado como premio importante un trípode o una mujer. De semejante modo, aquellos dieron tres veces la vuelta a la ciudad de Príamo, corriendo con ligera planta. Todas las deidades los contemplaban. Y Zeus, padre de los hombres y de los dioses, comenzó a decir, «¡Oh dioses! Con mis ojos veo a un caro balón perseguido en torno del muro. Mi corazón se comparece de Héctor que tantos muslos de buey ha quemado en mi obsequio en las cumbres de Liga, en Vallés Abundoso, y en la ciudadela de Troya. Y ahora el divino Aquileo le persigue con sus ligeros pies en derredor de la ciudad de Príamo. «¡Ea, deliberad, oh dioses, y decidid si le salvaremos de la muerte o dejaremos que, a pesar de ser esforzado, sucumba a manos del pélida Aquileo!» Respondió Leatenea, la diosa de los brillantes ojos. «¡Oh padre, que lanzas el ardiente rayo y amontonas las nubes! ¿Qué dijiste? ¿De nuevo quieres librar de la muerte o rison a ese hombre mortal, a quien tiempo a qué lado condenó a morir? Hazlo, pero no todos los dioses te lo aprobaremos!» Contestó Zeus, que amonton a las nubes. «Tranquilízate, tritogenia, hija querida. No hablo con ánimo benigno, pero contigo quiero ser complaciente. Obra conforme a tus deseos y no desistas». Con tales voces instigóle a hacer lo que ella misma deseaba, y Atenea bajó en raudo vuelo de las cumbres del Olimpo. En tanto, el veloz Aquileo perseguía y estrechaba sin cesar a Héctor. Como el perro va en el monte por vallas y cuestas tras el cervatillo que levantó de la cama, y si éste se esconde, azorado, debajo de los arbustos, corre aquel rastreando hasta que nuevamente lo descubre. De la misma manera, el pélida, de pies ligeros, no perdía de vista a Héctor. ¿Cuántas veces el troyano intentaba encaminarse a las puertas de Ardamías, al pie de las torres bien construidas, por si desde arriba le socorrían disparando flechas, otras tantas Aquileo, adelantándosele, le apartaba hacia la llanura, y aquel volaba sin descanso cerca de la ciudad. Como en sueños ni el que persigue puede alcanzar al perseguido, ni este huir de aquel. De igual manera, ni Aquileo con sus pies podía dar alcance a Héctor, ni Héctor escapar de Aquileo. ¿Y cómo Héctor se hubiera librado entonces de la muerte que le estaba destinada si Apolo, acercándosele por la postrera y última vez, no le hubiese dado fuerzas y agilitado sus rodillas? El divino Aquileo hacía con la cabeza señales negativas a los guerreros, no permitiéndoles disparar amargas flechas contra Héctor. No fuera que alguien alcanzara la gloria de herir al caudillo y él llegase el segundo. Mas cuando en la cuarta vuelta llegaron a los manantiales, el padre Zeus tomó la balanza de oro, puso en la misma dos suertes la de Aquileo y la de Héctor domador de caballos para saber a quién estaba reservada la dolorosa muerte. Cogió por el medio la balanza, la desplegó, y tuvo más peso el día fatal de Héctor que descendió hasta el Hades. Al instante feo Apolo desamparó al troyano. Atenea, la diosa de los brillantes ojos se acercó al Pélida, y le dijo estas aladas palabras. Espero, no esclarecido Aquileo, cao a Zeus, que nosotros dos proporcionaremos a los aqueos inmensa gloria, pues al volver a las naves habremos muerto a Héctor, aunque sea infatigable en la batalla. Ya no se nos puede escapar, por más cosas que haga el flechador Apolo, postrándose a los pies del padre Zeus, que lleva la égida. Párate y respira. E iré a persuadir a Héctor para que luche contigo frente a frente. Así habló Atenea. Aquileo obedeció, con el corazón alegre, y se detuvo enseguida, apoyándose en el arrimo de la pica de hasta de Fresno y Broncine a punta. La diosa dejóle y fue a encontrar al divino Héctor. Y tomando la figura y la voz infatigable de Deifobo, llegóse al héroe y pronunció estas aladas palabras. «Mi buen hermano. Mucho te estrecha el veloz Aquileo, persiguiéndote con ligero pie alrededor de la ciudad de Príamo. Ea, detengámonos y rechacemos su ataque». Respondióle el gran Héctor de tremolante casco. «Deifobo. Siempre has sido para mí el hermano predilecto entre cuantos somos hijos de Écabe y de Príamo. Pero desde ahora me propongo tenerte en mayor aprecio, porque al verme con tus ojos osaste salir del muro y los demás han permanecido dentro». Contestó Atenea, la diosa de los brillantes ojos. «Mi buen hermano. El padre, la venerable madre y los amigos abrazaban me las rodillas y me suplicaban que me quedara con ellos». De tal modo timblan todos. Pero mi ánimo se sentía atormentado por grave pesar. «Ahora peleemos con brío y sin dar reposo a la pica, para que veamos si Aquileo nos mata y se lleva nuestros sangrientos despojos a las cóncavas naves o sucumbe vencido por tu lanza». Así diciendo, Atenea, para engañarle, empezó a caminar. «Cuando ambos guerreros se hallaron frente a frente», dijo el primero el gran Héctor, de tremolante casco. «No huiré más de ti, oh hijo de Peleo, como hasta ahora. Tres veces di la vuelta, huyendo, en torno de la gran ciudad de Príamo, sin atreverme nunca a esperar tu acometida. Mas ya mi ánimo me impele a afrontarte. Ora te mate, ora me mates tú. Hea pongamos a los dioses por testigos, que serán los mejores y los que más cuidarán de que se cumplan nuestros pactos. Yo no te insultaré cruelmente, si Zeus me concede la victoria y logro quitarte la vida. Pues tan luego como te haya despojado de las magníficas armas, oh Aquileo, entregaré el cadáver a los aqueos. Obra tú conmigo de la misma manera». Mirándole con torbafaz, respondió Aquileo, el de los pies ligeros. «Héctor, a quien no puedo olvidar. No me hables de convenios. Como no es posible que haya fieles alianzas entre los leones y los hombres, ni que estén de acuerdo los lobos y los corderos, sino que piensan continuamente en causarse daño unos a otros. Tampoco puede haber entre nosotros ni amistad ni pactos, hasta que caiga a uno de los dos y sacia de sangre a Ares, infatigable combatiente. Revístete de toda clase de valor, porque ahora te es muy preciso obrar como belicoso y esforzado campeón. Ya no te puedes escapar. Pallas Atenea te hará sucumbir pronto, herido por mi lanza, y pagarás todos juntos los dolores de mis amigos, a quienes mataste cuando manejabas furiosamente la pica». En diciendo esto, blandió y arrojó la fornida lanza. El esclarecido Héctor, al verla venir, se inclinó para evitar el golpe. Clavóse aquella en el suelo, y Pallas Atenea la arrancó y devolvió Aquileo, sin que Héctor, pastor de hombres, lo advirtiese. Y Héctor dijo al eximio pélida. «Herraste el golpe, deiforme Aquileo. Nada te había revelado Zeus acerca de mi destino como afirmabas. Has sido un hábil forjador de engañosas palabras, para que, temiéndote, me olvidara de mi valor y de mi fuerza. Pero no me clavarás la pica en la espalda, huyendo de ti. Atraviesame el pecho cuando animoso y frente a frente te acometa, si un dios te lo permite. Y ahora guárdate de mi broncinea lanza. Ojalá que todo su hierro se escondiera en tu cuerpo. La guerra sería más liviana para los teutros si tú murieses, porque eres su mayor azote». Así habló. Y blandiéndole en gente lanza, despidiola sin errar el tiro. Pues dio un bote en el escudo del pélida. Pero la lanza fue rechazada por la roguela, y Héctor se irritó al ver que aquella había sido arrojada inútilmente por su brazo. Parose, bajando la cabeza pues no tenía otra lanza de fresno y con recia voz llamó a Deifobo, el deluciente escudo, y le pidió una larga pica. Deifobo ya no estaba a su vera. Entonces Héctor comprendió lo todo, y exclamó. «¡Oh! Ya los dioses me llaman a la muerte!». Creía que el héroe Deifobo se hallaba conmigo, pero está dentro del muro, y fue Atenea quien me engañó. Cercana tengo la perniciosa muerte, que ni tardará ni puedo evitarla. Así les habrá plácido que sea, desde hace tiempo, a Zeus y a su hijo, el flechador. Los cuales, benévolos para conmigo, me salvaban de los peligros. Cumplióse mi destino. Pero no quisiera morir cobardemente y sin gloria, sino realizando algo grande que llegara a conocimiento de los venideros. Esto dicho, desenvainó la aguda espada, grande y fuerte, que llevaba al costado. Y encogiéndose, se arrojó como el águila de alto vuelo se lanza a la llanura, atravesando las pardas nubes, para arrebatar la tierna corderilla o la tímida liebre. De igual manera arremetió Héctor blandiendo la aguda espada. Aquileo embistióle, a su vez, con el corazón rebosante de feroz cólera. Defendía su pecho con el magnífico escudo labrado, y movía el luciente casco de cuatro abolladuras, haciendo ondear las bellas y abundantes crines de oro que Efesto colocara en la cimera. Como el Véspero, que es el lucero más hermoso de cuantos hay en el cielo, se presenta rodeado de estrellas en la obscuridad de la noche. De tal modo brillaba la pica de larga punta que en su diestra blandía Aquileo, mientras pensaba en causar daño al divino Héctor y miraba cual parte del hermoso cuerpo del héroe ofrecería menos resistencia. Este lo tenía protegido por la excelente armadura que quitó a Patroclo después de matarle, y sólo quedaba de escumiento el lugar en que las clavículas separan el cuello de los hombros, la garganta, que es el sitio por donde más pronto sale el alma. Por allí el divino Aquileo envasóle la pica a Héctor, que ya le atacaba, y la punta, atravesando el delicado cuello, asomó por la nuca. Pero no le cortó el garguero con la pica de fresno que el bronce hacía ponderosa, para que pudiera hablar algo y responderle. Héctor cayó en el polvo, y el divino Aquileo se jactó del triunfo, diciendo. Héctor. Cuando despojabas el cadáver de Patroclo, sin duda te creíste salvado y no me temiste a mí porque me hallaba ausente. Necio. Quedaba yo como vengador, mucho más fuerte que él, en las cóncavas naves, y te he quebrado las rodillas. A ti los perros y las aves te despedazarán ignominiosamente, y a Patroclo los aqueos le harán honras fúnebres. Con lánguida voz respondióle Héctor, el de tremolante casco. Te lo ruego por tu alma, por tus rodillas y por tus padres. No permitas que los perros me despedacen y devoren junto a las naves a cuyas. Acepta el bronce y el oro que en abundancia te darán mi padre y mi veneranda madre, y entrega a los míos el cadáver para que lo lleven a mi casa, y los troyanos y sus esposas lo pongan en la pira. Mirándole con torba faz, le contestó Aquileo, el de los pies ligeros. No me supliques, perro. Por mis rodillas ni por mis padres. Ojalá el furor y el coraje me incitaran a cortar tus carnes y a comérmelas crudas. Tales agravios me has inferido. Nadie podrá apartar de tu cabeza a los perros, aunque me den diez o veinte veces el debido rescate y me prometan más, aunque Pría Modardán y da ordenes redimirte a peso de oro. Ni aún así, la veneranda madre que te dio a luz te pondrá en un lecho para llorarte, sino que los perros y las aves terrapiña destrozarán tu cuerpo. Contestó, ya moribundo, Héctor, el de tremolante casco. Bien te conozco, y no era posible que te persuadiese, porque tienes en el pecho un corazón de hierro. Guárdate de que atraiga sobre ti la cólera de los dioses, el día en que París y Febo Apolo te harán perecer, no obstante tu valor, en las puertas ésteas. Apenas acabó de hablar, la muerte le cubrió con su manto. El alma voló de los miembros y descendió al Hades, llorando su suerte, porque dejaba un cuerpo vigoroso y joven. Y el divino Aquileo le dijo, aunque muerto le viera. Muere. Y yo perderé la vida cuando Zeus y los demás dioses inmortales dispongan que se cumpla mi destino. Dijo. Arrancó del cadáver la broncinea lanza y, dejándola a un lado, quitóle de los hombros las ensangrentadas armas. Acudieron presurosos los demás aqueos, admiraron todos el continente y la arrogante figura de Héctor y ninguno dejó de herirle. Y hubo quien, contemplándole, habló así a su vecino. Oh dioses. Héctor es ahora mucho más blando en dejarse palpar que cuando incendió las naves con el ardiente fuego. Así algunos hablaban, y acercándose leerían. El divino Aquileo, ligero de pies, tan pronto como hubo despojado el cadáver, se puso en medio de los aqueos y pronunció estas aladas palabras. Oh amigos, capitanes y príncipes de los argivos. Ya que los dioses nos concedieron vencer a ese guerrero que causó mucho más daño que todos los otros juntos, ea, sin dejar las armas cerquemos la ciudad para conocer cuál es el propósito de los troyanos. Si abandonarán la ciudadela por haber sucumbido Héctor, o si atreverán a quedarse todavía a pesar de que éste ya no existe. ¿Más por qué en tales cosas me hace pensar el corazón? En las naves yace Patroclo muerto, insepulto y no llorado. Y no le olvidaré, en tanto me halle entre los vivos y mis rodillas se muevan. Y si en el hable se olvida a los muertos, aún allí me acordaré del compañero amado. Ahora, ea, volvamos, cantando el peán, a las cóncavas naves, y llevémonos este cadáver. Hemos ganado una gran victoria. Matamos al divino Héctor, a quien dentro de la ciudad los troyanos dirigían votos cual si fuese un dios. Dijo. Y para tratar ignominiosamente al divino Héctor, le oradó los tendones de detrás de ambos pies desde el tobillo hasta el talón. Introdujo correas de piel de buey, y le ató al carro, de modo que la cabeza fuese arrastrando. Luego, recogiendo la magnífica armadura, subió y picó a los caballos para que arrancaran, y éstos volaron gozosos. Gran polvareda levantaba el cadáver mientras era arrastrado. La negra cabellera se esparcía por el suelo, y la cabeza, antes tan graciosa, se hundía en el polvo. Porque Zeus la entregó entonces a los enemigos, para que allí, en su misma patria, la ultrajaran. Así la cabeza de Héctor se manchaba de polvo. La madre, al verlo, se arrancaba los cabellos. Y arrojando de sí el blanco velo, prorumpió en tristísimos sollozos. El padre suspiraba lastimeramente, y alrededor de él y por la ciudad el pueblo gemía y se lamentaba. No parecía sino que la excelsa Ilión fuese desde su cumbre devorada por el fuego. Los guerreros apenas podían contener al anciano, que, excitado por el pesar, quería salir por las puertas de Ardamías, y revolcándose en el lodo, les suplicaba a todos llamándoles por sus respectivos nombres. Dejadme, amigos, por más intranquilos que estéis. Permitid que, saliendo solo de la ciudad, vaya a las naves acúeas y ruegue a ese hombre pernicioso y violento. ¿Acaso respete mi edad y se apiade de mi vejez? Tiene un padre como yo, Peleo, el cual le engendró y crió para que fuese una plaga de los droianos. Pero es a mí a quien ha causado más pesares. ¿A cuántos hijos míos mató, que se hallaban en la flor de la juventud? Pero no me lamento tanto por ellos, aunque su suerte me haya afligido, como por uno cuya pérdida me causa el vivo dolor que me precipitará a la vez. Por Héctor, que hubiera debido morir en mis brazos, y entonces nos hubiésemos saciado de llorarle y plañirle la infortunada madre que le dio a Luz y yo mismo. Así habló, llorando, y los ciudadanos suspiraron. Y Écabe comenzó entre las troyanas el funeral lamento. Oh hijo. Ay de mí, desgraciada. ¿Por qué viviré después de padecer terribles penas y de haber muerto tú? Día y noche eras en la ciudad motivo de orgullo para mí y el baluarte de los troyanos y troyanas, que te saludaban como a un dios. Vivo, constituías una excelsa gloria para ellos, pero ya la muerte y el hado te alcanzaron. Así dijo llorando. La esposa de Héctor nada sabía, pues ningún mensajero le llevó la noticia de que su marido se quedara fuera del muro. Y en lo más hondo del alto palacio tejía una tela doble y purpúrea, que adornaba con labores de variado color. Había mandado a las esclavas de hermosas trenzas que pusieran al fuego un tripo de grande para que Héctor se bañase en agua tibia al volver de la batalla. Insensata. Ignoraba que Atenea, la de brillantes ojos, le había hecho sucumbir lejos del baño a manos de Aquileo. Pero oyó gemidos y lamentaciones que venían de la torre, estremeciéronse sus miembros, y la lanzalera le cayó al suelo. Y al instante dijo a las esclavas de hermosas trenzas. Venid, seguidme dos, voy a ver qué ocurre. Oí la voz de mi venerable suegra. El corazón me salta en el pecho hacia la boca y mis rodillas se entumecen. Algún infortunio amenaza a los hijos de Príamo. Ojalá que tal noticia nunca llegue a mis oídos. Pero mucho temo que el divino Aquileo haya separado de la ciudad a mi Héctor audaz, le persiga a él solo por la llanura y acabe con el funesto valor que siempre tuvo. Porque jamás en la batalla se quedó entre la turba de los combatientes sino que se adelantaba mucho y en bravura a nadie cedía. Dicho esto, salió apresuradamente del palacio como una loca, palpitándole el corazón. Y dos esclavas la acompañaron. Más, cuando llegó a la torre y a la multitud de gente que allí se encontraba, se detuvo, y desde el muro registró el campo. Enseguida vio que los veloces caballos arrastraron, crueldaban cruelmente el cadáver de Héctor fuera de la ciudad, hacia las cóncavas naves de los aqueos. Las tinieblas de la noche velaron sus ojos, cayó de espaldas y se le desmayó el alma. Arrancose de su cabeza los vistosos lazos, la diadema, la redecilla, la trenzada cinta y el velo que la adorada Afrodita le había dado el día en que Héctor se la llevó del palacio de Etión, constituyéndole una gran dote. A su alrededor hallaban muchas cuñadas y con cuñadas suyas, las cuales la sostenían aturdida como si fuera a perecer. Cuando volvió en sí y recobró el aliento, lamentándose con desconsuelo, dijo entre las troyanas. Héctor. ¡Ay de mí, infeliz! Ambos nacimos con la misma suerte, tú en Troya, en el palacio de Príamo. Yo en Tebas, al pie del selboso Placo, en el alcázar de Etión el cual me crió cuando niña para que fuese desventurada como él. Ojalá no me hubiera engendrado. Ahora tú desciendes a la mansión del Hades, en el seno de la tierra, y me dejas en el palacio viuda y sumida en triste duelo. Y el hijo, a un infante, que engendramos tú y yo infortunados, ni tú serás su amparo, oh Héctor, pues has fallecido. Ni él el tuyo. Si escapa con vida de la luctuosa guerra de los aqueos tendrá siempre fatigas y pesares. Y los demás se apoderarán de sus campos, cambiando de sitio los mojones. El mismo día en que un niño queda huérfano, pierde todos los amigos. Y en adelante va cabizbajo y con las mejillas bañadas en lágrimas. Obligado por la necesidad, diríjese a los amigos de su padre, tirándoles ya del manto ya de la túnica. Y alguno, compadecido, le alarga un vaso pequeño con el cual mojará los labios, pero no llegará a humedecer la garganta. El niño que tiene los padres vivos le echa del festín, dándole puñadas e increpándolo con injuriosas voces. Vete en hora mala. Le dice, que tu padre no come a escote con nosotros. Y volverá a su madre viuda, llorando, el huérfano astianacte, que en otro tiempo, sentado en las rodillas de su padre, sólo comía médula y grasa pingüe de ovejas, y cuando se cansaba de jugar y se entregaba al sueño. Dormía en blanda cama, en brazos de la nodriza, con el corazón lleno de gozo. Mas ahora que ha muerto su padre, mucho tendrá que padecer astianacte, a quien los troyanos llamaban así porque sólo tú, o Héctor, defendías las puercas y los altos muros. Y a ti, cuando los perros te hayan despedazado, los movedizos gusanos te comerán desnudo, junto a las corvas naves. Habiendo en el palacio vestiduras finas y hermosas, que las esclavas hicieron con sus manos. Arrojaré todas estas vestiduras al ardiente fuego. Y ya que no te aprovechen, pues no yacerás en ellas, constituirán para ti un motivo de gloria a los ojos de los troyanos y de las troyanas. Tal dijo, llorando, y las mujeres gimieron. Canto XXIII. Juegos en honor de Patroclo. Así gemían los teutros en la ciudad. Los aqueos, una vez llegados a las naves y al el esponto, se fueron a sus respectivos bajeles. Pero a los mirmidones no les permitió a Quileo que se dispersaran. Y puesto en medio de los belicosos compañeros, les dijo. Mirmidones, de rápidos córceles, mis compañeros amados. No desatemos del yugo los olípedos bridones. Acerquémonos con ellos y los carros a Patroclo, y llorémosle, que este es el honor que a los muertos se les debe. Y cuando nos hayamos saciado de triste llanto, desunciremos los caballos y aquí mismo cenaremos todos. Así habló. Ellos seguían a Quileo y gemían con frecuencia. Y sollozando dieron tres vueltas alrededor del cadáver con los caballos de hermoso pelo. Tetis se hallaba entre los guerreros y les excitaba el deseo de llorar. Regallas de lágrimas quedaron las arenas, regallas de lágrimas se veían las armaduras de los hombres. Tal era el héroe, causa de fuga para los enemigos, de quien entonces padecían soledad. Y el pélida comenzó entre ellos el funeral lamento colocando sus manos homicidas sobre el pecho del difunto. —Alégrate, oh Patroclo, aunque estés en el Hades. Ya voy a cumplirte cuanto te prometiera. He traído arrastrando el cadáver de Héctor, que entregaré a los perros para que lo despedacen cruelmente. Y degollaré ante tu pila de doce hijos de troyanos ilustres por la cólera que me causó tu muerte. Dijo y para tratar ignominiosamente al divino Héctor, lo tendió boca abajo en el polvo, cabe al lecho del hijo de Menetio. Quitáronse todos la luciente armadura de bronce, desuncieron los córceles, de sonoros relinchos, y sentáronse en gran número cerca de la nave de Écida, el de los pies ligeros, que les dio un banquete funeral espléndido. Muchos bueyes blancos, ovejas y valantes cabras palpitaban al ser degollados con el hierro. Gran copia de grasos puercos, de albos dientes, se asaban, extendidos sobre las brasas. Y en torno del cadáver la sangre corría en abundancia por todas partes. Los reyes aqueos llevaron al Pélida, de pies ligeros, que tenía el corazón afligido por la muerte del compañero, a la tienda de Agamemnon Átrida, después de persuadirle con mucho trabajo. Ya en ella, mandaron a los heraldos, de voz sonora, que pusieran al fuego un gran trípode por si lograban que aquel se lavase las manchas de sangre y polvo. Pero Aquileo se negó obstinadamente, e hizo, además, un juramento. No, por Zeus, que es el supremo y más poderoso de los dioses. No es justo que el baño moje mi cabeza hasta que ponga a Patroclo en la pira, le erija un túmulo y me corte la cabellera. Porque un pesar tan grande jamás, en la vida, volverá a sentirlo mi corazón. Ahora celebremos el triste banquete. Y cuando se descubra la aurora, manda, oh rey de hombres a Agamemnon, que traigan leña y la coloquen como conviene a un muerto que baja a la región sombría, para que pronto el fuego infatigable consuma y haga desaparecer de nuestra vista el cadáver de Patroclo, y los guerreros vuelvan a sus ocupaciones. Así se expresó. Y ellos le escucharon y obedecieron. Dispuesta con prontitud la cena, banquetearon, y nadie careció de su respectiva porción. Mas después que hubieron satisfecho de comida y de bebida al apetito, se fueron a dormir a sus tiendas. Quedose el hijo de Peleo con muchos mirmidones, dando profundos suspiros, a orillas del estruendoso mar, en un lugar limpio donde las olas bañaban la playa. Pero no tardó en vencerle el sueño, que disipa los cuidados del ánimo, esparciéndose suave en torno suyo. Pues el héroe había fatigado mucho sus fornidos miembros persiguiendo a Héctor alrededor de la ventosa Troya. Entonces vino a encontrarle el alma del mísero Patroclo, semejante en un todo a éste cuando vivía, tanto por su estatura y hermosos ojos, como por las vestiduras que llevaba. Y poniéndose sobre la cabeza de Aquileo, le dijo estas palabras. «Duermes, Aquileo y me tienes olvidado. Te cuidabas de mí mientras vivía, y ahora que he muerto me abandonas. Entiérrame cuanto antes, para que pueda pasar las puertas del Hades. Pues las almas, que son imágenes de los difuntos, me rechazan y no me permiten que atraviese el río y me junte con ellas. Y de este modo voy errante por los alrededores del palacio, de anchas puertas, de Hades. Dame la mano, te lo pido llorando. Pues ya no volveré del Hades cuando hayáis entregado mi cadáver al fuego. Ni ya, gozando de vida, conversaremos separadamente de los amigos. Pues me devoró la odiosa muerte que el Hado cuando nací me deparara. Y tu destino es también, oh Aquileo, semejante a los dioses, morir al pie de los muros de los nobles troyanos. Otra cosa te diré y encargaré, por si quieres complacerme. No dejes mandado, oh Aquileo, que pongan tus huesos separados de los míos. Ya que juntos nos hemos criado en tu palacio, desde que Menetio me llevó desde Opunte a vuestra casa por un deplorable homicidio cuando en Col erizándome en el juego delataba mate involuntariamente al hijo de Anfiramante, y el caballero Peleo me acogió en su morada, me crió con regalo y me nombró tu escudero. Así también, una misma urna, la ánfora de oro que te dio tu veneranda madre, guarde nuestros huesos. Respondióle Aquileo, el de los pies ligeros. ¿Por qué, caro amigo, vienes a encargarme estas cosas? Te obedeceré y lo cumpliré todo como lo mandas. Pero acércate y abracémonos, aunque sea por breves instantes, para saciarnos de triste llanto. En diciendo esto, le tendió los brazos, pero no consiguió asirlo. Disipose el alma cual si fuese humo y penetró en la tierra dando chillidos. Aquileo se levantó atónito, dio una palmada y exclamó con voz lúgubre. ¡Oh dioses! Cierto es que en la morada de Hades queda el alma y la imagen de los que mueren, pero la fuerza vital desaparece por completo. Toda la noche ha estado cerca de mí el alma del mísero patroclo, derramando lágrimas y despidiendo suspiros, para encargarme lo que debo hacer. Y era muy semejante a él cuando vivía. Tal dijo, y a todos les excitó el deseo de llorar. Todavía se hallaban alrededor del cadáver, sollozando lastimeramente, cuando despuntó eos de rosados dedos. Entonces el rey Agamemnon mandó que de todas las tiendas saliesen hombres con muros para ir por leña. Y a su frente se puso Meriones, escudero del valeroso Idomenio. Los mulos iban delante. Tras ellos caminaban los hombres, llevando en sus manos hachas de cortar madera y sogas bien torcidas. Y así subieron y bajaron cuestas, y recorrieron atajos y vereras. Mas, cuando llegaron a los bosques de Lida, abundante en manantiales, se apresuraron a cortar con el acilado bronce e encinas de alta copa, que caían con estrépito. Los aqueos las partieron en rajas y las cargaron sobre los muros. Enseguida estos, batiendo con sus pies el suelo, volvieron atrás por los espesos matorrales, deseosos de regresar a la llanura. Todos los leñadores llevaban troncos, porque así lo había ordenado Meriones, escudero del valeroso Idomenio. Y los fueron dejando sucesivamente en un sitio de la orilla del mar, que Aquileo indicó para que allí se erigiera el gran túmulo de Patroclo y de sí mismo. Después que hubieron descargado la inmensa cantidad de leña, se sentaron todos juntos y aguardaron. Aquileo mandó a los belicosos mirmidones que tomaran las armas y unieran los caballos. Y ellos se levantaron, vistieron la armadura, y los caudillos y sus aurigas montaron en los carros. Iban éstos al frente, seguíales la nube de la copiosa infantería, y en medio los amigos llevaban a Patroclo, cubierto de cabello que en su honor se habían cortado. El divino Aquileo sosteníale la cabeza, y estaba triste porque despedía para el Hades al eximio compañero. Cuando llegaron al lugar que Aquileo les señaló, dejaron el cadáver en el suelo, y enseguida amontonaron abundante leña. Entonces, el divino Aquileo, el de los pies ligeros, tuvo otra idea. Separándose de la pira, se cortó la rubia cabellera que conservaba espléndida para ofrecerla al río Esperquio. Y exclamó, apenado, fijando los ojos en el vinoso punto. ¡Oh Esperquio! En vano mi padre Peleote hizo el voto de que yo, al volver a la tierra patria, me cortaría la cabellera en tu honor y te inmolaría una sacra hecatombe de cincuenta carneros cerca de tus fuentes, donde están el bosque y el perfumado altar a ti consagrados. Tal voto hizo el anciana, pero tú no has cumplido su deseo. Y ahora, como no he de volver a la tierra patria, daré mi cabellera al héroe patroclo para que se la lleve consigo. En diciendo esto puso la cabellera en las manos del amigo, y a todos les excitó el deseo de llorar. Y entregados al llanto los dejara el sol al ponerse, si Aquileo no se hubiese acercado a Agamemnon para decirle, ¡Oh Patrida! Puesto que los Aquibos te obedecerán más que a nadie y tiempo habrá para saciarse de llanto, aparta de la pila a los guerreros y mándales que preparen la cena. Y de lo que resta nos cuidaremos nosotros, a quienes corresponde de un modo especial honrar al muerto. Quédense tan solo los caudillos. Al oírlo, el rey de hombres Agamemnon despidió la gente para que volviera a las naves bien proporcionadas. Y los que cuidaban del funeral amontonaron leña, levantaron una pira de cien pies por lado y con el corazón afligido, pusieron en ella el cuerpo de patroclo. Delante de la pira mataron y desollaron muchas pingües ovejas y bueyes de tornátiles pies y curvas astas, y el magnánimo Aquileo tomó la grasa de aquellas y de estos, cubrió con la misma el cadáver de pies a cabeza, y hacinó alrededor los cuerpos desollados. Llevó también a la pira dos ánforas, llenas respectivamente de miel y de aceite, y las abocó al lecho. Y exhalando profundos suspiros, arrojó a la hoguera cuatro córceles de erguido cuello. Nueve perros tenía el rey que se alimentaban de su mesa, y degollando a dos, echolos igualmente en la pira. Siguieronle doce hijos valientes de troyanos ilustres, a quienes mató con el bronce, pues el héroe meditaba en su corazón acciones crueles. Y entregando la pira a la violencia indomable del fuego para que la devorara, gimió y nombró al compañero amado. Alégrate, oh patroclo, aunque estés en el Hades. Ya te cumplo cuanto te prometiera. El fuego devora contigo a doce hijos valientes de troyanos ilustres. Y a Héctor Priámira no le entregaré a la hoguera, sino a los perros para que lo despedacen. Así dijo en son de amenaza. Pero los canes no se acercaron a Héctor. La diosa Afrodita, hija de Zeus, los apartó día y noche, y ungió el cadáver con un divino aceite rosado para que Aquileo no lo lacerase al arrastrarlo. Y Febo Apolo cubrió el espacio ocupado por el muerto con una sombría nube que hizo pasar del cielo a la llanura, a fin de que el ardor del sol no secara el cuerpo, con sus nervios y miembros. En tanto, la pira en que se hallaba el cadáver de patroclo no ardía. Entonces el divino Aquileo, el de los pies ligeros, tuvo otra idea. Apartose de la pira, oró a los vientos boreas y céfiro y votó ofrecerles solemnes sacrificios. Y haciéndoles repetidas libaciones con una copa de oro, les rogó que acudieran para que la leña ardiese bien y los cadáveres fueran consumidos prestamente por el fuego. La velociuris oyó las súplicas, y fue a avisar a los vientos, que estaban reunidos celebrando un banquete en la morada del impetuoso céfiro. Iris llegó corriendo y se detuvo en el umbral de piedra. Así que la vieron, levantaronse todos, y cada uno la llamaba a su lado. Pero ella no quiso sentarse, y pronunció estas palabras. No puedo sentarme. Porque voy, por cima de la corriente del océano, a la tierra de los etíopes, que ahora ofrecen hecatombes a los inmortales, para entrar a la parte en los sacrificios. Aquileo ruega al boreas y al estruendoso céfiro, prometiéndoles solemnes sacrificios, que vayan y al ganar de la pira en que yace Patroclo, por el cual gimen los aqueos todos. Habló así y fuese. Los vientos se levantaron con inmenso ruido esparciendo las nubes. Pasaron por cima del pontó y las olas crecían al impulso del sonoro soplo. Llegaron, por fin, a la fértil troya, cayeron en la pira y el fuego abrasador bramó grandemente. Durante toda la noche, los dos vientos, soplando con agudos silbidos, agitaron la llama de la pira. Durante toda la noche, el veloz Aquileo, sacando vino de una crátera de oro, con una copa doble, lo vertió y regó la tierra e invocó el alma del mísero Patroclo. Como solloza un padre, quemando los huesos del hijo recién casado, cuya muerte ha sumido en el dolor a sus progenitores. De igual modo sollozaba Aquileo al quemar los huesos del amigo. Y arrastrándose en torno de la hoguera, gemía sin cesar. Cuando el lucero de la mañana apareció sobre la tierra, anunciando el día, y poco después Eos, de azafranado velo, se esparció por el mar, apagábase la hoguera y moría la llama. Los vientos regresaron a su morada por el pontó de Tracia, que gemía a causa de la hinchazón de las olas alborotadas, y el hijo de Peleo, habiéndose separado un poco de la pira, acostóse rendido de cansancio, y el dulce sueño lo venció. Pronto los caudillos se reunieron en gran número alrededor de la atrida. Y el alboroto y ruido que hacían al llegar, despertaron a Aquileo. Incorporose el héroe. Y sentándose, les dijo estas palabras. Atrida y demás príncipes de los aqueos todos. Primeramente apagad con negro vino cuanto de la pira alcanzó la violencia del fuego. Recojamos después los huesos de Patroclo menetíada, distinguiéndolos bien fácil será reconocerlos, porque el cadáver estaba en medio de la pira y en los extremos se quemaron confundidos hombres y caballos, y pongámoslos en una urna de oro, cubiertos por doble capa de grasa, donde se guarden hasta que yo descienda al Hades. Quiero que le erejáis un túmulo no muy grande, sino cual corresponde al muerto. Y más adelante, aqueos, los que estéis vivos en las naves de muchos bancos cuando yo muera, hacedlo anchuroso y alto. Así dijo, y ellos obedecieron al pélida, de pies ligeros. Primeramente, apagaron con negro vino la parte de la pira a que alcanzó la llama, y la ceniza cayó en abundancia. Después, recogieron, llorando, los blancos huesos del dulce amigo y los encerraron en una urna de oro, cubiertos por doble capa de grasa. Dejaron la urna en la tienda, tendiendo sobre la misma un sutil velo. Trazaron el ámbito del túmulo en torno de la pira. Echaron los cimientos, e inmediatamente amontonaron la tierra que antes habían excavado. Y, erigido el túmulo, volvieron a su sitio. Aquileo detuvo al pueblo y le hizo sentar, formando un gran circo. Y al momento sacó de las naves, para premio de los que vencieren en los juegos, calderas, trípodes, caballos, mulos, bueyes de robusta cabeza, mujeres de hermosa cintura, y luciente hierro. Empezó por exponer los premios destinados a los veloces aurigas. El que primero llegara, se llevaría una mujer diestra en primorosas labores y un trípode con asas de veintidós medidas. Para el segundo ofreció una yegua de seis años, indomita, que llevaba en su vientre un feto de mulo. Para el tercero, una hermosa caldera no puesta al fuego y luciente aún, cuya capacidad era de cuatro medidas. Para el cuarto, dos talentos de oro. Y para el quinto, un vaso con dos asas que la llama no tocara todavía. Y estando en pie, dijo a los argivos. Atrida y demás aqueos de hermosas grebas. Estos premios, que en medio he colocado, son para los aurigas. Si los juegos se celebrarán en honor de otro difunto, me llevaría a mi tienda los mejores. Ya sabéis cuánto mis caballos aventajan en jereza a los demás, porque son inmortales. Poseidón se los regaló a Peleo, mi padre, y éste me los ha dado a mí. Pero yo permaneceré quieto, y también los solípedos córceles, porque perdieron al ilustre y benigno Auriga que tantas veces derramó aceite sobre sus crines, después de lavarlos con agua pura. Adelantaos los aqueos que confiéis en vuestros córceles y sólidos carros. Así habló el Pélida, y los veloces aurigas se reunieron. Levantos mucho antes que nadie el rey de hombres Eúmelo, hijo amado de Admeto, que descollaba en el arte de guiar el carro. Presentose después el fuerte Diomedes Tirida, el cual puso el yugo a los córceles de Tros que quitara a Enias cuando Apolo salvó a este héroe. Alzose luego el rubio Menelao, noble hijo de Atreo, y unció al carro la corredora Yeguaeta, propia de Agamemnon, y su veloz caballo podargo. Había dado la yegua a Agamemnon. Como presente, Eke Polo, hijo de Anquises, por no seguirle a la ventosa Ilión y gozar tranquilo en la vasta sición, donde moraba, de la abundante riqueza que Zeus le concediera. Esta fue la yegua que Menelao unció al yugo, la cual estaba deseosa de correr. Fue el cuarto en aparejar los córceles de hermoso pelo antíloco, hijo ilustre del magnánimo rey Néstor Nelida. De su carro tiraban caballos de pilos, de pies ligeros. Y su padre se le acercó y empezó a darle buenos consejos aunque no le faltaba inteligencia. Antíloco si bien eres joven, Zeus y Poseidón te quieren y te han enseñado todo el arte de la orilla. No es preciso, por tanto que yo te instruya. Sabes perfectamente cómo los caballos deben dar la vuelta en torno de la meta. Pero tus córceles son los más lentos en correr, y temo que algún suceso desagradable ha de ocurrirte. Empero, si otros caballos son más veloces, sus conductores no te aventajan en obrar sagazmente. Ea, pues, querido, piensa en emplear toda clase de habilidades para que los premios no se te escapen. El leñador más hace con la habilidad que con la fuerza. Con su habilidad el piloto gobierna en el vinoso ponto la veloz nave combatida por los vientos. Y con su habilidad puede una orilla vencer a otro. El que confía en sus caballos y en su carro, les hace dar vueltas imprudentemente acá y allá, y luego los córceles divagan en la carrera y no los puede sujetar. Mas el que conoce los recursos del arte y guía caballos inferiores, clava los ojos continuamente en la meta, da la vuelta cerca de la misma, y no le pasa inadvertido cuando debe aguijar a aquellos con el látigo de piel de buey. Así, los domina siempre, a la vez que observa a quien le precede. La meta de ahora es muy fácil de conocer, y voy a indicártela para que no dejes de verla. Un tronco seco de encina o de pino, que la lluvia no ha podrido aún, sobresale un codo de la tierra. Encuéntranse a uno y otro lado del mismo, cuando el camino acaba sendas piedras blancas. Y luego el terreno es llano por todas partes y propio para las carreras de carros. El tronco debe de haber pertenecido a la tumba de un hombre que a tiempo murió, o fue puesto como mojón por los antiguos. Y ahora el divino Aquileo, el de los pies ligeros, lo ha elegido por meta. Acércate a esta y den la vuelta casi tocando la carro y caballos. Y tú inclínate en la fuerte silla hacia la izquierda y anima con imperiosas voces al corcel del otro lado, aflojándole las riendas. El caballo izquierdo se aproxime tanto a la meta, que parezca que el cubo de la bien construida rueda haya de llegar al tronco, pero guárdate de chocar con la piedra. No sea que eras a los corceles, rompas el carro y causes el regocijo de los demás y la confusión de ti mismo. Procura, oh querido, ser cauto y prudente. Pero si aguijando los caballos logras dar la vuelta a la meta, ya nadie se te podrá anticipar ni alcanzarte siquiera, aunque guíe al divino Arion el veloz caballo de Adrasto, que descendía de un dios o sea arrastrado por los corceles de la Homedonte, que se criaron aquí tan excelentes. Así dijo Mestor Nelida, y volvió a sentarse cuando hubo enterado a su hijo de lo más importante de cada cosa. Meriones fue el quinto en aparejar los caballos de hermoso pelo. Subieron los aurigas a los carros y echaron suertes en un casco que agitaba a Aquileo. Salió primero la de Antilo con Estórida. Después, la del rey Eúmelo. Luego, la de Menelao Átrida, famoso por su lanza. Enseguida, la de Meriones, y por último la del Tirida, que era el más hábil. Pusieronse en fila, y Aquileo les indicó la meta a lo lejos en el terreno llano. Y encargó a Fénix, escudero de su padre, que se sentara cerca de aquella como observador de la carrera, a fin de que, reteniendo en la memoria cuanto ocurriese, la verdad luego les contara. Todos a un tiempo levantaron el látigo, dejaronlo caer sobre los caballos y los animaron con ardientes voces. Y éstos, alejándose de las naves, corrían por la llanura con suma rapidez. La polvareda que levantaban envolvía a les el pecho como una nube o un torbellino y las crines ondeaban al soplo del viento. Los carros, unas veces tocaban el fértil suelo y otras daban saltos en el aire. Los aurigas permanecían en las sillas con el corazón palpitante por el deseo de la victoria. Cada cual animaba a sus córceles, y éstos volaban, levantando polvo, por la llanura. Mas, cuando los veloces caballos llegaron a la segunda mitad de la carrera y ya volvían hacia el espumoso mar, entonces se mostró la pericia de cada conductor, pues todos aquellos empezaron a galopar. Venían delante las yeguas, de pies ligeros, de húmel o ferretíada. Seguían las los caballos de Diomedes, procedentes de los de Trós. Y estaban tan cerca del primer carro, que parecía que iban a subir en él. Con su aliento calentaban la espalda y anchos hombros de húmelo, y volaban poniendo la cabeza sobre el mismo. Diomedes le hubiera pasado delante, o por lo menos hubiera conseguido que la victoria quedase indecisa si Febo Apolo, que estaba irritado con el hijo de Tídeo, no le hubiese hecho caer de las manos el lustroso látigo. Afligióse el héroe y las lágrimas humedecieron sus ojos al ver que las yeguas corrían más que antes, y en cambio sus caballos aflojaban, porque ya no sentían el azote. No le pasó inadvertido a Atenea que Apolo jugara esta treta altidida. Y corriendo hacia el pastor de hombres, devolvióle el látigo, a la vez que daba nuevos brios a sus caballos. Y la diosa, irritada, se encaminó al momento hacia el hijo de Admeto y le rompió el yugo. Cada yegua se fue por su lado, fuera de camino. El timón cayó a tierra, y el héroe vino al suelo, junto a una rueda. Y diose en los codos, boca y narices, se rompió la frente por encima de las cejas, se le arrasaron los ojos de lágrimas y la voz, vigorosa y sonora, se le cortó. El tidida guió los solípedos caballos, desviándolos un poco, y se adelantó un gran espacio a todos los demás. Porque Atenea vigorizó sus córceles y le concedió a él la gloria del triunfo. Seguíale el rubio Menelao a Trida. E inmediato a él iba Antíloco, que animaba a los caballos de su padre. Corred y alargad el paso cuanto podáis. No os mando que rivalicéis con aquellos con los caballos de la guerrido tidida. A los cuales Atenea dio a ligereza, concediéndole a él la gloria del triunfo. Mas alcanzad pronto a los córceles de látrida y no os quedéis rezagados para que no os avergüence a con ser hembra. ¿Por qué os atrasáis, excelentes caballos? Lo que os voy a decir se cumplirá. Se acabarán para vosotros los cuidados en el palacio de Néstor, pastor de hombres, y éste os matará enseguida con el agudo bronce si por vuestra desidia nos llevamos el peor premio. Seguid y apresuraos cuanto podáis. Y yo pensaré cómo, valiéndome de la astucia, me adelanto en el lugar donde se estrecha el camino. No se me escapará la ocasión. Así dijo. Los córceles, temiendo la amenaza de su señor, corrieron más diligentemente un breve rato. Pronto el belicoso antíloco alcanzó a descubrir el punto más estrecho del camino. Había allí una hendedura de la tierra, producida por el agua estancada durante el invierno, la cual robó parte de la senda y cavó el suelo, y por aquel sitio guiaba Menelao sus córceles, procurando evitar el choque con los demás carros. Pero antíloco, torciendo la rienda a sus caballos, sacó el carro fuera del camino, y por un lado y de cerca seguía a Menelao. El átrida temió un choque y le dijo gritando. Antíloco. De temerario modo guías el carro. Detén los córceles, que ahora el camino es angosto, y enseguida, cuando sea más ancho, podrás ganarme la delantera. No sea que choquen los carros y seas causa de que recibamos daño. Así dijo. Pero antíloco, como si no le oyese, hacía correr más a sus caballos picándolos con el aguijón. Cuanto espacio recorre el disco que tira un joven desde lo alto de su hombro para probar la fuerza, tanto aquellos se adelantaron. Las yeguas del átrida cejaron, y él mismo, voluntariamente, dejó de avivarlas. No fuera que los olípedos caballos, tropezándolos unos con los otros, volcarán los fuertes carros, y ellos cayeran en el polvo por el anhelo de alcanzar la victoria. Y el rubio Menelao, reprendiendo a Antíloco, exclamó. Antíloco. Ningún mortal es más funesto que tú. Ven hora mala. Que los saqueos no estábamos en lo cierto cuando te teníamos por sensato. Pero no te llevarás el premio sin que antes jures. En diciendo esto, animó a sus caballos con estas palabras. No aflojéis el paso, ni tengáis el corazón afligido. Aquellos se descansarán los pies y las rodillas antes que vosotros, pues ya ambos pasaron de la edad juvenil. Así dijo. Los córceles, temiendo la amenaza de su señor, corrieron más diligentemente, y pronto se hallaron cerca de los otros. Los argivos, sentados en el circo, no quitaban los ojos de los caballos, y éstos volaban, levantando polvo por la llanura. Y Domeneo, caudillo de los cretenses, fue quien antes distinguió los primeros córceles que llegaban. Pues era el que estaba en el sitio más alto por haberse sentado en un altozano, fuera del circo. Oyendo desde lejos la voz de la origa que animaba a los córceles, la reconoció, y al momento vio que corría, adelantándose a los demás, un caballo magnífico, todo bermejo, con una mancha en la frente, blanca y redonda como la luna. Y poniéndose de pie, dijo estas palabras a los argivos. Oh amigos, capitanes y príncipes de los argivos. ¿Veo los caballos yo solo o también vosotros? Paréceme que no son los mismos de antes los que vienen delanteros, ni el mismo el auriga. Deben de haberse lastimado en la llanura las yeguas que poco a eran vencedoras. Las vi cuando doblaban la meta. Pero ahora no puedo distinguirlas, aunque registro con mis ojos todo el campo troyano. Quizá las riendas se le fueron a la origa, y, siéndole imposible gobernar las yeguas al llegar a la meta, no dio felizmente la vuelta. Me figuro que habrá caído, el carro estará roto y las yeguas, dejándose llevar por su ánimo enardecido, se habrán echado fuera del camino. Pero levantaos y mirad, pues yo no lo distingo bien. Paréceme que el que viene delante es un varón étolo, el fuerte Diomedes, hijo de Tídeo, tomador de caballos, que reina sobre los argivos. Y el veloz hallante de Oileo increpole con injuriosas voces. Y domeneó. ¿Por qué charlas antes de lo debido? Las voladoras yeguas vienen corriendo a lo lejos por la llanura espaciosa. Tú no eres el más joven de los argivos, ni tu vista es la mejor. Pero siempre hablas mucho y sin sustancia. Preciso es que no seas tan garrudo estando presentes otros que te son superiores. Esas yeguas que aparecen las primeras son las de antes, las de Húmelo, y él mismo viene en el carro y tiene las riendas. El caudillo de los cretenses le respondió enojado. Hallante, valiente en la injuria, detractor. Pues en todo lo restante estás por debajo de los argivos a causa de tu espíritu perverso. Apostemos un trípode o una caldera y nombremos árbitro a Gamennón Dátriga, para que manifieste cuáles son las yeguas que vienen delante y tú lo aprendas perdiendo la apuesta. Así habló. Enseguida el veloz hallante de Oileo se alzó colérico para contestarle con palabras duras. Y la altercación se hubiera prolongado más si el propio Aquileo, levantándose no les hubiese dicho. Hallante e Idomenio. No alterquéis con palabras duras y pesadas, porque no es decoroso. Y vosotros mismos os irritaríais contra el que así lo hiciera. Sentaos en el circo y fijad la vista en los caballos, que pronto vendrán aquí por el anhelo de alcanzar la victoria, y sabréis cuáles córceles argivos son los delanteros y cuáles los rezagados. Así dijo. El Tidida, que ya se había acercado un buen trecho, aguijaba a los córceles, y constantemente les azotaba la espalda con el látigo y ellos, levantando en alto los pies, recorrían velozmente el camino y rociaban de tierra a la orilla. El carro, guarnecido de oro y estaño, corría arrastrado por los veloces caballos y las llantas casi no dejaban huella en el tenue polvo. Con tal ligereza volaban los córceles. Cuando Diomedes llegó al circo, detuvo el luciente carro. Copioso sudor corría de la cerviz y del pecho de los bridones hasta el suelo, y el héroe, saltando a tierra, dejó el látigo colgado del jugo. Entonces no anduvo remiso el esforzado esténelo, sino que al instante tomó el premio y lo entregó a los magnánimos compañeros. Y mientras éstos conducían la cautiva a la tienda y se llevaban el tripo de con asas, desunció del carro a los córceles. Después de Diomedes llegó Antíloco, descendiente de Neleo, el cual se había anticipado Menelao por haber usado de fraude y no por la mayor ligereza de su carro. Pero así y todo, Menelao guiaba muy cerca de él los veloces caballos. Cuanto el corcel dista de las ruedas del carro en que lleva a su señor por la llanura, las últimas cerdas de la cola tocan la llanta y un corto espacio lo separa mientras aquel corre por el campo inmenso. Tan rezagado estaba Menelao del eximio Antíloco. Pues si bien al principio se quedó a la distancia de un tiro de disco, pronto volvió a alcanzarle porque el fuerte vigor de la yegua de Agamemnon, de Eta, de hermoso pelo, iba aumentando. Y si la carrera hubiese sido más larga, el átrida se le habría adelantado, sin dejar dudosa la victoria. Meriones, el buen escudero de Idomeneo, seguía al íncrito Menelao, como a un tiro de lanza. Pues sus córceles, de hermoso pelo, eran más tardos y él muy poco biestro en guiar el carro en un certamen. Presentose, por último, el hijo de Admeto, tirando de su hermoso carro y conduciendo por delante los caballos. Al verle, el divino Aquileo, el de los pies ligeros, se compadeció de él, y dirigió a los argivos estas aladas palabras. Viene el último con los olípedos caballos el varón que más descuella en guiarlos. Ea, démosle, como es justo, el segundo premio, y llévese el primero el hijo de Tídeo. Así habló y todos aplaudieron lo que proponía. Y le hubiese entregado la yegua pues los aqueos lo aprobaban, si Antíloco, hijo del magnánimo Néstor, no se hubiera levantado para decir con razón al pélida Aquileo. Oh Aquileo. Mucho me enfadaré contigo si llevas al cabo lo que dices. Vas a quitarme el premio, atendiendo a que recibieron daño su carro y los veloces córceles y él es esforzado. Pero tenía que rogar a los inmortales y no habría llegado el último de todos. Si le compadeces y es grato a tu corazón, como hay en tu tienda abundante oro y posees bronce, rebaños, esclavas y solípedos caballos, entregale, tomándolo de estas cosas, un premio aún mejor que éste, para que los aqueos te alaben. Pero la yegua no la daré, y pruebe de quitarme la quien desee llegar a las manos conmigo. Así habló. Sonrióse el divino Aquileo, el de los pies ligeros, colgándose de que Antíloco se expresara en tales términos, porque era amigo suyo. Y en respuesta, díjole estas aladas palabras. Antíloco. Me ordenas que dé a Eúmel otro premio, sacándolo de mi tienda, y así lo haré. Voy a entregarle la coraza de bronce que quité a Asteropeo, la cual tiene en sus orillas una flanja de luciente estaño, y constituirá para él un valioso presente. Dijo, y mandó a Utomedonte, el compañero querido, que la sacara de la tienda. Fue éste y llevósela, y Aquileo la puso en las manos de Eúmelo, que la recibió alegremente. Pero levantóse Menelao, afligido en su corazón y muy irritado contra Antíloco. El heraldo le dio el cetro, y ordenó a los argivos que callaran. Y el varón igual a un dios habló diciendo, Antíloco. Tú que antes eras sensato, ¿qué has hecho? Desluciste mi habilidad y atropellaste mis córceles, haciendo pasar delante a los tuyos, que son mucho peores. Ea, capitanes y príncipes de los argivos. Juzgadnos imparcialmente a entrambos. No sea que alguno de los aqueos, de broncinias corazas, exclame. Menelao, violentando con mentiras a Antíloco, ha conseguido llevarse la yegua, a pesar de la inferioridad de sus córceles, por ser más valiente y poderoso. Y si queréis, yo mismo lo decidiré. Y creo que ningún Danao me podrá reprender, porque el fallo será justo. Ea, Antíloco, alumno de Zeus, ven aquí, y puesto, como es costumbre, delante de los caballos y el carro, teniendo en la mano el flexible látigo con que los guiabas y tocando los córceles, jura por Poseidón, el que cingue la tierra, que si detuviste mi carro fue involuntariamente y sin dolo. Respondióle el prudente Antíloco. Perdóname o rey Menelao, pues soy más joven y tú eres mayor y más valiente. No te son desconocidas las faltas que comete un mozo, porque su pensamiento es rápido y su juicio escaso. Apacíguese, pues, tu corazón. Yo mismo te cedo la yegua que he recibido. Y si de cuanto tengo me pidieras algo de más valor que este premio, preferiría dártelo enseguida, a perder para siempre tu afecto y ser culpable ante los dioses. Así habló el hijo del magnánimo Néstor, y conduciendo la yegua a donde estaba el átrida, se la puso en la mano. A éste se le alegró el alma. Como el rocío cae en torno de las espigas cuando las mieses crecen y los campos se erizan. Del mismo modo, oh Menelao, tu espíritu se bañó en gozo. Y respondiéndole, pronunció estas aladas palabras. Antíloco. Aunque estaba irritado, seré yo quien ceda. Porque hasta aquí no has sido imprudente ni ligero y ahora la juventud venció a la razón. Abstente en lo sucesivo de suplantar a los que te son superiores. Ningún otro aqueo me ablandaría tan pronto. Pero has padecido y trabajado mucho por mi causa y tu padre y tu hermano también. Accederé, pues, a tus súplicas y te daré la yegua, que es mía, para que éstos sepan que mi corazón no fue nunca ni soberbio ni cruel. Dijo. Entregó a Noemón, compañero de Antíloco, la yegua para que se la llevara, y tomó la reluciente caldera. Meriones, que había llegado el cuarto, recogió los dos talentos de oro. Quedaba el quinto premio, el vaso con dos asas. Y aquí Leo levantólo, atravesó el circo, y lo ofreció a Néstor con estas palabras. Toma, anciano, sea tuyo este presente como recuerdo de los funerales de Patroclo, a quien no volverás a ver entre los argivos. Te doy el premio porque no podrás ser parte ni en el pugilato, ni en la lucha, ni en el certamen de los dardos ni en la carrera. Que ya te abruma la vejez penosa. Así diciendo, se lo puso en las manos. Néstor recibiólo con alegría, y respondió con estas aladas palabras. Sí, hijo, oportuno es cuanto acabaste decir. Ya mis miembros no tienen el vigor de antes. Ni mis pies, ni mis brazos, que no se mueven ágiles a partir de los hombros. Ojalá fuese tan joven y mis fuerzas tan robustas como cuando los epeos enterraron en Buprasio al poderoso Amarinceo, y los hijos de éste sacaron premios para los juegos que debían celebrarse en honor del rey. Allí ninguno de los epeos, ni de los pilios, ni de los magnánimos etolos, pudo igualarse conmigo. Vencí en el pugilato a Clitomedes, hijo de Enope, y en la lucha a Anseo Pleuronio, que osó afrontarme. En la carrera pasé delante de Iciclo, que era robusto. Y en arrojar la lanza superé a Cileo y a Polidoro. Solo los hijos de actor me dejaron atrás con su carro porque eran dos. Y me disputaron la victoria a causa de haberse reservado los mejores premios para este juego. Eran aquellos hermanos gemelos, y el uno gobernaba con firmeza los caballos. Sí, gobernaba con firmeza los caballos, mientras el otro con el látigo los alijaba. Así era yo en aquel tiempo. Ahora los más jóvenes entren en las luchas. Que ya debo ceder a la triste senectud, aunque entonces sobresaliera entre los héroes. Ve y continúa celebrando los juegos fúnebres de tu amigo. Acepto gustoso el presente, y se me alegra el corazón al ver que te acuerdas siempre del buen Néstor y no dejas de advertir con qué honores he de ser honrado entre los aqueos. Las deidades te concedan por ello abundantes gracias. Así habló. Y el pélida, oído todo el elogio que de él hiciera el hijo de Neleo, fuese por entre la muchedumbre de los aqueos. Enseguida sacó los premios del duro pugilato. Condujo al circo y ató en medio de él una mula de seis años, cerril, difícil de domar, que había de ser sufridora del trabajo. Y puso para el vencido una copa doble. Y estando en pie, dijo a los argivos. Atrida y demás aqueos de hermosas grebas. Invitemos a los dos varones que sean más diestros, a que levanten los brazos y combatan a puñadas por estos premios. Aquel a quien Apolo conceda la victoria, reconociéndolo así todos los aqueos, conduzca a su tienda la mula sufridora del trabajo. El vencido se llevará la copa doble. Así habló. Levantóse al instante un varón fuerte, alto y experto en el pugilato. Epeo, hijo de Paropeo. Y poniendo la mano sobre la mula paciente en el trabajo, dijo. Hacer que sé el que haya de llevarse la copa doble. Pues no creo que ningún aqueo consiga la mula, si ha de vencerme en el pugilato. Me glorió de mantenerlo mejor que nadie. ¿No basta acaso que sea inferior a otros en la batalla? No es posible que un hombre sea diestro en todo. Lo que voy a decir se cumplirá. Al campeón que se me oponga, le rasgaré la piel y le aplastaré los huesos. Los que de él hayan de cuidar quédense aquí reunidos, para llevárselo cuando sucumba a mis manos. Así se expresó. Todos enmudecieron y quedaron silenciosos. Y tan solo se levantó para luchar con el Euríalo, varón igual a un dios, hijo del rey Mecisteo Talayónida. El cual fue a Tebas cuando murió Edipo y en los juegos fúnebres venció a todos los cadmeos. El Tidida, famoso por su lanza, animaba a Euríalo con razones, pues tenía un gran deseo de que alcanzara la victoria, y le ayudaba a disponerse para la lucha. Atóle el cinturón y le dio unas bien cortadas correas de piel de buey salvaje. Ceñidos ambos contendientes, comparecieron en medio del circo, levantaron las robustas manos, acometieronse y los fornidos brazos se entrelazaron. Crujían de un modo horrible las mandíbulas y el sudor brocaba de todos los miembros. El divino Epeo, arremetiendo, dio un golpe en la mejilla de su rival, que le espiaba. Y Euríalo no siguió en pie largo tiempo, porque sus hermosos miembros desfallecieron. ¿Cómo, encrespándose la mar al soplo del Bóreas, salta un pez en la orilla poblada de algas y las negras olas lo cubren en ese Eguida? Así Euríalo, al recibir el golpe, dio un salto hacia atrás. Pero el magnánimo Epeo, cogiéndole por las manos, lo levantó. Rodeáronle los compañeros y se lo llevaron del circo. Arrastraba los pies, escupía negra sangre y la cabeza se le inclinaba a un lado. Sentáronle entre ellos, desvanecido, y fueron a recoger la copa doble. El Pélida sacó después otros premios para el tercer juego, la penosa lucha, y se los mostró a los danios. Para el vendedor un gran trípode, apto para ponerlo al fuego, que los saqueos apreciaban en doce bueyes. Para el vencido una mujer diestra en muchas labores y valorada en cuatro bueyes. Y estando en pie, dijo a los argivos. Levantaos, los que hayáis de entrar en esta lucha. Así habló. Alzose enseguida el gran hallante Telamonio y luego el ingenioso Odiseo, fecundo en Ardides. Puesto el ceñidor, fueron a encontrarse en medio del circo y se cogieron con los robustos brazos como se enlazan las vigas que un ilustre artífice une, al construir alto palacio, para que resistan el embate de los vientos. Sus espaldas crujían, estrechadas fuertemente por los vigorosos brazos. Copioso sudor les brotaba de todo el cuerpo. Muchos cruentos cardenales iban apareciendo en los costados y en las espaldas. Y ambos contendientes anhelaban siempre alcanzar la victoria y con ella el bien construido trípode. Pero ni Odiseo lograba hacer caer y derribar por el suelo a llante, ni este a aquel, porque la gran fuerza de Odiseo se lo impedía. Y cuando los aqueos de hermosas grebas ya empezaban a cansarse de la lucha, dijo el gran hallante Telamonio. La hertiada, descendiente de Zeus, Odiseo fecundo en recursos. Levántame, o te levantaré yo. Y Zeus se cuidará del resto. Dichas estas palabras, le hizo perder tierra. Mas Odiseo no se olvidó de sus ardides, pues dándole por detrás un golpe en la corva, dejóle sin vigor los miembros, le hizo venir al suelo, de espaldas, y cayó sobre su pecho. La muchedumbre quedó admirada y atónita al contemplarlo. Luego, el divino y paciente Odiseo alzó un poco a hallante, pero no consiguió sostenerlo en vilo, porque se le doblaron las rodillas y ambos cayeron al suelo, el uno cerca del otro, y se mancharon de polvo. Levantaronse, y hubieran luchado por tercera vez, si Aquileo, poniéndose en pie, no los hubiese detenido. No luchéis ya, ni os hagáis más daño. La victoria quedó por ambos. Recibid igual premio y retiraos para que entren en los juegos otros aquívos. Así habló. Ellos le escucharon y obedecieron. Pues enseguida, después de haberse limpiado el polvo, vistieron la túnica. El Pélida sacó otros premios para la velocidad en la carrera. Expuso primero una crátera de plata labrada, que tenía seis medidas de capacidad y superaba hermosura a todas las de la tierra. Los sidonios, eximios artífices, la fabricaron primorosa. Los fenicios después de llevarla por el sombrío pontó de puerto en puerto, se la regalaron a toante. Más tarde, Euneo Jasón y la la dio al héroe Patroclo para rescatar a Licaón, hijo de Príamo, y entonces Aquileo la ofreció como premio, en honor del difunto amigo, al que fuese más veloz en correr con los pies ligeros. Para el que llegase el segundo señaló un buey corpulento y pingüey para el último, medio talento de oro. Y estando en pie, dijo a los argivos. Levantaos, los que hayáis de entrar en esta lucha. Así habló. Levantóse al instante el veloz hallante de Oileo, después el ingenioso Odiseo, y por fin Antíloco, hijo de Néstor que en la carrera vencía a todos los jóvenes. Pusieronse en fila y Aquileo les indicó la meta. Empezaron a correr desde el sitio señalado, y el hijo de Oileo se adelantó a los demás, aunque el divino Odiseo le seguía de cerca. Cuanto dista del pecho el uso que una mujer de hermosa cintura revuelve en su mano, mientras devana el hilo de la trama, y tiene constantemente junto al seno. Tan inmediato a Allante corría Odiseo. Pisaba las huellas de aquel antes de que el polvo cayera en torno de las mismas y le echaba el aliento a la cabeza, corriendo siempre con suma rapidez. Todos los aqueos aplaudían los esfuerzos que realizaba Odiseo por el deseo de alcanzar la victoria y le animaban con sus voces. Mas cuando les faltaba poco para terminar la carrera, Odiseo oró en su corazón a Atenea, la de los brillantes ojos. «Oyeme, diosa, y ven a socorrerme propicia, dando a mis pies más ligereza». Tal fue su plegaria. Palas Atenea le oyó, y agilitóle los miembros todos y especialmente los pies y las manos. Ya iban a coger el premio, cuando Allante, corriendo, dio un resbalón pues Atenea quiso perjudicarle en el lugar que habían llenado de estirco los bueyes mugidores sacrificados por Aquileo, el de los pies ligeros, en honor de Patroclo. Y el héroe llenóse de boñiga a la boca y las narices. El divino y paciente Odiseo le pasó delante y se llevó la crátera. Y el preclaró Allante se detuvo, tomó el buey silvestre y, haciéndolo por el asta, mientras escupía la bosta, habló así a los argivos. «¡Oh dioses! Una diosa me dañó los pies. Aquella que desde antigua corre y favorece a Odiseo cual una madre». Así dijo, y todos rieron con gusto. Antíloco recibió, sonriente, el último premio. Y dirigió estas palabras a los argivos. «Os diré, argivos, aunque todos lo sabéis, que los dioses honran a los hombres de más edad, hasta en los juegos. Allante es un poco mayor que yo. Odiseo pertenece a la generación precedente, a los hombres antiguos, es tenido por un anciano vigoroso, y contender con él en la carrera es muy difícil para cualquiera que o que no sea Aquileo». Así dijo, ensalzando al pélida, de pies ligeros. Aquileo respondióle con estas palabras. «Antíloco. No en balde me habrás elogiado, pues añado a tu premio medio talento de oro». Dijo, se lo puso en la mano, y Antíloco lo recibió con alegría. Acto continuo, el pélida sacó y colocó en el circo una larga pica, un escudo y un casco, que eran las armas que Patroclo quitara a Sarpedón. Y puesto en pie, dijo a los argivos. «Invitemos a los dos varones que sean más esforzados a que, vistiendo las armas y haciendo el tajante bronce, pongan a prueba su valor ante el concurso. Al primero que logre tocar el cuerpo hermoso de su adversario, le rasguñe el vientre a través de la armadura y le haga brotar la negra sangre, daréle esta magnífica espada tracia, tachonada con clavos de plata, que quitea a este europeo. Ambos campeones se llevarán las restantes armas y serán obsequiados con un espléndido banquete». Así habló. Levantose enseguida el gran hallante Telamonio y luego el fuerte Diomedes Tidida. Tan pronto como se hubieron armado, separadamente de la muchedumbre, fueron a encontrarse en medio del circo, deseosos de combatir y mirándose con torba faz. Y todos los aqueos se quedaron atónitos. Cuando se hallaron frente a frente, tres veces se acometieron y tres veces procuraron herirse de cerca. Allante dio un bote en el escudo liso del adversario, pero no pudo llegar a su cuerpo porque la coraza lo impidió. El Tidida intentaba alcanzar con el hierro de la luciente lanza el cuello de aquel, por cima del gran escudo. Y los aqueos, temiendo por Allante, mandaron que cesar a la lucha y ambos contendientes se llevarán igual premio, pero el héroe dio al Tidida la gran espada, ofreciéndosela con la vaina y el bien cortado ceñidor. Luego el Pélida sacó la bola de hierro sin brumir que en otro tiempo lanzaba el forzudo Etión. El divino Aquileo, el de los pies ligeros, mató a este príncipe y se llevó en las naves la bola con otras riquezas. Y puesto en pie, dijo a los argivos. Levantaos los que hayáis de entrar en esta lucha. La presente bola proporcionará al que venciere cuanto hierro necesite durante cinco años, aunque sean muy extensos sus fértiles campos. Y sus pastores y labradores no tendrán que ir por hierro a la ciudad. Así habló. Levantose enseguida el intrépido Polipetes. Después, el vigoroso Leonteo, igual a un dios. Más tarde, Allante Telamonio, y por fin, el divino Epeo. Pusieronse en fila, y el divino Epeo cogió la bola y la arrojó, después de voltearla. Y todos los Aquibos se rieron. La tiró el segundo, Leonteo, Vástago de Ares. Allante Telamonio la despidió también, con su robusta mano, y logró pasar las señales de los anteriores tiros. Tomola entonces el intrépido Polipetes y cuanta es la distancia a que llega el callado cuando lo lanza el pastor y voltea por cima de la vacada, tanto pasó la bola el espacio del circo. Aplaudieron los aqueos, y los amigos de Polipetes, levantándose, llevaron a las cóncavas naves el premio que su rey había ganado. Luego sacó Aquileo azulado hierro para los arqueros, colocando en el circo diez hachas grandes y otras diez pequeñas. Clavó en la arena, a lo lejos, un mástil de navío después de atar en su punta, por el pie y con delgado cordel, una tímida paloma, e invitóles a tirarles saetas, diciendo. El que hiera la tímida paloma, llévese a su casa las hachas grandes. El que acierte a dar en la cuerda sin tocar al ave, como más inferior, tomará las hachas pequeñas. Así dijo. Levantose enseguida el robusto teucro y luego meriones, esforzado escudero de idomenio. Echaron dos suertes en un casco de bronce, y, agitándolas salió primero la de teucro. Este arrojó al momento y con vigor una flecha, sin ofrecer a Apolo una hecatombe perfecta de corderos primogénitos. Y si bien no tocó al ave negóselo Apolo, la amarga saeta rompió el cordel muy cerca de la pata por la cual se había atado a la paloma. Esta voló al cielo, el cordel quedó colgando y los saqueos aplaudieron. Meriones arrebató apresuradamente el arco de las manos de teucro, acercó a la cuerda la flecha que de antemano tenía preparada, botó a Apolo sacrificarle una hecatombe de corderos primogénitos. Y viendo a la tímida paloma que daba vueltas allá en lo alto del aire, cerca de las nubes, disparó y le atravesó una de las alas. La flecha vino al suelo, a los pies de meriones. Y el ave, posándose en el mástil del navío de negra proa, inclinó el cuello y abatió las estúpidas alas, la vida huyó veloz de sus miembros y aquella cayó del mástil a lo lejos. La gente lo contemplaba con admiración y asombro. Meriones tomó, por tanto, las diez hachas grandes, y teucro se llevó a las concavas naves las pequeñas. Luego el peli la sacó y colocó en el circo una larga pica y una caldera no puesta aún al fuego, que era del valor de un buey y estaba decorada con flores. Dos hombres diestros en arrojar la lanza se levantaron. El poderoso Agamemnon Átrida, y Meriones, escudero esforzado de Idomenio. Y el divino Aquileo, el de los pies ligeros, les dijo. Átrida. Pues sabemos cuánto aventajas a todos y que así en la fuerza como en arrojar la lanza eres el más señalado, toma este premio y vuelve a las concavas naves. Y entregaremos la pica al héroe Meriones, si te place lo que te propongo. Así habló. Agamemnon, rey de hombres, no dejó de obedecerle. Aquileo dio a Meriones la pica de bronce, y el héroe Átrida tomó el magnífico premio y se lo entregó al heraldo Taltibio. Canto vigésimo cuarto. Rescate de Héctor. Disolviose la junta, y los guerreros se dispersaron por las naves, tomaron la cena y se regalaron con el dulce sueño. Aquileo lloraba, acordándose del compañero querido, sin que el sueño que todo lo rinde, pudiera vencerle. Daba vueltas acá y allá, y con amargura traía a la memoria el vigor y gran ánimo de Patroclo, lo que de mancomún con él llevara al cabo y las penalidades que ambos habían padecido, hora combatiendo con los hombres, hora surcando las temibles ondas. Al recordarlo, prorumpía en abundantes lágrimas, ya se echaba de lado, ya de espaldas, ya de pechos. Y al fin, levantándose, vagaba triste por la playa. Nunca le pasaba inadvertido el despuntar de Eos sobre el mar y sus riberas. Entonces uncía al carro los ligeros córceles, y atando al mismo el cadáver de Héctor, lo arrastraba hasta dar tres vueltas al túmulo del difunto Menetíada. Acto continuo volvía a reposar en la tienda, y dejaba el cadáver tendido de cara al polvo. Mas Apolo, apiadándose del varón aún después de muerto, le libraba de toda injuria y lo protegía contra la ejida de oro para que Aquileo no lacerase el cuerpo mientras lo arrastraba. De tal manera Aquileo, enojado, insultaba al divino Héctor. Compadecidos de éste los bienaventurados dioses, instigaban al vigilante Argifontes a que hurtase el cadáver. A todos les placía tal propósito, menos a Hera, a Poseidón y a la Virgen de los Brillantes Ojos, que odiaban como antes a la Sagrada Ilión, a Príamo y a su pueblo por la injuria que Alejandro infiriera a las diosas cuando fueron a su cabaña y declaró vencedora a la que le había ofrecido funesta liviandad. Cuando desde el día de la muerte de Héctor llegó la duodécima aurora, Febo Apolo dijo a los inmortales. Sois, oh dioses, crueles y maléficos. ¿Acaso Héctor no quemaba en honor vuestro muslos de bueyes y cabras escogidas? Ahora, que ha perecido, no os atrevéis a salvar el cadáver y ponerlo a la vista de su esposa, de su madre, de su hijo, de su padre Príamo y del pueblo, que al momento lo entregarían a las llamas y le harían honras fúnebres. Por el contrario, oh dioses, queréis favorecer al pernicioso Aquileo, el cual concibe pensamientos no razonables, tiene en su pecho un ánimo inflexible y medita cosas feroces, como un león que dejándose llevar por su gran fuerza y espíritu soberbio, se encamina a los rebaños de los hombres para aderezarse un festín. De igual modo perdió Aquileo la piedad y ni siquiera conserva el pudor que tanto favorece o daña a los varones. Aquel a quien se le muere un ser amado, como el hermano carnal o el hijo, al fin cesa de llorar y lamentarse. Porque las muirras dieron al hombre un corazón paciente. Mas Aquileo, después que quitó al divino Héctor la dulce vida, ata el cadáver al cargo y lo arrastra alrededor del túmulo de su compañero querido. Y esto ni aquel le aprovecha, ni es decoroso. Tema que nos irritemos contra él, aunque sea valiente, porque enfureciéndose insulta a lo que tan solo es ya insensible tierra. Respondió la irritada era, la de los niveos brazos. Sería como dices, oh tú que llevas arco de plata, si a Aquileo y a Héctor los tuvierais en igual estima. Pero Héctor fue mortal y diole el pecho una mujer. Mientras que Aquileo es hijo de una diosa a quien yo misma alimenté y crié y casé luego con Peleo, varón correalmente amado por los inmortales. Todos los dioses presenciasteis la boda. Y tú pulsaste la citará y con los demás tuviste parte en el festín, oh amigo de los malos, siempre pérfido. Replicó Zeus, que amontona las nubes. Era. No te irrites tanto contra las deidades. No será el mismo el aprecio en que los tengamos. Pero Héctor era para los dioses, y también para mí, el más querido de cuantos mortales viven en Ilión, porque nunca se olvidó de dedicarnos agradables ofrendas. Jamás mi altar careció ni derivaciones ni de víctimas, que tales son los honores que se nos deben. Desechemos la idea de robar el cuerpo del audaz Héctor. Es imposible que se haga a hurto de Aquileo, porque siempre, de noche y de día, le acompaña su madre. Mas si alguno de los dioses llamase a Tetis, yo le diría a ésta lo que fuera oportuno para que Aquileo, recibiendo los dones de Príamo, restituyese el cadáver de Héctor. Así se expresó. Levantó Seiris, de pies rápidos como el huracán, para llevar el mensaje. Saltó al negro pontó entre la costa de Samos y la escarpada de Imbros, y resonó el estrecho. La diosa se lanzó a lo profundo, como desciende el plomo ha sido al cuerno de un buey montarazen que se pone el anzuelo y lleva la muerte a los voraces peces. En la profunda gruta halló a Tetis y a otras muchas diosas marinas que la rodeaban. La ninfa, sentada en medio de ellas, lloraba por la suerte de su hijo, que había de perecer en la fértil Troya, lejos de la patria. Y acercándose le iris, la de los pies ligeros. Así le dijo. Ven, Tetis, pues te llama Zeus, el conocedor de los eternales decretos. Respondióle Tetis, la diosa de los argentados pies. ¿Por qué aquel gran dios me ordena que vaya? Me da vergüenza juntarme con los inmortales, pues son muchas las penas que conturban mi corazón. Esto no obstante, iré, para que sus palabras no resulten vanas y sin efecto. En diciendo esto, la divina entre las diosas tomó un velo tan obscuro que no había otro que fuese más negro. Pusose en camino, precedida por la velociris, de pies rápidos como el viento, y las olas del mar se abrían al paso de ambas deidades. Salieron éstas a la playa, ascendieron al cielo y hallaron al longividente cronión con los demás felices empiternos dioses. Sentose Tetis al lado de Zeus, porque Atenea le cedió el sitio. Y Hera le puso en la mano la copa de oro, que la ninfa devolvió después de haber bebido. Y el padre de los hombres y de los dioses comenzó a hablar de esta manera. Vienes al Olimpo, oh diosa Tetis, afligida y con el ánimo agobiado por vehemente pesar. Lo sé. Pero, aún así y todo, voy a decirte por qué te he llamado. Hace nueve días que se suscitó entre los inmortales una contienda referente al cadáver de Héctor y a Aquileo asolador de ciudades, e instigaban al vigilante Argifontes a que hurtase el muerto. Pero yo prefiero dar a Aquileo la gloria de devolverlo, y conservar así tu respeto y amistad. Ve enseguida al ejército y amonesta a tu hijo. Dile que los dioses están muy irritados contra él y yo más indignado que ninguno de los inmortales, porque enfureciendo se retiene a Héctor en las corvas naves y no permite que lo rediman, por si temiéndome, consiente que el cadáver sea rescatado. Y enviaré a la diosa Iris al magnánimo primo para que vaya a las naves de los saqueos y redima a su hijo, llevando a Aquileodones que aplaquen su enojo. Así se expresó, y Tetis, la diosa de los argentados pies, no fue desobediente. Bajando en raudo vuelo de las cumbres del Olimpo llegó a la tienda de su hijo. Este gemía sin cesar, y sus compañeros se ocupaban diligentemente en preparar la comida, habiendo inmolado una grande y la nuda oveja. La veneranda madre se sentó muy cerca del héroe, le acarició con la mano y hablóle en estos términos. Hijo mío. ¿Hasta cuándo dejarás que el llanto y la tristeza rohan tu corazón, sin acordarte ni de la comida ni del concúbito? Bueno es que goces del amor con una mujer, pues ya no vivirás mucho tiempo. La muerte y el lado cruel se te avecinan. Y ahora préstame atención, pues vengo como mensajera de Zeus. Dice que los dioses están muy irritados contra ti, y él más indignado que ninguno de los inmortales, porque enfureciendo te retienes a Héctor en las corvas naves y no permites que lo rediman. Ea, entrega el cadáver y acepta su rescate. Respondióle Aquileo, el de los pies ligeros. Sea así. Quien traiga el rescate se lleve el muerto. Ya que, con ánimo benévolo, el mismo olímpico lo ha dispuesto. De este modo, dentro del recinto de las naves, pasaban de madre a hijo muchas aladas palabras. Y en tanto, el cronión envió a Iris a la sagrada Ilión. Anda, ve, rápida Iris. Deja tu asiento del Olimpo, entra en Ilión y di al magnánimo Príamo que se encamine a las naves de los saqueos y rescate al hijo, llevando a Aquileodones que aplaque en su enojo. Vaya solo y ningún trollano se le junte. Acompáñele un heraldo más viejo que él, para que guíe los mulos y el carro de hermosas ruedas y conduzca luego a la población el cadáver de aquel a quien mató el divino Aquileo. Ni la idea de la muerte ni otro temor alguno conturbe su ánimo, pues le daremos por guía a Largifontes, el cual le llevará hasta muy cerca de Aquileo. Y cuando haya entrado en la tienda del héroe, éste no le matará, e impedirá que los demás lo hagan. Pues Aquileo no es insensato, ni temerario, ni perverso. Y tendrá buen cuidado de respetar a un suplicante. Tal dijo. Levantóse Iris, de pies rápidos como el huracán, para llevar el mensaje. Y llegando al palacio de Príamo, oyó llantos y alaridos. Los hijos, sentados en el patio alrededor del padre, bañaban sus vestidos con lágrimas. Y el anciano aparecía en medio, envuelto en un manto muy ceñido, y tenía en la cabeza y en el cuello abundante estiércol que al revolcarse por el suelo había recogido con sus manos. Las hijas y nueras se lamentaban en el palacio, recordando los muchos varones esforzados que yacían en la llanura por haber dejado la vida en manos de los argivos. La mensajera de Zeus se detuvo cerca de Príamo y hablándole quedó, mientras al anciano un temblor le ocupaba los miembros, así le dijo. Cobra ánimo, Príamo d'Ardánida, y no te espantes. Que no vengo a presagiarte males, sino a participarte cosas buenas. Soy mensajera de Zeus, que aún estando lejos, se interesa mucho por ti y te comparece. El olímpico te manda rescatar al vilo Héctor, llevando a Aquileo dones que aplaquen su enojo. Ve solo y ningún troyano se te junte. Te acompañe un heraldo más viejo de tú, para que guíe los mulos y el carro de hermosas ruedas y conduzca luego a la población el cadáver de aquel a quien mató el divino Aquileo. Ni la idea de la muerte ni otro temor alguno conturbe tu ánimo, pues tendrás por guía a Largifontes, el cual te llevará hasta muy cerca de Aquileo. Y cuando hayas entrado en la tienda del héroe, éste no te matará e impedirá que los demás lo hagan. Pues Aquileo no es ni insensato, ni temelario, ni perverso. Y tendrá buen cuidado de respetar a un suplicante. Cuando esto hubo dicho, fuese Iris, la de los pies ligeros. Príamo mandó a sus hijos que prepararan un carro de mulas, de hermosas ruedas, pusieran encima una arca y la sujetaran con sogas. Bajó después al perfumado tálamo, que era de cedro, tenía elevado techo y guardaba muchas preciosidades. Y llamando a su esposa Écabe, hablóle en estos términos. Écabe infeliz. La mensajera del Olimpo ha venido por orden de Zeus a encargarme que vaya a las naves de los aqueos y rescate al hijo, llevando a Aquileo dones que aplaquen su enojo. Ea, dime, ¿qué piensas acerca de esto? Pues mi mente y mi corazón me instigan a ir allá, hacia las naves, al campamento vasto de los aqueos. Así dijo. La mujer prorumpió en sollozos, y respondió diciendo, ¡Ay de mí! ¿Qué es de la prudencia que antes te hizo célebre entre los extranjeros y entre aquellos sobre los cuales reinas? ¿Cómo quieres ir solo a las naves de los aqueos y presentarte al hombre que te mató tantos y tan valientes hijos? De hierro tienes el corazón. Si ese guerrero cruel y pérfido llega a verte con sus propios ojos y te coge, ni se apiadará de ti, ni te respetará en lo más mínimo. Lloremos a Héctor sentados en el palacio, a distancia de su cadáver. Ya que cuando le parí, el hado poderoso hilo de esta suerte le estambre de su vida. ¿Qué habría de saciar con su carne a los veloces perros, lejos de sus padres y junto al hombre violento cuyo hígado ojalá pudiera yo comer hincando en él los dientes? Entonces quedarían vengados los insultos que ha hecho a mi hijo. Que éste, cuando aquel le mató, no se portaba cobardemente, sino que a pie firme defendía a los troyanos y a las troyanas de profundo seno, no pensando ni en huir ni en evitar el combate. Contestó el anciano Príamo, semejante a un dios. No te opongas a mi resolución, ni seas para mí un ave de mal agüero en el palacio. No me persuadirás. Si me diese la orden uno de los que en la tierra viven, aunque fuera adivino, arúspice o sacerdote, la creeríamos falsa y desconfiaríamos aún más. Pero ahora, como yo mismo he oído a la diosa y la he visto delante de mí, iré y no serán ineficaces sus palabras. Y si mi destino es morir en las naves de los aqueos de broncinias túnicas, lo acepto. Que me mate aquí leo tan luego como abrace a mi hijo y satisfaga el deseo de llorarle. Dijo. Y levantando las hermosas tapas de las arcas, cogió doce magníficos peclos, doce mantos sencillos, doce tapetes, doce bellos palios y otras tantas túnicas. Pesó luego diez talentos de oro. Y por fin sacó dos trípodes relucientes, cuatro calderas y una magnífica copa que los tracios le dieron cuando fue, como embajador, a su país, y era un soberbio regalo. Pues el anciano no quiso dejarla en el palacio a causa del vehemente deseo que tenía de rescatar a su hijo. Y volviendo al pórtico, echó afuera a los troyanos, increpándolos con injuriosas palabras. Idos en hora mala, hombres infames y vituperables. Por ventura no hay llanto en vuestra casa, que venís a afligirme? ¿O creéis que son pocos los pesares que jove cronión me envía, con hacerme perder un hijo valiente? También los probaréis vosotros. Muerto él, será mucho más fácil que los argivos os maten. Pero antes que con estos ojos vea la ciudad tomada y destruida, descienda yo a la mansión del Hades. Dijo. Y con el cetro echó a los hombres. Estos salieron, apremiados por el anciano. Y en seguida Príamo reprendió a sus hijos Heleno, París, Agatón Divino, Pamón, Antífono, Polites, valiente en la pelea, de Ífobo, y Poto hoy el fuerte dio. A los nueve los increpó y dio órdenes, diciendo. Daos prisa, malos hijos ruines. Ojalá que en lugar de Héctor hubieseis muerto todos en las veleras naves. Hay de mí, desventurado, que engendré hijos valentísimos en la vasta Troya, y ya puedo decir que ninguno me queda. Al divino Méstor, a Troilo, que combatía en carro, y a Héctor, que era un dios entre los hombres y no parecía hijo de un mortal, sino de una divinidad, Ares les hizo perecer. Y restan los que son indignos, embusteros, danzarines, señalados únicamente en los corros y hábiles en robar al pueblo corderos y cabritos. Pero no me prepararéis al instante el carro, poniendo en él todas estas cosas, para que emprendamos el camino. Así les habló. Ellos, temiendo reconvención del padre, sacaron un carro de mulas, de hermosas ruedas, magnífico, recién construido. Pusieron encima el arca, que ataron bien. Descolgaron del clavo el corvo yugo de madera de boj, provisto de amillos, y tomaron una correa de nueve codos que servía para atarlo. Colocaron después el yugo sobre la parte anterior de la lanza, metieron el anillo en su clavija, y sujetaron a aquel, atándolo con la correa, a la cual hicieron dar tres vueltas a cada lado y cuyos extremos reunieron en un nudo. Luego fueron sacando de la cámara y acomodando en el carro los innumerables dones para el rescate de Héctor. Uncieron los mulos de tiro, de fuertes cascos, que en otro tiempo regalaron los misios a Príamo como espléndido presente, y acercaron al yugo los córceles, a los cuales el anciano en persona daba de comer en pulimentado pesebre. Mientras el heraldo y Príamo, prudentes andos, uncían los caballos en el alto palacio, acercósele se cabe, con ánimo abatido, llevando en su diestra una copa de oro llena de dulce vino para que hicieran la libación antes de partir. Y deteniéndose ante el carro, dijo a Príamo. Toma, haz libación al padre Zeus y suplícale que puedas volver del campamento de los enemigos a tu casa, ya que tu ánimo te incita a ir a las naves contra mi deseo. Ruega, pues, a Zeus y Deo, el dios de las sombrías nubes, que desde lo alto contempla la ciudad de Troya, y pídele que haga aparecer a tu derecha su veloz mensajera, el ave que le es más cara y cuya fuerza es inmensa, para que enviéndola con tus propios ojos, vayas, alentado por el agüero, a las naves de los Danaos, de rápidos córceles. Y si el longividente Zeus no te enviara su mensajera, yo no te aconsejaría que fueras a las naves de los argivos por mucho que lo desees. Respondióle el deiforme Príamo, mujer. No dejaré de obrar como me recomiendas. Bueno es levantar las manos a Zeus para que de nosotros se apiade. Dijo así el anciano, y mandó a la esclava despensera que le diese agua limpia a las manos. Presentose la cautiva con una fuente y un jarro. Y Príamo, así que se hubo lavado, recibió la copa de manos de su esposa. Oró, de pie, en medio del patio. Livó el vino, alzando los ojos al cielo, y pronunció estas palabras. Padre Zeus, que reinas desde el Ida, gloriosísimo, máximo. Concédeme que al llegar a la tienda de Aquileo le sea grato y de mí se apiade. Y haz que aparezca a mi derecha tu veloz mensajera, el ave que te es más cara y cuya fuerza es inmensa, para que después de verla con mis propios ojos vaya, alentado por el agüero, a las naves de los Danaos, de rápidos córceles. Tal fue su plegaria. Oyola el próbido Zeus, y al momento envió la mejor de las aves agoreras, un águila rapaz de color oscuro, conocida con el nombre de Perkunon. Cuánta anchura suele tener en la casa de un rico la puerta de la cámara de alto techo, bien adaptada al marco y asegurada por un cerrojo. Tanto espacio ocupaba con sus alas, desde el uno al otro extremo, el águila que apareció volando a la derecha por cima de la ciudad. Al verla todos se alegraron y la confianza renació en sus pechos. El anciano subió presuroso al carro y lo guió a la calle, pasando por el vestíbulo y el pórtico sonoro. Iban delante los mulos que arrastraban el carro de cuatro ruedas, y eran gobernados por el prudente ideo. Seguían los caballos, que el viejo aguijaba con el látigo para que atravesaran prestamente la ciudad. Y todos los amigos acompañaban al rey, derramando abundantes lágrimas, como si a la muerte caminara. Cuando hubieron bajado de la ciudad al campo, hijos y yernos regresaron a Ilión. Mas al atravesar Príamo y el heraldo a la llanura, no dejó de advertirlo Zeus, que vio al anciano y se compadeció de él. Y llamando enseguida a su hijo Hermes, habló aleata manera. Hermes. Puesto que te es grato acompañar a los hombres y oyes las súplicas del que quieres, anda, ve y conduce a Príamo a las cóncavas naves acúas, de suerte que ningún danao le vea hasta que haya llegado a la tienda del Pélida. Así habló. El mensajero Argifontes no fue desobediente. Calzose al instante los áureos divinos talares que la llevaban sobre el mar y la tierra inmensa con la rapidez del viento, y tomó la vara con la cual adormece a cuantos quiere o despierta a los que duermen. Llevándola en la mano, el poderoso Argifontes emprendió el vuelo, llegó muy pronto a Troya y al él espontó, y echó a andar, transfigurado en un joven príncipe a quien comienza a salir el bozo y está graciosísimo en la flor de la juventud. Cuando Príamo y el Heraldo llegaron más allá del gran túmulo de hilo, detuvieron los mulos y los caballos para que bebiesen en el río. Ya se iba haciendo noche sobre la tierra. Advirtió el Heraldo la presencia de Hermes, que estaba junto a él, y hablando a Príamo le dijo. Atiende Dardanida, pues el lance que se presenta requiere prudencia. Veo a un hombre y me figuro que enseguida nos matará. Ea, huyamos en el carro, o supliquemosle, abrazando sus rodillas, para ver si se apiada de nosotros. Esto dijo. Turbósele al anciano la razón, sintió un gran terror, se le erizó el pelo en los flexibles miembros y quedó estupefacto. Entonces el benéfico Hermes se llegó al viejo, tomóle por la mano y le interrogó diciendo. ¿A dónde, padre mío, diriges estos caballos y mulos durante la noche divina, mientras duermen los demás mortales? ¿No temes a los aqueos, que respiran valor, los cuales te son malévolos y enemigos y se hallan cerca de nosotros? Si alguno de ellos te viera conducir tantas riquezas en esta oscura y rápida noche, ¿qué resolución tomarías? Tú no eres joven, este que te acompaña es también anciano, y no podrías rechazar a quien os ultrajara. Pero yo no te causaré ningún daño, y además te defendería de cualquier hombre, porque te pareces a mi padre. Respondióle el anciano Príamo, semejante a un dios. Así es como dices, hijo querido. Pero alguna deidad extiende la mano sobre mí, cuando me hace salir al encuentro un caminante de tan favorable augurio como tú, que tienes cuerpo y aspecto dignos de admiración y espíritu prudente, y naciste de padres felices. Díjole a su vez el mensajero Argifontes. Sí, anciano, oportuno es cuanto acabas de decir. Pero, ea, habla y dime con sinceridad. ¿Mandas a gente extraña tantas y tan preciosas riquezas a fin de ponerlas en cobro? ¿O ya todos abandonáis, amedrentados, la sagrada Ilión, por haber muerto el varón más fuerte, tu hijo, que a ninguno de los aqueos te día en el combate? Contestóle el anciano Príamo, semejante a un dios. ¿Quién eres, hombre excelente, y cuáles los padres de que naciste, que con tanta oportunidad has mencionado la muerte de mi hijo infeliz? Replicó el mensajero Argifontes. ¿Me quieres probar, o anciano, y por eso me preguntas por el divino Héctor? Muchas veces le vieron estos ojos en la batalla donde los varones se hacen ilustres, y también cuando llegó a las naves matando argivos, a quienes hería con el agudo bronce. Nosotros le admirábamos sin movernos, porque Aquileo estaba irritado contra el átrida y no nos dejaba pelear. Pues yo soy servidor de Aquileo, con quien vine en la misma nave bien construida. Desciendo de mil midones y tengo por padre a Políctor, que es rico y anciano como tú. Soy el más joven de sus siete hijos y, como lo decidiéramos por suerte, tocóme a mí acompañar al héroe. Y ahora he venido de las naves a la llanura porque mañana los aqueos, de ojos vivos, presentarán batalla en los contornos de la ciudad. Se aburren de estar ociosos, y los reyes aquivos no pueden contener su impaciencia por entrar en combate. Respondióle el anciano Príamo, semejante a un dios. Si eres servidor de Aquileo Pélida, ea, dime la verdad. ¿Mi hijo yace aún cerca de las naves, o Aquileo lo ha desmembrado y entregado a sus perros? Contestóle el mensajero Argifontes. O anciano. Ni los perros ni las aves lo han devorado, y todavía yace junto al bajel de Aquileo, dentro de la tienda. Doce días lleva de estar tendido, y ni el cuerpo se pudre, ni lo comen los gusanos que devoran a los hombres muertos en la guerra. Cuando apunta la divinal de Eos, Aquileo lo arrastra sin piedad alrededor del túmulo de su compañero querido. Pero ni aún así lo desfigura, y tú mismo, si a él te acercaras, te admirarías de ver cuán fresco está. La sangre le ha sido lavada, no presenta mancha alguna, y cuántas heridas recibió pues fueron muchos los que le envasaron el bronce, todas se han cerrado. De tal modo los bienaventurados dioses cuidan de tu hijo aún después de muerto, porque era muy caro a su corazón. Así se expresó. Alegróse el anciano, y respondió diciendo, Oh hijo. Bueno es ofrecer a los inmortales los debidos dones. Jamás mi hijo, si no ha sido un sueño que haya existido, olvidó en el palacio a los dioses que moran en el Olimpo, y por esto se acordaron de él en el fatal trance de la muerte. Mas, ea, recibe de mis manos esta copa, para que la guardes, y guíame con el favor de los dioses hasta que llegue a la tienda del Pélida. Dijole a su vez el mensajero Argifontes. Oh anciano. Quieres tentarme porque soy más joven, pero no me persuadirás con tus ruegos a que acepte el regalo sin saberlo Aquileo. Le temo y me da mucho miedo defraudarle. No fuera que después se me siguiese algún daño. Pero te acompañaría cuidadosamente en una velera nave o a pie, aunque fuese hasta la famosa Argos. Y nadie os haría atacarte, despreciando al guía. Así habló el benéfico Hermes. Y subiendo al carro, recogió al instante el látigo y las riendas e infundió gran vigor a los córceles y muros. Cuando llegaron al foso y a las torres que protegían las naves, los centinelas comenzaban a preparar la cena, y el mensajero Argifontes los adormeció a todos. Enseguida abrió la puerta, descorriendo los cerrojos, e introdujo a Príamo y el carro que llevaba los espléndidos regalos. Llegaron, por fin, a la alta tienda que los mirmidones habían construido para el rey con troncos de abeto, echándola con frondosas cañas que cortaron en la plalera. Rodeábala una gran cerca de muchas estacas y tenía la puerta asegurada por un barra de abeto que quitaban o ponían tres saqueos juntos, y sólo Aquileo la descorría sin ayuda. Entonces el benéfico Hermes abrió la puerta e introdujo al anciano y los presentes para el Pélida, el de los pies ligeros. Y apeándose del carro, dijo a Príamo. —¡Oh anciano! Yo soy un dios inmortal, soy Hermes. Y mi padre me envió para que fuese tu guía. Me vuelvo antes de llegar a la presencia de Aquileo, pues sería indecoroso que un dios inmortal se tomara públicamente tanto interés por los mortales. Entra tú, abraza las rodillas del Pélida, y suplícale por su padre, por su madre de hermosa cabellera y por su hijo, a fin de que conmueva su corazón. Cuando esto hubo dicho, Hermes se encaminó al vasto Olimpo. Príamo saltó del carro a tierra, dejó a Ideo para que cuidase de los caballos y mulos, y fue derecho a la tienda en que moraba Aquileo, caro a Zeus. A Llore sólo sus amigos estaban sentados aparte, y el héroe Automedonte y Álcimo, vástago de Ares, le servían, pues acababa de cenar, y si bien ya no comía ni bebía, aún la mesa continuaba puesta. El gran Príamo entró sin ser visto, y acercándose a Aquileo, abrazóle las rodillas y besó aquellas manos terribles, homicidas, que habían dado muerte a tantos hijos suyos. Como quedan atónitos los que, hallándose en la casa de un rico, ven llegar a un hombre que tuvo la desgracia de matar en su patria a otro varón y ha emigrado a país extraño, de igual manera asombróse Aquileo de ver a Príamo, semejante a un dios, y los demás se sorprendieron también y se miraron unos a otros. Y Príamo suplicó a Aquileo, dirigiéndole estas palabras. Acuérdate de tu padre, o Aquileo, semejante a los dioses, que tiene la misma edad que yo ya ha llegado a los funestos umbrales de la vejez. Quizás los vecinos circunstantes le oprimen y no hay quien le salve del infortunio y la ruina. Pero al menos aquel, sabiendo que tú vives, se alegra en su corazón y espera de día en día que ha de ver a su hijo, llegado de Troya. Mas yo, desdichadísimo, después que engendré hijos valientes en la espaciosa Ailion, puedo decir que de ellos ninguno me queda. 50 tenía cuando vinieron los aqueos. 19 eran de una misma madre. A los restantes, diferentes mujeres los dieron a luz en el palacio. A los más el furibundo Ares les quebró las rodillas. Y el que era único para mí y defendía la ciudad y a sus habitantes, a este tú lo mataste poco a mientras combatía por la patria, a Héctor. Por quien vengo ahora a las naves de los aqueos, con un cuantioso rescate, a fin de redimir su cadáver. Respeta a los dioses, Aquileo y apiádate de mí, acordándote de tu padre. Yo soy aún más digno de compasión que él, puesto que me atrevía a lo que ningún otro mortal de la tierra. A llevar a mis labios la mano del hombre matador de mis hijos. Así habló. A Aquileo le vino deseo de llorar por su padre. Y cogiendo la mano de Príamo, apartóle suavemente. Los dos lloraban afligidos por los recuerdos. Príamo acordándose de Héctor, matador de hombres, derramaba copiosas lágrimas postrado a los pies de Aquileo. Este las vertía, unas veces por su padre y otras por Patroclo. Y los gemidos de ambos resonaban en la tienda. Mas así que el divino Aquileo estuvo saciado de llanto y el deseo de sollozar cesó en su corazón, alzose de la silla, tomó por la mano al viejo para que se levantara, y mirando compasivo la cabeza y la barba encanecidas, díjole estas aladas palabras. A infeliz. Muchos son los infortunios que tu ánimo ha soportado. ¿Cómo te atreviste a venir sol o a las naves de los aqueos y presentarte al hombre que te mató tantos y tan valientes hijos? De hierro tienes el corazón. Mas, Ea, toma asiento en esta silla. Y aunque los dos estamos afligidos, dejemos reposar en el alma las penas, pues el triste llanto para nada aprovecha. Los dioses condenaron a los míseros mortales a vivir en la tristeza, y sólo ellos están descuitados. En los umbrales del palacio de Zeus hay dos toneles de dones que el dios reparte. En el uno están los azares y en el otro las suertes. Aquel a quien Zeus, que se complace en lanzar rayos, se los da mezclados, unas veces topa con la desdicha y otras con la buena aventura. Pero el que tan sólo recibe azares, vive con afrenta, una gran hambre le persigue sobre la divina tierra, y va de un lado para otro sin ser honrado ni por los dioses ni por los hombres. Así las deidades hicieron a Peleo grandes mercedes desde su nacimiento. Aventajaba a los demás hombres en felicidad y riqueza, reinaba sobre los mirmidones, y siendo mortal, tuvo por mujer a una diosa. Pero también le impusieron un mal. Que no tuviese hijos que reinaran luego en el palacio. Tan sólo uno engendró, a mí, cuya vida ha de ser breve, y no le cuido en su jejez, porque permanezco en Troya, lejos de la patria, para contristarte a ti y a tus hijos. Y dicen que también tú, oh anciano, fuiste dichoso en otro tiempo. Y que en el espacio que comprendes vos, donde reinó Macar, y más arriba la frigía hasta el el espontó inmenso, descollabas entre todos por tu riqueza y por tu prole. Más, desde que los dioses celestiales te trajeron esta plaga, sucédense alrededor de la ciudad las batallas y las matanzas de hombres. Sufre lo resignado y no dejes que se apodere de tu corazón un pesar continuo, pues nada conseguirás afligiéndote por tu hijo, ni lograrás que se levante. Y quizás tengas que padecer una nueva desgracia. Respondió el anciano Príamo, semejante a un dios. No me hagas sentar en esta silla, alumno de Zeus, mientras Héctor yace insepulto en la tienda. Entrégamelo para que lo contemple con mis ojos, y recibe el cuantioso rescate que te traemos. Ojalá puedas disfrutar de él y volver a tu patria, ya que ahora me has dejado vivir y ver la luz del sol. Mirándole con torba faz, le dijo Aquileo, el de los pies ligeros. No me irrites más, oh anciano. Dispuesto estoy a entregarte el cadáver de Héctor, pues para ello Zeus envió como mensajera la madre que me parió, la hija del anciano del mar. Comprendo también, y no se me oculta, que un dios te trajo a las veleras naves de los aqueos. Porque ningún mortal, aunque estuviese en la flor de la juventud, se atrevería a venir al ejército, ni entraría sin ser visto por los centimelas, ni quitaría con facilidad la barra que asegura la puerta. Abstente, pues, de exacerbar los dolores de mi corazón. No sea que deje de respetarte, oh anciano, a pesar de que te hallas en mi tienda y eres un suplicante, y viole las órdenes de Zeus. Tales fueron sus palabras. El anciano sintió temor y obedeció el mandato. El pélida, saltando como un león, salió de la tienda. Y no se fue solo, pues le siguieron el héroe Automedonte y Álcimo, que eran los compañeros a quienes más apreciaba después del difunto patroclo. Enseguida desengancharon los caballos y los mulos, introdujeron al heraldo del anciano, haciéndole sentar en una silla, y quitaron del lustroso carro los cuantiosos presentes destinados al rescate de Héctor. Tan solo dejaron dos palios y una túnica bien tejida, para envolver el cadáver antes que Príamo se lo llevase al palacio. Aquileo llamó entonces a los esclavos y les mandó que lavaran y ungieran el cuerpo de Héctor, trasladándolo a otra parte para que Príamo no le advirtiese. No fuera que afligiéndose al ver a su hijo, no pudiese reprimir la cólera en su pecho e irritase el corazón de Aquileo, y éste le matara, quebrantando las órdenes de Zeus. Lavado ya y ungido con aceite, las esclavas lo cubrieron con la túnica y el hermoso palio. Después el mismo Aquileo lo levantó y colocó en un lecho, y por fin los compañeros lo subieron al lustroso carro. Y el héroe suspiró y dijo, nombrando a su amigo. «No te enojes conmigo, oh Patroclo, si en el Ares te enteras de que he entregado el cadáver del divino Héctor al padre de este héroe. Pues me ha traído un rescate digno, y consagraré a tus manas la parte que te es debida». Habló así el divino Aquileo y volvió a la tienda. Sentose en la silla labrada que antes ocupara, de espaldas a la pared, frente a Príamo, y hablóle en estos términos. «Tu hijo, oh anciano, rescatado está, como pedías. Yace en un lecho, y cuando asome el día podrás verlo y llevártelo. Ahora pensemos en cenar. Pues hasta Niove, la de hermosas trenzas, se acordó de tonar alimento cuando en el palacio murieron sus doce bastados. Seis hijas y seis hijos florecientes. A estos Apolo, airado contra Niove, los mató disparando el arco de plata. Aquellas dio a les muerte a Temis, que se complace en tirar flechas, porque la madre osaba compararse con Leto, la de hermosas mejillas, y decía que ésta sólo había dado a luz dos hijos, y ella había parido muchos. Y los de la diosa, no siendo más que dos, acabaron con todos los de Niove. Nueve días permanecieron tendidos en su sangre, y no hubo quien los enterrara, porque el cronión había convertido a los hombres en piedras. Pero al llegar el décimo, los celestiales dioses los sepultaron. Y Niove, cuando se hubo cansado de llorar, pensó en el alimento. Hállase actualmente en las rocas de los montes y yermos de Sipilo, donde, según dicen, están las grutas de las ninfas que bailan junto a la Kelow. Y aunque convertida en piedra, devora aún los dolores que las deidades le causaron. Mas, ea, cuidemos también nosotros de comer, y más tarde, cuando hayas transportado el hijo a Irión, podrás hacer llanto sobre el mismo. Y será por ti muy llorado. Dijo el veloz Aquileo, y levantándose, degolló una cándida oveja. Sus compañeros la desollaron y prepararon, la descuartizaron con arte. Y cogiendo con pinchos los pedazos, los asaron cuidadosamente y los retiraron del fuego. Automedonte repartió pan en hermosas canastillas y Aquileo distribuyó la carne. Ellos alargaron la diestra a los manjares que tenían delante. Y cuando hubieron satisfecho el deseo de comer y de beber, Príamo d'Arganida admiró la estatura y el aspecto de Aquileo, pues el héroe parecía un dios. Y a su vez, Aquileo admiró a Príamo d'Arganida, contemplando su noble rostro y escuchando sus palabras. Y cuando se hubieron deleitado, mirándose el uno al otro, el anciano Príamo, semejante a un dios, dijo el primero. Permite, oh alumno de Zeus, que me acueste y disfrute del dulce sueño. Mis ojos no se han cerrado desde que mi hijo murió a tus manos. Pues continuamente gimo y devoro pesares y números, revolcándome por el estiércol en el recinto del patio. Ahora he probado la comida y rociado con el negro vino la garganta, lo que desde entonces no había hecho. Dijo. Aquileo mandó a sus compañeros y a las esclavas que pusieran camas debajo del pórtico, las proveyesen de hermosos cobertores de púrpura, extendiesen tapetes encima de ellos y dejasen afelpadas túnicas para abrigarse. Las esclavas salieron de la tienda llevando sendas hachas encendidas. Y aderezaron diligentemente dos lechos. Y Aquileo, el de los pies ligeros, dijo en tono burlón a Príamo. Acuéstate fuera de la tienda, anciano querido. No sea que alguno de los caudillos a que os venga, como suelen, a consultarme sobre sus proyectos. Si alguno de ellos te viera durante la veloz y obscura noche, podría decirlo a Agamemnon, pastor de pueblos, y quizás se diferiría la entrega del cadáver. Mas, ea, habla y dime con sinceridad cuántos días quieres para hacer honras al divino Héctor. Y durante este tiempo permaneceré quieto y contendré al ejército. Respondióle el anciano Príamo, semejante a un dios. Si quieres que yo pueda celebrar los funerales del divino Héctor, obrando como voy a decirte, o Aquileo, me dejarías complacido. Ya sabes que vivimos encerrados en la ciudad. La leña hay que traerla de lejos, del monte. Y los troyanos tienen mucho miedo. Durante nueve días le lloraremos en el palacio, en el décimo le sepultaremos y el pueblo celebrará el banquete fúnebre, en el undécimo erigiremos un túmulo sobre el cadáver y en el duodécimo volveremos a pelear, si necesario fuere. Contestóle el divino Aquileo el de los pies ligeros. Se hará como dispones, anciano Príamo, y suspenderé el combate durante el tiempo que me pides. Dichas estas palabras, estrechó la diestra del anciano para que no abrigara en su alma temor alguno. El heraldo y Príamo, prudentes andos, se acostaron en el vestíbulo. Aquileo durmió en el interior de la tienda sólidamente construida, y a su lado descanso briseída, la de hermosas mejillas. Las demás deidades y los hombres que combaten en carros durmieron toda la noche, vencidos del dulce sueño. Pero éste no se apoderó del benéfico Hermes, que meditaba cómo sacaría del recinto de las naves a Príamo sin que lo advirtiesen los sagrados guardianes de las puertas. Y poniéndose encima de la cabeza del rey, así le dijo. Oh anciano. No te preocupa el peligro cuando así duermes en medio de los enemigos, después que Aquileo te ha respetado. Acabas de rescatar a tu hijo, dando muchos presentes. Pero los otros hijos que dejaste en Troya tendrían que ofrecer tres veces más para redimirte vivo, si llegasen a descubrirte Agamemnon Atrida y los aqueos todos. Así habló. El anciano sintió temor, y despertó al heraldo. Hermes unció los caballos y los mulos y acto continuo los guió a través del ejército sin que nadie se percatara. Mas, al llegar al vado del voraginoso Janto, río de hermosa corriente que el inmortal Zeus engendró, Hermes se fue al vasto Olimpo. Veos de azafranado velo se esparcía por toda la tierra cuando ellos, gimiendo y lamentándose, guiaban los córceles hacia la ciudad, y les seguían los mulos con el cadáver. Ningún hombre ni mujer de hermosa cintura los vio llegar antes que Casandra, semejante a la dorada Afrodita. Pues, subiendo a Pérgamo, distinguió el carro con su padre y el heraldo, pregonero de la ciudad, y vio detrás a Héctor, tendido en un lecho que los mulos conducían. Enseguida prorumpió en sollozos, y fue clamando por toda la población. Venid a ver a Héctor, troyanos y troyanas, si otras veces os alegrasteis de que volviese vivo del combate. Porque era el regocijo de la ciudad y de todo el pueblo. Tal dijo, y ningún hombre ni mujer se quedó dentro de los muros. Todos sintieron intolerable dolor y fueron a encontrar cerca de las puertas al que les traía el cadáver. La esposa querida y la veneranda madre, echándose las primeras sobre el carro de hermosas ruedas y tomando en sus manos la cabeza de Héctor, se arrancaban los cabellos. Y la turba las rodeaba llorando. Y hubieran permanecido delante de las puertas todo el día, hasta la puesta del sol, derramando lágrimas por Héctor, si el anciano no les hubiese dicho desde el carro. Haceos a un lado y dejad que pase con las mulas. Y una vez lo haya conducido al palacio, os saciaréis de llanto. Así habló. Y ellos, apartándose, dejaron que pasara el carro. Dentro ya del magnífico palacio, pusieron el cadáver en un torneado lecho e hicieron sentar a su alrededor cantores que entonaran el treno. Estos cantaban con voz lastímera, y las mujeres respondían con gemidos. Y en medio de ellas Andrómaca, la de Níbeos Brazos, que sostenía con las manos la cabeza de Héctor, matador de hombres, dio comienzo a las lamentaciones, exclamando. Esposo mío. Saliste de la vida cuando aún eras joven, y me dejas viuda en el palacio. Elijo que nosotros, infelices. Hemos engendrado, es todavía infante y no creo que llegue a la juventud, antes será la ciudad arruinada desde su cumbre. Porque has muerto tú, que era su defensor, el que la salvaba, el que protegía a las venerables matronas y a los tiernos infantes. Pronto se las llevarán en las cóncavas naves y a mí con ellas. Y tú, hijo mío, o me seguirás y tendrás que ocuparte en viles oficios, trabajando en provecho de un amo cruel. O alguna que o te cogerá de la mano y te arrojará de lo alto de una torre, muerte horrenda. Irritado porque Héctor le matara el hermano, el padre o el hijo. Pues muchos aqueos mordieron la vasta tierra a manos de Héctor. No era blando tu padre en la funesta batalla, y por esto le lloran todos en la ciudad. O Héctor. Has causado a tus padres llanto y dolor indecibles, pero a mí me aguardan las penas más graves. Ni siquiera pudiste, antes de morir, tenderme los brazos desde el lecho, ni hacerme saludables advertencias, que hubiera recordado siempre, de noche y de día, con lágrimas en los ojos. Esto dijo llorando, y las mujeres gimieron. Y entre ellas, Hecabé empezó a su vez el funeral lamento. Héctor, el hijo más amado de mi corazón. No puede dudarse de que en vida fueras caro a los dioses, pues no se olvidaron de ti en el trance fatal de tu muerte. Aquileo, el de los pies ligeros, a los demás hijos míos que logró coger, vendiólos al otro lado del mar estéril, en samos, imbros solemnos, de escarpada costa. A ti, después de arrancarte el alma con el bronce de larga punta, te arrastraba muchas veces en torno del sepulcro de su compañero Patroclo, a quien mataste, mas no por esto resucitó a su amigo. Y ahora y haces en el palacio tan fresco como si acabarás de morir y semejante al que Apolo, el del argente o arco, mata con sus suaves flechas. Así habló, derramando lágrimas, y excitó en todos vehemente llanto. Y Helena fue la tercera en dar principio al funeral lamento. Héctor, el cuñado más querido de mi corazón. Mi marido, el deiforme Alejandro, me trajo a Troya, ojalá me hubiera muerto antes. Y en los veinte años que van transcurridos desde que vine y abandoné la patria, jamás he oído de tu boca una palabra ofensiva o grosera. Y si en el palacio me increpaba alguno de los cuñados, de las cuñadas o de las esposas de aquellos, o la suegra pues el suegro fue siempre cariñoso como un padre, contenía su enojo, aquietándolos con tu afabilidad y tus suaves palabras. Con el corazón afligido, lloro a la vez por ti y por mí, desgraciada. Que ya no habrá en la vasta Troya quien me sea benévolo ni amigo, pues todos me detestan. Así dijo llorando, y la inmensa muchedumbre prorumpió en gemidos. Y el anciano Príamo dijo al pueblo. Ahora, troyanos, traed leña a la ciudad y no temáis ninguna emboscada por parte de los argivos. Pues Aquileo, al despedirme en las negras naves, me prometió no causarnos daño hasta que llegue la duodécima aurora. De este modo les habló. Pronto la gente del pueblo, unciendo a los carros bueyes y mulos, se reunió fuera de la ciudad. Por espacio de nueve días acarrearon abundante leña, y cuando por décima vez apuntó Eos, que trae la luz a los mortales, sacaron, con los ojos preñados de lágrimas, el cadáver del audaz Héctor, lo pusieron en lo alto de la pira, y le prendieron fuego. Mas, así que se descubrió la hija de la mañana, Eos de rosados dedos, congregose el pueblo en torno de la pira del ilustre Héctor. Y cuando todos se hubieron reunido, apagaron con negro vino la parte de la pira a que la llama había alcanzado. Y seguidamente los hermanos y los amigos, gimiendo y corriéndoles las lágrimas por las mejillas, recogieron los blancos huesos y los colocaron en una urna de oro, envueltos en fino velo de púrpura. Depositaron la urna en el hoyo, que cubrieron con muchas y grandes piedras, amontonaron la tierra y erigieron el túmulo. Habían puesto centinelas por todos lados, para vigilar si los aqueos, de hermosas grebas, los atacaban. Levantado el túmulo, volvieronse. Y reunidos después en el palacio del rey Príamo, alumno de Zeus, celebraron el espléndido banquete fúnebre. Así celebraron las honras de Héctor, tomador de caballos. Fin.